¡Hola! ¡Supervivientes! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Stay of Decay 2, que me han entrado muchas ganas de volver a jugar, ya sabéis que tengo una lista de reproducción, de hecho os la dejaré al final del vídeo, para que veáis los diferentes mapas que me he pasado, que ahora le echaremos un repasito. Pero bueno, tengo muchas ganas de volver a jugar, más que nada porque en el E3, entre comillas, ya sabéis en la conferencia de Microsoft pasada, pues se enseñó el Stay of Decay 3, que es un juego que siempre estoy buscando información de los que más me interesaba, lo vi hace ya muchos años, no sé si fue en 2018 o por ahí, un trailer en el E3, que por aquel entonces sí existía, y muy guapo pero era todo CGI, creo que era una chica en la nieve, por así decirlo, y que los animales eran zombies también, pero no, ahora se ha visto el trailer del Stay of Decay 3 y pinta increíble, sobre todo gráficamente, las expresiones faciales también, se han mejorado un montón, el sistema al final se ha visto gameplay, que era lo importante, porque es un juego que llevaba mucho tiempo en desarrollo, y decía ya, bueno, ¿qué pasa con este juego? ¿qué está ocurriendo? De hecho, de hecho, lo bueno, ojo, esto no lo he visto, junio 2024, bueno, han sacado esto, vale, fijaos, de hecho podéis escanear el QR y fíjate cómo se ve, y esto es gameplay, esto es gameplay, y a lo mejor esta parte está un poquito más cinemática, vale, pero está muy cerca del gameplay, lo cual es una locura, aún así yo creo que el gameplay bajará de calidad, ¿eh? Yo creo, pero yo lo que quería ver era, uy, ya no está, me metí el otro día cuando lo instalé, y tenía las actualizaciones del abril de 2024, o sea, y estuve leyendo las actualizaciones, y bueno, lo he dicho, es un juego que lo van actualizando todo el rato, lo cual pues, mola bastante. Vamos a hacer una campaña, vamos con una nueva comunidad, por supuesto, vamos a emitir el tutorial, y vamos a jugar en una configuración, yo creo que, personalizada, vale, vamos a ponernos la dificultad del mapa en terror, el tema este en pesadilla, para que sea, para que se mueran los coleguitas, y no sea tan fácil, y dificultad de la comunidad lo voy a dejar en normal, vale, así que vamos a ello. Yo creo que va a estar guay, y aquí tenemos los mapas, como digo, me he pasado ya unos tres mapas, estarán en esta lista de reproducción, empezando por Providence Ridge, el cual es un mapa súper bonito, súper bonito, me gustó un montón, y de hecho creo que es mi mapa favorito, por así decirlo, muy muy bonito, la verdad. Me lo pasé este en terror con Comerciante, luego Cascade Hills, que me lo pasé en pesadilla, como veis, fui aumentando la dificultad, todo en pesadilla con Alguacil. Luego, pasamos a Trumbull Valley, que por cierto, este es el mapa del primer juego, pero que modificaron un poco, y que además, ese primer juego lo subí yo hace ocho años, locura, ¿no? Y este, pues me lo pasé en letal como jefe militar. ¿Por qué estoy diciendo eso de Comerciante, Jefe Militar, Alguacil, y todo el rollo? Ahora lo veréis. Miguel Valley y Drunker County, yo creo que este me lo pasé como constructor hace ya muchos años, pero no me acuerdo obviamente de nada, y este tampoco me acuerdo de nada, aunque creo que este también lo jugué en directo o algo así, pero bueno, vamos a irnos aquí para así seguir el orden, y vamos a ver qué tal. De hecho, me interesaría ir al campamento que lengua, ¿por qué? Porque tiene pinta de molar bastante, me suena al menos. Así que venga, seleccionamos el mapa, y tengo ganas, tengo ganas de reventar el juego. Voy a ir un poquito, o voy a intentar ir un poco a saco, ya que me acuerdo, ¿no? Tus comunidades pasadas quieren ayudar, pues mira, a esto iba, al legado. Al pasarte un mapa, o sea, el juego, ¿no? Un mapa con algún tipo de legado, ya sea constructor, comerciante, Alguacil, o jefe militar, una vez pasado, luego cuando juegas otro mapa, puedes recibir hasta dos ayudas. Por ejemplo, yo que sé, constructor, y ya tienes electricidad y agua, eso está OP, o sea, es una locura. O comerciante, o jefe militar, es que es una locura, ¿sabes? No vamos a jugar con ninguna de estas, vamos a continuar. Y aquí está para agregar superviviente, vamos a ello. Ojo, espérate, esto no es, no quiero reclutar. Esto, por cierto, que está... Donte, Lau, esta chica, la conductora. Ah, no, no, no es conductora, es mecánica de autos, pero me sonaba. Este tío, munición, esta también me suena. Esta también me suena. Tío, 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 tío. Esto son recuerdos desbloqueados. Sí, 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 sí. Necesitamos un mecánico, por cierto. Pero bueno, vamos a... Esto no lo quiero, ¿vale? Vamos a crear diferentes supervivientes que van aleatorios, ¿vale? Luis, Will y Roth. Bien, ¿qué es lo que yo quiero aquí? Vale, tengo solamente dos oportunidades con cada personaje de cambiarlo, ¿vale? Así que, venga. Roth, por ejemplo, no me interesa. Medicina, ya más interesante, Catherine. Will tiene química, me interesa constructor, ¿vale? Porque me quiero ir para misiones de constructor. Tiene servicios públicos, puede estar bien, tiene química. Personalmente, estoy buscando química, puede ser interesante. Pero estoy buscando... Estoy buscando otras cosas. Y medicina, no sé si será interesante también. No sé si dejará a Will. Esta que tiene, tiene una mochila de 7. Y tiene enfermera, problemas digestivos. Se caga. Me encantaría cambiar mi dieta, pero no tengo esa opción. Es como un lanzallamas horrible. No, 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 no. Esta la cambio. Y sería la segunda, el segundo cambio. Con lo cual, ya no puedo calamar. Pues nos quedamos con calamar. No puedo cambiar, ¿vale? Son dos cambios por personaje. Es la regla que yo me he puesto. Luego tenemos a Will. ¿Vale? Una mochila de 6. Él nota menos 40% de severidad de la fatiga. Y más 45% de resistencia máxima. Este tío me parece bastante interesante. Y además es constructor. Mientras tanto, tenemos a Luis. Reparador entusiasta de cigarro. Menos 10 de resistencia máxima. Tiene una mochila de 7. Y servicios públicos. ¿Qué? Mejora letrines, extraciones de agua y tal. No me interesa Luis. Fuera, Eschiel. Eschiel tiene un nombre muy chungo, ¿eh? Ley. ¿Qué es esto de ley, loco? Ah, más influencia obtenida y conocimiento sobre influencia. Me da igual. Este tío, menos 30. Esta habilidad de fatiga. No está mal, pero me la voy a jugar con... Bueno, Grant. Este es el que nos quedamos. Vale. Pues necesitamos encontrar algún mecánico. Porque quiero ir muy a saco y me parece que era importante. Se encerró en una granja, habla tres idiomas por la cara. Podrá hablar el idioma de los zombies. Ya veremos. Una mochila grande, pero que pesa un montón. Y bueno, tiene jardinería. Que eso está bastante bien. Así que nos mantenemos con estos colegas. Grant, Will y Calamar. Estos van a ser los supervivientes que voy... Bueno, que puedo elegir. Me la podría elegir... O sea, me la podría jugar con Will. A ver si me saliera un coleguita. Pero... Uf, no sé. Es que este tío... Es que este tío, el Will... Ojo, ¿eh? Menos 40% de seguridad a la fatiga. Y resistencia máxima más 45. Es que este tío puede ser muy bueno para usarlo todo el rato. Además es químico. Sí, sí, me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar. Podría jugármela y elegir a otro. Y luego elegir a otro. Pero... A lo mejor no me sale mecánico, ¿sabes? Creo que era mecánico. Pero bueno. Vamos a ver el... La cinemática. Que ya os digo yo que es bastante cutre. Sobre todo las expresiones faciales. Creo que ni siquiera parpadearon. No me. La última vez casi me chocé a la muerte en un blotero. Tengo una mejor idea. Como veis es muy sin vida, ¿no? Muy, muy cutre. Pero bueno, no es lo importante. Lo importante y ahora os hablaré de los zombies. Ay, qué ganas, qué ganas, qué ganas. Me apetece. Vamos a farmear bastante en el principio. O sea, vamos a intentar buscar suministros. Porque claro, al principio obviamente no tenemos nada. Tenemos que ir con una base. Podría hacer la misión del comienzo e instalarlo e instalar una base. Puede ser. Este tío era... ¿Este quién es? Este es Will. Vale. A ver. La N Grand. Ok. Bueno, vamos con Will de momento. Aunque me interesaría. Así a priori. Llevarme la mochila. Porque fíjate ahora todos los espacios que tengo, ¿no? A ver, te voy a dar esta mochila y te la quedas. ¿Y a quién tenemos? ¿No teníamos a tres personajes? Ah, que está ahí. Espérate. Pues vamos a empezar huyendo, creo, ¿eh? O huyendo o operándolos. Vente para acá. Y además... Bueno, ya empezamos. Vamos a cargarlos a este. Vale, somos muchos. Y cargo a este otro. Y me voy a cargar a este un poquito. Vale, fuera. Y... ¿Os lo cargáis vosotros? Sí, ¿no? Bien, bien, bien el equipo. Bien el equipo. Os he visto bien. Vale, pues vámonos. Este tío... ¿Este puede ser el que tenía tanta resistencia? Puede ser, ¿no? Por cierto, ¿qué mochilas tenemos? Porque si tuviéramos... Ah, tiene medicina. Vale, digo... Es que si tenemos una... Una mochila de... De gasolina. Vale, vamos a pasar... Quería ir yo a esa... A ese sitio. Pero, ojo. No me lo creo. Vale, hay tipos de zombies diferentes. Están los zombies normales. Que están ahí. Luego está ese tío. Que no me acuerdo cómo se llama. Salvaje. Se llama salvaje. Y es como... Muchas veces le llamo yo a hombre lobo. Y es muy rápido. Muy veloz. Ataca muy rápido. Y... Y bueno, pues... Hace mucha, mucha pupa. Vale, deberíamos investigar esta... Ojo, gasolina. Ojalá. Vale, si busco rápido... No, no hay gasolina. Si busco muy rápido... Porque puedo buscar así, normal. ¿Vale? O puedo buscar rápido. Si busco rápido... Eh... Se puede liar. ¿Por qué? Porque puedo hacer ruido. Si busco normal, no hago ruido. Vale, aquí tenemos una... Una... Este garaje. Aquí hay un tío. Pero no tío. Habrá zombies. Bueno. A ver. Ojalá que haya... Por favor, dime qué hay. Vale, compañera. Calamar. Se llama calamar. Se llama calamar. Vale. Se llama calamar. La IA del juego es muy fuerte. Muy inútil. Esos recuerdos de mis compañeros, me refiero. Al menos eso es lo que recuerdo. No me dan gasolina, tío. Qué lástima. Bueno, no pasa nada. Eh... Me voy a llevar esto y te voy a dar esto. Ojo, tiene mucho derribo esto de aquí, eh. Tiene mucho derribo, pero obviamente no tiene tanta letalidad. Eh... Te voy a dar esto, te voy a dar esto. Te voy a dar las bombonas estas. Y así sigo yo. Eh... Buscando cosas, ¿no? A ver, voy a pasar de la casa a esta, diría, ¿no? Mira, ya hemos mejorado el cardio simplemente por correr. Fijaos también el arte del juego, ¿vale? Está todo plagado de cosillas. Mira, aquí algún zombie intentando salir. No sé qué, no sé cuánto. Eh... Los colegas que van locos. Vale, de momento hay que ir para... Mira, ahí está la casa. Esa es. Y por aquí habrá más cosas, pero bueno, de momento... Eh... Lo que a mí me interesa a lo mejor son materiales, ¿no? Aquí no hay nada. Dime que hay gasolina, por favor. Dime que hay gasolina por ahí. Vale, nada por aquí. Vale, y aquí va a haber una mochila de gasolina, ¿no? Vale, pues de momento en la mochila no vamos a poder ir a por ella, ¿no? Así que vámonos. Y vámonos. Aquí hay cosas, sí. Aquí hay cositas. Venga, pues buscamos todo lo que haya. Patatas fritas o lo que sea. Hay artículos para comerciar. De hecho, aquí no se gana experiencia como tal o dinero. Sino que se va ganando influencia. Esa sería la base de la moneda de cambio. Igual debería haber registrado un poco más la casa. ¿Veis eso? No utilicen nada. No utilicen nada. ¿Hay alguien por aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde estáis, bichejos? Esta es la base con la que nos vamos a quedar. Pero por supuesto, hay como que medio limpiarla, ¿no? De los zombies que haya por aquí. Aquí hay una. Perfecto. Y por abajo creo que hay otro, ¿no? Vamos para la campeona. Vale, ya estaría. Ok, pues esto ya está limpio. Y reclamamos base. Perfecto. Confirmamos, confirmamos. Como veis, una persona de tres. Y tiene todo esto. Dos estacionamientos. Basura despejable. No sé qué. Espacio total es diez. Venga, reclamamos. Y nos vamos. Como digo, esto es un juego de supervivencia. Y de gestión. Bueno, muy poca gestión realmente. Pero eso. A ver, vamos a ver. Tenemos a Gran, Gran, Granel. Gran, Granel. Luego tenemos al Willem. Este es el potente, ¿no? Este tío es el potente que es el químico. Y luego tenemos a esta. Vale, pues vamos a ir ganando experiencia. Por cierto, en la base. Esto habrá que despejarlos. Son 50 segundos. Vamos a crear por aquí un desto médico, quizás. Sí. Aquí que tenemos. Un dormitorio. Esto hay que repararlo. Pero no tengo todavía gente suficiente. Esto se podría mejorar. Bueno, ya mejoraremos cosas. Vale, necesito compañeros. ¿Dónde estáis? Gran. Dame esto. Y con Gran voy a pasar realmente. Me voy a llevar a la otra chiquilla, yo creo. La chiquilla era enfermera, ¿no? Sí, aquí está Calamar. Calamar, me cae bien. Lo que pasa es que también tiene una mochila de mierda. Tiene una mochila bastante lamentable. Vamos a reclutarla. Como seguidora. Hay que encontrar mochilillas, ¿eh? Hay que encontrar mochilillas. Pero bueno. De momento voy a dejar toda la basura por aquí. Al menos de momento. Y vamos a llevarnos. A esta chica solo me puede acompañar un personaje. Es la desgracia. Este juego cooperativo está muy guay. Aunque no lo he podido probar porque no tengo amigos. Pero, pero lo dicho, está guapo, está guapo. Vale. Vamos a abrir por aquí. Y vamos a aprovechar la luz del día. Y a ver también qué más hay. De momento, aquí hay una mochila, que lo sé. Ahora voy a por ella. Mierda. Está guapo. Bueno. No. Uy, 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 uy. Tenemos que esquivar. A tu casa. Madre mía. Sí que es letal el arma esta que tengo. Ni tan mal. Vale. Por aquí hay algo. Sí, por aquí hay cositas. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de cosas. Vale. Y aquí qué más tenemos. Hombre. Sería interesante pillar. Hola. Sería interesante pillar lo que vendría siendo. Buena compañera. Buena. Gasolina. Pero no hay gasolina por aquí. Ojo. Granada de 40 milímetros. Pues de momento, poco vamos a hacer. La verdad. Vale. Aquí había otra cosa. Mira, allí hay más cosillas también. Tendríamos que encontrar lo que vendría siendo. A ver si viene la chiquilla. Chiquilla. Chiquilla, calamar. Te voy a dar esto. ¿Se lo he dado? No se lo he dado. Lo hago en todo. Ahora sí. Me voy a llevar esto. Importante. Y qué más. Qué más, qué más. Vale. A medida que hacemos cosas, gastamos energía y todo el rollo. A medida que va pasando también el tiempo. Pues obviamente también gastamos. ¿Cómo decirlo? Bueno, nos cansamos, ¿no? Nos entra sueño y todo el rollo. Así que importamos. Voy a dejar estas cositas por aquí. Voy a dejar también esto otro por acá. De momento. Es que estas mochilas no se pueden almacenar. Entonces es el problema. Vale. ¿Qué tenemos? Esto es un hinchado. Vale. Os voy a explicar que hay diferentes tipos de zombies. De hecho, aquí vemos los tres, ¿no? Están los hinchados. Que son unos gordos. Los domingueros. Le llamo yo. Los cuales. Deberíamos ir a la torre celular, yo creo. Los cuales, pues. Prácticamente te revientan. ¿Vale? O sea. Van a por ti y se tiran. Y explotan. Y, bueno. Echan un gas tóxico. ¿Vale? Que te va matando. Y quitando vida. Este es un salvaje. Que, bueno. Lo hemos visto al principio. El cual es muy rápido. Muy veloz. Y. Y. Y te revienta. Vale. Este es un aullador. Este es el típico del. Del. ¿Cómo se llama? La serie esta. De Breaking Bad. Vale. He puesto eso por ahí. ¿Puedo saltar por aquí? Sí. Mira. Ahí vemos el aullador. Que es el típico de Breaking Bad. Super inspirado en él. Y, claro. ¿Qué pasa? Que si te ve. O te escucha. Pues empieza a aullar. A gritar. Lo cual, pues. Es una liada. Porque. Los zombies. Lo escuchan. Desde. Muy lejos. Así que. Es un gran problema. Quiero ir a la torre celular esta. Porque. Bueno. Pues porque. Así voy a poder ver. Lo que hay en la periferia. Un poquito más cómodo. Y así encontrar las tiendas más útiles. Por cierto. ¿Veis que? Estos son zombies normales. ¿No? Pero. Luego están. Unos. Con. Bueno. Que son rojos. Con los ojos rojos. Y están como manchados de sangre. Vale. Ese es el segundo nivel del zombie. Y lo mismo para el aullador. Lo mismo para. El hinchado. Esos. Zombies. Que son rojos. Eh. ¿Qué pasa? Ah. Mira. Una gasolinera ahí. Eso es importante. ¿Qué es lo que pasa? Que esos te dan plaga de sangre. ¿Qué significa eso? Bueno. Pues significa. Que cuando te golpean. Te están como. Contaminando. Contagiando. ¿No? Y si llega la barrita al máximo. Pues. Significa que. Te han. Contagiado al completo. Y como pase. El tiempo que marca. En pantalla. ¿Vale? Yo que sé. 10 minutos. Y pasa ese tiempo. Pues te vuelves zombie. Y se acabó. Ese personaje. Ha muerto. ¿No? Vale. Fíjate. Desde aquí. Un vagabón. No sé lo que es. Pero vale. Vale. Desde aquí también podemos encontrar. Vehículos. Y lo importante. Es. Esta zona de aquí. Para pillar gasolina. ¿No? Que es a la que yo voy a ir. A priori. Así que nada. Vamos a pillar esto. Recuerdo que al principio. Cuando salió esto. Era un. Coñazo. Pillarlo. Porque. La de esto. Era muy. Muy lenta. Vale. Tenemos aquí. Una especie de farmacia. ¿Qué más tenemos por aquí? Choza de equipo. Ojo. Pilato. CR. Miragra. Que es el vehículo que. Bueno. No te tiene gasolina. ¿No? Este es un. Un Bampa. Oh. Ese es buenísimo. Ese vehículo es muy bueno. Vale. Me falta algún sitio. Ah. Mira. Todo esto. Vale. Almacén de guardería. Vale. Esto es de planta. Choza de equipo. Vivero. Ahí puede haber cosas interesantes. Vale. Vamos a ver un momento. Mira todo lo que hemos visto. En un momenticio. Aquí. Hay. Un Bampa pasajero. Que tiene algo de. Qué lástima. No haberlo visto antes. Hubiese sido. Bastante clave. Aquí tenemos un Pilato CR. Que creo que es. Rápido. Aquí tenemos una cura. Para todas las estaciones. Para todas las estaciones. Sí. Para todas las estaciones. Aquí tenemos otro vehículo. Que es un vagabón. Que no sé qué tal está. Parece que tiene buena pinta. Y no tenemos más vehículos. Así a priori. ¿No? Pero no está mal. No está mal. Como veis. Este es el mapa. Y veis. Unas calaveras. Estos son núcleos. Tepladas. Lo que significa que. Nosotros. Podemos saquear las tiendas. ¿Vale? Todo blanco. Se puede saquear. Una vez saqueado al completo. Pues se vuelve. Negro. Bien. Pero. También podemos. Reclamarlo. Nos cuesta. Como veis. Ahí. En la parte izquierda. Abajo. Doscientos cincuenta. De estrellita. La estrellita. Es la influencia. Tengo. Cuatrocientos cuarenta y cinco. Así que. Puedo. Reclamar este sitio. Al reclamarlo. Pues me da. Esos efectos. Pero por ejemplo. El hospital. Que habíamos visto. O este sitio. Bueno. Este es igual. Pero habíamos visto. Este sitio. Por ejemplo. Si lo reclamamos. Que cuesta trescientos. Nos da por ejemplo. Recolección de medicamentos. Entre alguna otra cosilla más. Por ejemplo. Aprender medicina. Que también está bien. Ojo. Aprender medicina. A lo mejor podemos aprender. Aprender artesanía. Interesante. Vale. Podríamos aprender mecánica. A lo mejor en algún sitio. Bueno. El caso. Que nos darían esas cosas. ¿Qué pasa? Que esto. Está reclamado por núcleo de la plaga. Y de hecho. Se indica ahí. Amenazas uno. O sea. Está por este núcleo de plaga. Hasta que no me cargué este núcleo de plaga. Todo esto. No lo podré reclamar. Que obviamente. No puedo reclamar todo. Al final puedo reclamar. En la base era. Dos cosas. Solo. Hasta. A no ser que mejore el puesto avanzado. Por cierto. Esto ya podría haberse quitado. Voy a hacer esto. Ah. Voy a hacer el racionamiento. Así. Y. Fíjate. Estamos consumiendo. Tres de comida al día. Porque somos tres supervivientes. De medicina. Estamos gastando dos al día. Y la cama. Está rota. Que la vamos a arreglar. Y aquí podemos hacer. Pues. Podemos pillar agua. O podemos pillar. Lo del taller. Ya veremos. Pero bueno. Vámonos. Basta de explicación. Basta de explicación. Iremos jugando. No, no. Baja, baja. Vale. Esto está registrado completo. Perfecto. Pues vamos a irnos. Hacia allí. Vale. El aire se siente denso. Exacto. Porque estamos entrando en una zona. Que está reclamada. Por la plaga. De sangre. Fíjate los detalles. Vacas. Caballos. Y demás. Vamos a correr. Menos mal. Menos mal. Llego a tener un mazo. Y creo que no me da tiempo. A cargármelo. Como veis. Estaba llenando pulmones. Para gritar. Lo que no estaba escrito. El desgraciado. A ver. Ahora mi objetivo es. Pillar gasolina. Mierda. Le he dado a buscar rápido. Bueno. No pasa nada. Creo que. Como estamos en modo tutorial. De momento. Mira. Este. Este de aquí. Y que me. Vale. Este tío de rojo. Si nos ataca. Y nos hace. Un poquito de daño. Nos contagia. Vale. De enfermedad. Con lo cual. Bueno. Ya tengo yo suficiente gasolina. Diría. Podríamos ir al vagabón. Sí. Sería lo más. Inteligente. Cuidado con este tío. Y cuidado con. Todos esos. Que están yendo para allá. Así que. A ver. De momento. Buenos días. Uy. Al golpear. Hacemos ruido. Así que. Importante. Que no haya más zombies por aquí cerca. Porque. Si no. Si no. Chungo. Podemos ir a sigilo. Como veis. Y no nos. Ven. Giros inesperados. Eso es nuevo. Completamente. Y. Como lo puedo ver. Giros inesperados. Bueno. Hay nuevos. Pero todavía no. No se han registrado. ¿No? No sé muy bien. Cuando se registrarán. Vale. Vamos a continuar. Y había un hombre lobo. Por aquí cerca. Lo cual. Me da bastante. Respeto. La verdad. Aquí tenemos una clínica. ¿Es esto? Tiene pinta de ser la clínica. Podríamos intentar. Pillarla. Pero de momento. Voy a pasar bastante. Lo que sí que voy a necesitar. Vamos a pillar aquí agua. No tengo agua. Necesito materiales. Me falta uno. De materiales. Me cachis. Vale. Comida por día. No sé qué. Esto se puede mejorar. Me faltan muchas cosas. Y esto de momento. Esto se puede mejorar. Me faltan muchísimos materiales. Salta colega. Vale. Aquí tenemos el vehículo. Es un vehículo de dos. Tiene dos puertas. ¿No? Creo que es un vehículo de dos. Por aquí nada. Y por aquí. A ver qué tenemos. No voy a buscar rápido. Vale. Este va a tener una hojila de materiales. ¿No? A ver. Dice puede contener. Así que no es obligatorio. Pero sí. La tiene. Así que. Con eso. Está bastante bien. No me la voy a quitar. Porque. Ni lo voy a rellenar. De hecho. Podríamos. Intentamos hacer. Uh. Me voy a llevar esto. Voy a dejar esto de aquí. Voy a dejar esto de aquí. Esto también. Y voy a intentar. Hacer esto. Venga. Vamos a cargarlo primero. ¿Por qué no? Uy. Vale. Vente para cargarlo también. Obviamente. Ahora los zombies son muy tranquilitos. Son muy. Muy tranquilitos. Y. Eh. Bueno. Pues. Nos respetan. ¿No? Dentro de lo que cabe. Se les puede esquivar. Eh. Fácil. Y todo el rollo. Voy a cerrar la puerta. Porque siempre es un. Es una ayuda. Eres tonta. Eh. Y a ver. Tengo esto de desmembrar. E impacto. Vale. Ya le está pegando. Pues venga. Vamos a pegarle. Venga. Además mejor de día. Mira. Ya están entrando. Vale. Perfecto. Que se hayan caído. Uy. Vale. Vale. Buena. Necesito. Energía. Como veis. Necesito. Energía. La chica esta se me va a morir. Porque como veis. Ah. Bueno. Está aquí. Bien. 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 Vale. A ver si me lo cargo. Joder. Joder colega. Buena. Doble o nada. Joder colega. Vale. Como veis. Ya estoy bastante contagiado. Pero yo creo que no lo podemos cargar ya. Venga. Vamos. Bien. Y una vez que te los cargas. Todos los que están aquí. Uh. La la. Bueno. Y ya veis las cosas que dan. Ni tan mal. Vamos a pillar todo. Y una mochila. Que me va a venir súper bien. Vamos a hablar con la chiquilla esta. Calamar. Vente para acá. Calamar. Vente para acá. A ver. Calamar. Inventario. Ya. Ya está tocada también. Normal. Y voy a darle. Que le doy. Le voy a dar esto. Le voy a dar esto. Le voy a dar esto. Mmm. Esto también. Y. Yo que sé. Venga va. Todo. Esto. Aunque yo me podría apurar ahora. Pero bueno. Y esto también te lo doy. Vale. Perfecto. Vamos a pillar. Esto último. Que también se lo voy a dar. Para que se lo ponga. Y. Vale. Analgésicos. O lo que sea. Por aquí. Hay más cositas. Vamos a terminar de registrar esto. Ojo. LOL. Y esta casa tiene otro núcleo. Por lo tanto. No me. No me voy a poder hacer con la casa. Pero bueno. Da igual. No pasa nada. Eh. Vale. Aquí hay algo más. Esto puede contener. Bueno. Pues. Caja de químicos. Vale. Y me queda uno. Me queda uno. Pero no lo veo. Ah. Ya lo veo. Ojo. Más gasolina. O no. O materiales únicamente. Vale. Perfecto. Vale. Pues. Fijaos que en el mapa. Ahora esto. Que estaba todo. Eh. Rojo. Ahora está. Eh. Blanco. ¿No? Significa que ahora se puede pillar. Día uno. Perfecto. Mira. Esto lo puedo dejar aquí. De momento. Eso también. Voy a dejar esto por ahí. Y compañera. Infectada. Pero muy poco. Por suerte. Le voy a dar la mochila. Esta de aquí. Y que se la quite. Y fijaos que ya tiene un poquito más de espacio. Vale. Eh. Por cierto. Aprovecho. Bueno. No. Está bien como está. Porque vamos a ir a por el. Vale. Deberíamos ir. O vamos por aquí. Vamos por aquí. Hacemos esto. O vamos por aquí. Pillamos el vehículo. Y hacemos. Esto de acá. Y luego esto de aquí. Sí. Yo creo que podríamos hacer eso. ¿No? Vamos a ir para allá. Vale. Eh. ¿Vienes compañera? O te tengo que pegar una paliza. Vale. Perfecto. ¿Tenemos luz? Tenemos luz. Buenos focos. ¿Sí? Buenos faros. Buenos faros. Vale. Pues vámonos. Eh. Vale. No sé si voy a tener combustible suficiente. Espero que sí. La verdad. Uyuyuy. Igual me la has jugado. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Un almacén. Interesante. Ese era el de aprender artesanía. Esto me lo paso. ¿Qué tenemos acá? Oh. 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 Armas. Armitas. Ya tengo armitas. Coño. Me ha asustado. Ven para acá. Vale. Ya tengo armitas. Pero obviamente este sitio puede estar mucho mejor. Vamos a pillar todo. Vamos a pillar. Uh. 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 Ni tan mal si hago. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. 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 Voy a ponerme esto. Voy a ponerme esto. Nada. Nada. Eh. Muy bien. Es importante. Bueno. También está guay esto. Eh. Vale. Te tengo que dar cositas. Compañera. Y de hecho tú tienes bastante basura. Eh. Te voy a dar. Te voy a dar los virotes. Por ejemplo. Te voy a dar todas las saetas. Esto no. Esto tampoco. Esto de aquí tampoco. Porque creo que es importante. Ahora. Ahora lo veo. Ahora lo veo. Esto para mí. Y a ver qué más tenemos. Aquí. Vale. Más saetas. Que no puedo pillar. Ok. No pasa nada. Vamos con la compa. Y. Esto se lo doy. Esto se lo voy a dar también. Bueno. No puede. Esto se lo pone. Esto para ella. Y. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Es que esto es una basura. ¿No? Esto lo puede tirar. Vamos a tirarlo. Y le voy a dar. El arma esta. Por ejemplo. A priori. Y aquí tenemos más saetas ligeras. Que creo que a lo mejor se las puedo dar. Así que ahora. Ahora lo vemos. Más balas. Madre mía. Pues. Bastante. Bastante bien. Ni nos queda todavía. Un. Una sonita. ¿No? Que será aquí dentro. Esto lo podemos. Bueno. Si tiene un seguro todavía. Pero lo podemos. Registrar. ¿Qué pasa? Ven para casquerosa. Deja a mi colegui. En paz. Deja a calamar. Vale. Y esto es lo que os decía. ¿No? Cuesta 300. Y mira. Aprender química. Por ejemplo. Depositar mochila. Ah claro. Esto es el nivel 2. Pero bueno. El nivel 2 ya costará bastante. Y pasivas. En el nivel 1. Pues. Recolección de municiones. Lo cual está. Bastante. Bastante bien. Vale. Algo más. Yo creo que está todo. ¿O no? No, no. No está todo. No está todo. Queda. Cojones. Me ha asustado. Compañera. Queda algo. Se podrá subir arriba. Queda algo. A ver. O sea. Contenedores registrados. 8 de 9. 8 de 9. Pues me falta uno. Pero. Pero no lo veo. Hay más. R. 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 No, no. Esto es un objeto. Pues no lo sé. No lo sé. Vamos a irnos por aquí. A lo mejor hay una. Sí. Hay una escalera. Y se puede ir para arriba. Míralo. Ahí es. Ojalá sea algo importante. Ojalá sea algo bueno. Más que importante. Mierda. Tiene mucho tiempo antes de llegar aquí. Vale. Ya no tengo más espacio. Compañera. Vamos a ir a ella. Y le voy a dar. Esto de aquí. Perfecto. Y esto para mí. Perfectísimo. Vale. Pues ya está registrado esto. Al completo. Vale. Nos vamos a ir al coche. Y del coche. Nos vamos a ir. Era todo. Hay otro coche aquí. Ah no. Estaba aquí al lado. Vale. 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 Claro. Creía que estaba un poquito más. Un pelín más lejos. Pero no. Un pelín más lejos. Pero no. Vale. ¿Te vienes compañera? Venga. Ahí está. Vale. Y tenemos lo suficiente como para reventar a este. A ver. ¿Me puedo dejar caer? Sí. Me he hecho daño. Lol. Lol. Vale. Debería curarme. ¿No? Modesta. De salud muy lentamente. Un poco de inmediato. Vamos a tomar un poco de inmediato. Y yo soy imbécil. ¿No? Porque claro. Yo tenía cosas en el maletero. Pero. Pero lo dicho. Soy. Soy un poquito imbécil. A ver compañera. Dame esto. Dame esto. Esto también. Dame. Que imbécil que soy. Loco. Vámonos a. A por esto. Digo. Vale. Lo dejo. Y lo dejo más cerca de la base. Por si un día los quiero volver a pillar. Pues ya es más cerquita. ¿No? Pues nada. Imbécil que soy. Que se me ha olvidado vaciarlo. Vale. La noche se ve. Le he subido el brillo y demás. Así que espero que se vea más o menos bien. Y muchas cosas que tenemos. Y muchas cosas que tenemos. Esta arma que es. Es una M1918. Balas de 7,5. Que sería esta de aquí. Y voy a dejar esto otro. Perfecto. Vamos a llenar ya la gasolina. De este vehículo. Me da a mí. Porque. Lo veo interesante. Eso sí. Parece. Bueno. Va a ir lento la furgoneta esta. Lógicamente. Y también va a requerir. Pues mucha gasolina. ¿No? Es lo que yo entiendo. Así a priori. Pero. Bueno. Es lo que hay. ¿No? Por tener un maletero tan enorme. Vale. Habría que seguir recto. Aquí tenemos otro vehículo. Y estaría guay. A lo mejor. Pillar una cartelera de estas. Eso no. Puede ser. ¿No? Podríamos. Romper eso. Yo creo. Yo creo que estamos bien. Yo creo que estamos bien. Así que vamos para allá. ¿Quería que era más lenta la furgo? Para nada. Vale. Cuidado. Si empieza a atropellar a Peña. Pues. Se empieza a hacer mierda también la. La furgo. Así que. Importante eso. No quiero hacer mucho ruido. Vale. Lo estoy viendo. Voy a dejarlo aquí. Vale. Ok. ¿Tú qué tienes? Tú tienes todo esto. Me vas a dar eso de aquí. Me vas a dar esto también. Y yo te voy a dar. Esto. Y ya está. Realmente. Hmm. Esto me lo equipo. Tiene poca letalidad. Hmm. 5,5. Vamos a cambiarlo por otra cosa. Por ejemplo. Las balas estas. Y dejo eso. Otro ahí. Buena compañera. Y vamos a romper ya. Eso de ahí. Bien. Buenísima. Joder. Vale. Me acaban de dar otra vez. ¿Cómo está la chica? Con la E. Vale. Me están reventando. ¿Dónde está la chiquilla? Chiquilla. Vente para acá. Ah. Que está disparando. Me parece bien. Ah. Que estás disparando a la mierda esa. Vamos a atacar aquí rápido. Oh. Aquí hay que llamar a alguien. Así que fuera. Amigo. Bien. Y a romper esto. Vale. Hay que quitarse de ahí. Porque si no se explota. Así que bueno. Explota. Ya habéis visto que ha explotado. Vamos a guardar esto por ahí. Vale. Del tirón. Y seguimos. Me voy a cargar los notas hechos. Aprovecho. Vale. Solamente había uno. Como hoy bastante tranquilo en todo el momento. Me cabe en todo. Tranquilo. Contro de las veces. Y estoy súper desgastado. Necesitaría. Una palomita. Una palomita. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Nada. Por supuesto. Esa cosa infecta. Así que. Ojo. Cuidado. Pero ya está a nada. Ya está a nada. Vale. A pegarle fuerte. Si le pegamos fuerte. Yo creo que lo pasamos. Venga. Vale. Perfecto. Dale. Dale. Este es un buen explotar. Fijaos que aquí había uno que estaba como abriendo. Y bueno. Pues. No ha podido hacer absolutamente nada. Esto me lo voy a quedar. Y por aquí tenemos otra mochila de 8. Muy interesante. Porque pesa menos. Otra escopeta. Más cositas de estas. Vamos muy pero que muy bien. Vamos muy pero que muy bien. Vale. Le voy a dejar esto. Le voy a dejar esto. Y esto. Y esto de momento. Bueno. Ya no puedo darle nada. A ver que se equipe esto también. Y así le puedo seguir dando movidas. Por ejemplo. Esto de aquí. Ah. La escopetilla también me falta. El cuchillo. Y compañera. Llévate esta mochilita. Que yo me llevo esta otra. Vale. Problema. Aquí obviamente va a haber más cosas. A ver. Problema. No es problema. Está bien. Pero. Pero eso. Hay muchas. Hay muchas cosillas por aquí. Esto para vender por ejemplo. Estaría bien. Ya. Ya veo. Bueno. De momento. Voy a hacer esto así. Ok. Y de momento. Vámonos. A ver. Esto no daría comida. Y esto sería una farmacia. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay muchas zonas. Sería interesante pillar el cuchara y cono. A lo mejor. Sí. Dentro que cabe. No es mala. Porque está bastante repartido. No es mala. No es mala. Vamos a pillar ese sitio. A ver compañera. ¿Tú cómo estás? Por cierto. 27% de infección. Yo también tengo. Yo andaré por ahí. Yo andaré por ahí. Ojo. Otro coche de estos. ¿Cómo molaría llevárselos? La verdad. ¿Cómo molaría llevárselos? Vale. Este vamos a pasar. Y tenemos que ir ahí. Ok. Pues vamos a ir a esta zona. A estas oficinas. Vamos a farmear un poquitín. Como decía. Y aquí. ¿Qué podemos aprender? Me cago en todo compañera. Póbleme. ¿No? Digo yo. Póbleme. Voy a tomar las pastillitas. ¿Ya? Gracias. Vale. Lo que decía. Aquí hay un texto de comida. Aquí hay. Date quieta ya. Aquí hay. Nada. Nada. Mira. Recolección de materiales. Es este. Por ejemplo. Y ya está. Esta. Recolección de medicamentos. Vale. Si yo veo. Lo que hay aquí. Aprender jardinería. Por ejemplo. Y depositar mochila. Hombre. No sería mal. Lo de depositar mochila. Pero quizás sería más interesante. Esta de aquí. No hay nada, ¿no? Vale. Lo dicho. Si yo pillo esto. Me da recolección de materiales. Artesanía. Y depositar mochila. Ya veo. Y recauda. Bueno. Pues más materiales. El nivel 3. Aprender artesanía. El nivel 2. No me convence. No me convence. Y si. Doro. Se saca mochila. Poco a poco. ¿Cuánto tenemos de la base? ¿Cuánto tenemos de experiencia? Tenemos 600 y pico. Es muy poco realmente. Da igual. Vamos a ponerlo aquí. Punto. Es demasiado pronto. Vamos a reclamar esto. Confirmar. Y ahora lo bueno. Es que puedo dejar. Pues todo esto por aquí. Esto no. Porque esto es importante. Para una misión. Voy a dejar. Todo. Aunque creo que me estoy equivocando. Al dejar. Todo. Pero bueno. Vale. Habría el almacén. Dejamos. Esto me lo voy a equipar al final. Voy a dejar esto. Voy a dejar también. Tiene el hacha. Que no está nada mal. Pero ya veis que está. Bastante rotilla. Y me voy a quedar con esta. 2,5. Me parece interesante. Y. La compañera. Que se cuenta. Esto de aquí. Se lo voy a quitar. Y esto se lo voy a quitar. También. Sí. Se lo quito todo. A la pobre. Se lo quito todo. A la pobre. Y de momento. Me mantengo yo así. Que creo que está. Está bien. ¿Será suficiente? Ah. Yo creo que sí. Ahora mismo. La dificultad está bastante fácil. Yo creo. Personalmente. Vale. Refrescos. Eso está muy bien. La verdad. Pero bueno. Como digo. Voy a guardar todo. Esto también lo voy a guardar. ¿Qué cojones? Me voy a quedar con esta al final. O con esta otra. ¿Tengo silenciador? No. Pero se podrá poner. 20 balas o 25. Pero quiero 25. Llámame loco. Vale. Esto está visto. Vale. Vámonos al coche. Mira. Vamos mejorando el cardio. Poquito a poco. Y todo el rollo. Este tío. Como digo. Va a ser muy bueno. Voy a pillar esto y esto. Voy a pillar también. Esto sí que lo puedo dejar. Me voy a pillar todo esto. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Voy a soltar mochilas. Combustible. Yo creo que también lo puedo más o menos dejar. Esto me lo llevo. Y lo dejo por aquí. Vale. Y de momento. Bueno. Vamos a hacer estos. Estos movimientos. ¿No? Que son. Entre comillas. Importantes. Para bueno. Poder conseguir muchas cosas. Puede ser un poquito más. Bueno. Aburridillo. Pero es importante. Porque así. Pues vamos a. Avanzar mucho más. Rápido. La verdad. Y no hace falta. Pues pararse tanto. Esto está al completo. Esto yo diría que. Más o menos. También. Y por aquí. Vamos a ver lo que hay. Vamos a buscar rápido. Realmente. Vámonos. 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 Mira. Eso para vender. De hecho. Voy a intentar vender ahora. Todas las cosillas. Que pueda. Vale. Más medicinas. Más ruido. Se me puede complicar. Pero bueno. Espero que no. Porque. Supuestamente. Ahora. Al principio. Pues hay un poco. Muy pocos. Pichejos. Así que. Aunque. Ha venido. Una plaga. Así que. Me voy de aquí. Ah no. Que hay. Hay más. Aquí hay otra. Vale. Pues. Cuidado. Vale. Hemos reventado. Hemos reventado. Esto me lo llevo. Y. Chiquilla. Compañera. Vente para acá. Que te voy a dar. La mochila. Y te voy a dar todo. Eso que es. Estación de soldadura. Una banda de soldadura. Usada para crear. Electrónicos. Caseros. Instala esta modificación. En un taller. Señuelos. Con estereos. Activado a distancia. Eso puede estar bastante bien. Sobre todo. Para enfrentarse. No solo a zombies. Si. Sobre todo. A humanos. Y echarle a los zombies. Como así. Para criarle al borde. Pero bueno. Vámonos. Vale. Esto está. Visto entero. Vámonos. Bueno. Voy a dejar. Las mochilas. Por aquí. Las mochilitas. Por aquí. De momento. Todo esto. Lo voy a. Mantener. Perfecto. Nos caben dos mochilas más. A las malas. Así que. Venga. Vamos a ello. Esto para mí. Esto para mí. Esto para mí. Y estas cosas de licor. Se pueden vender. Por influencia. Porque todo es influencia. ¿Vale? Toda la experiencia que va ganando. Es también influencia. Así que. Importantito. Todo eso. Vale. Voy a pillar la gasolina también. Porque no creo que me haga falta. Bueno. No. No está mal tampoco. Eh. Vale. Este tío. Cuidado. A la primera. Ese tío. Cuidado. Lo bueno. Eso. Tú has más ruido. Que yo no he hecho. Yo no he hecho suficiente. ¿No? Mierda. Compañera. ¿Dónde estás? Joder. No te veo nunca. No te veo nunca. Dame tus cosas. Perdón. Dame tus cosas. Todo lo que me puedas dar. Esto me lo voy a llevar. Esto ya está registrado al completo. Voy a dejar todo esto. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Vamos a dejar también. Vale. Vamos a dejar también esto de aquí. Me podría haber pillado el vehículo. Estoy. Estoy a carajota perdido. La verdad. Vamos a llevarnos el vehículo. De hecho. Mira. Vamos a ir a ese puesto primero. Hay unos cuantos zombies por aquí. No me jodas. No me probes, loco. Compañera. Mochilas. No me voy a llevar más nada que dos mochilas. No me voy a llevar más nada que dos mochilas. Así que importante. Bueno. Primero voy a ir a... Vale. Si es que maniobrabilidad. Lo que viene siendo maniobrabilidad. Un poco es... Es mucho. Vale. 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 Como veis ya estoy un poquito más cansado. Bien. Bien. Gracias por morirte. Tu compañero vente para acá. Estos tíos son más duros. Mucho más duros. Porque tienen casos militares. Así que importante eso. Vale. A buscar. Vale. A esto es importante. Las cosas estas de plantación. Para los cultivos. Por eso quería venir aquí. Vale. Y un poquito más de comida. Que como hemos dicho. Aquí ya no cabe nada. Así que... Ojo. Cuidado. Ojo. Cuidado. Pero necesitamos más materiales. Pero bueno. En principio vamos a obviar esto. Vamos a irnos para acá. Vamos a dejar todo. Todo, 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 todo. Fuera, fuera, fuera. Y... Lo que voy a pillar es esto de aquí. Fíjate. Todo esto sí que lo podría pillar. Artículo, libro. Vale. Venga. ¿Por qué no? Y bolsa de granos. Bueno. De momento esta de aquí. Y tú que te cuentas. Y tú no tienes nada. Vale. De hecho, toma. Compañera. Toma, compañera. Me llevo todo esto. Ok. Vale. Pues esto... Ah. Y además esta caravana. Es para cuatro personas. Pues del tirón. Pues del tirón. Vale. Vamos a irnos para aquí. Aquí tenemos otro... Otro chisme de esos. Pero... No... No voy a ir para acá. Es verdad que... No es muy maniobra... No es muy maniobra. Pero... Sí que es veloz. Y eso es importante. Llevamos una hora y parece que no hemos hecho nada. Pero sí que hemos hecho un montón. Vale. Y de aquí nos vamos para allá. Importante. Además la de esto va rápida. Obviamente habrá vehículos mucho más rápidos. Pero... Claro. No los puedes cargar tanto. Entonces... En ese sentido... Madre mía. En ese sentido... Ahí está el tema. ¿No? Que no son tan interesantes. Hola colega. Justo. Toma. Campeón. Augusto. Se llama. Vale. Y más 500 de influencia. Que por cierto... ¿Cómo es esto? Así. Tenemos a... Gran... Ah no. Tenemos a Will que diga. Ostras. Luego Will el pobre está reventadísimo. Y podemos... Mira. Especializarnos en... Sigilo. Disciplina. Aumenta la resistencia. El límite de carga ligera. La durabilidad de las armas. Ni tan mal. Disciplina diría. ¿No? Aumenta la resistencia. El límite de carga ligera. Así. Ven. Cardio. Vale. ¿Y qué tenemos aquí? Dinamismo. Menores costos de resistencia a cuerpo. A cuerpo. Ideal. Para las armas pesadas. Espera. Y maratón. Cuesta menos correr. La fatiga se acumula más lentamente. Patada voladora y golpe volador. Venga. Tía. Armas pesadas. El colega este. Ok. Vale. ¿Y qué quería yo? Uh. La otra está también bastante mal. La... La... ¿Cómo se llama? La calamada. 27 de todas formas. En ese sentido está bien. Vale. Y vamos a hablar con Zuni, por ejemplo. Que mira. La podemos reclutar. Y tenemos puntos. Así que bien. Y lo que quiero primero es comerciar. Porque fijaos que me puedo vender cositas. Por ejemplo. Vamos a vender... Tienen solo 280 y algo. Vale. Pues vamos a vender lo más... Baratillo. Por así decirlo. A ver, calamar. Dame tú lo que tú tenías. Vale. Gracias. Y vamos a ver también... Sí. Tienen algo interesante. Mira. Una pistola, por ejemplo. Pero no me llega a interesar. El café sí que está bien. Porque ya veis que aquí ya tengo sueño. Con lo cual la resistencia se me ha bajado. Balas. Que también están bien. Son 20 solo. Bueno. No me interesa realmente venderlo. La cosa esta. Vale. Eh... Puedo poner 34. Y puedo vender una de estas, ¿no? Pues venga. Mismo. Ok. Pues ya estaría. Y ahora vamos a ver quiénes sois. Información. Artesano. Vale. Artesano. Luego. El tamer. Este. Taner. ¿Qué diga? ¿Quién eres tú? Negocio. O sea, venderás más caro y todo el rollo. Y luego está la chiquilla esta que es Sumi. Que no tiene nada. Vale. Pues para no tener nada y tener una mochila pequeñita. Y una espada muy guapa. También te digo. Pues prefiero quizás pillar a este. Taner. No, ¿no? Taner. No. Negocio. Que a lo mejor negocio está muy bien, ¿eh? Pero preferiría a este tío. Tienes mochila chiquitita también. Tienes una espada. Y no sé si tienes algo más. Hey, ¿cómo estás? O podemos esperar. También podemos esperar. Y no gastarnos nada, ¿eh? Porque ¿para qué quiero yo tener a otro tío ahora mismo? Para nada, ¿no? Para nada. A gusto se llama. Vale. Ya hemos conocido a estos colegas. Así que está bien. Y mira. Aquí tengo para... Para vender cositas. Hola, buenos días. Venga. Pues vamos a llevarnos lo que hay por aquí cerca. Mira. Más cositas para ofrecerles. Que no sé si se actualizará. Y más semillas. Eso está bien. Luego por aquí... Habrá algo más interesante. Pues no lo sé. Pero de momento lo que quiero yo es llegar a casa. Mierda. Tenemos una cosa de estas. Y tú, calamar. ¿Qué es lo que tienes? Ya veo. Bueno, ya vendremos, ¿no? Vámonos, vámonos. Ya vendremos, ya vendremos. Ya vendremos. Porque fíjate cómo está la mochila. Está enterísima. Y por cierto... ¿Te lo cargas tú o me lo cargo yo? Por cierto. Giro inesperado. Mira, ya se ha activado esto. Ah, no. Todavía no. Vale. ¿Qué iba a mirar yo? Sí. Lo del colega. El colega este, fíjate que va mejorando su experiencia, su posición de ciudadano. Cuando mejore esta posición, podremos ponerlo como líder. Así que, importante, Will. Que de momento es el principal, por así decirlo. Aquí tenemos otra chosa de equipo. Pero bueno. Queremos ir a esta parte. Bueno, podemos ir campo a través, ¿no? Vale. ¿Cómo voy hacia aquí? Así, ¿no? Y ya está. Vale. Pues vámonos. Vámonos para allá. Está por ahí. Ah, estamos al lado, tío. Estamos muy, muy cerquita. Voy a quitar el aire, que me voy a cerrar. Vale. Este colega me lo voy a cargar. Fuera. Y como veis, bastante, bastante bien. Eso sí, el derrape la furgo no lo lleva del todo bien. Pero bueno. Aparcado. Aparcado. Y lo bueno es que ahora, mira. Desde aquí, podemos dejar cositas. Ay, qué pocos materiales. Loco. Qué pocos materiales. Loco. Dime que tienen materiales. Creo que no. Tienen comida. Bueno. Por un momento dejamos todo. Y bueno. Hemos mejorado, no sé si la posición. Ojo, hemos mejorado la posición. ¿Pero tanto? Ah, bueno. Hemos mejorado la posición. Vale. Pero no hemos pasado de nivel. Ok. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Grant. Vale. Vamos a ponernos a Grant. Vamos a tomar el control de Grant. Diría yo. Y vamos a descansar con los demás. Porque, claro. Se complica, ¿no? Se complica. Buenas compañeras. Ah, Calamar me sigue. Voy a pillarme la mochilita. Mírala. Aquí está. Y, eh... ¿Qué más me pillo? Me voy a pillar esto. Que creo que hace más pupita. Sí. Diría yo que sí. Yo voy a pillar esto también. O podría ir a sigilo. A investigar. Es que esta chica, la pobre... Ah, por cierto. Eh... Tenemos que ir aquí y... Tratar la plaga de la infección. Y podemos tratar a Will. De momento, una única zona. Pero bueno, está bien. Will que descanse. Me cago en pan. Y que ha hecho suficiente. Aumentar la producción. Esto sería importante. Aparte de esto, sería importante pillar esto. Pero todavía nos faltan muchas movidas. Proporciona más comida. El taller, ¿no? Es este. Y el agua. Vamos a pillar el agua de momento. Ya que el taller no lo veo que sea muy importante. Me voy a dejar a... Voy a descartarla. Descartar seguidora. Y me voy a ir yo solo. Mierda. Esta arma es basura la que tengo. ¿Por qué? Porque dispara de tres en tres. No me interesa. Me voy a pillar. Esto de aquí. Esto de acá. Y esto de acá. ¿Vale? Y vamos a hacer... Me voy a llevar la furgo. Y vamos a... A farmear, gente. No hay otra. Ahora mismo. Aquí había una zona. Ah, está infestado. Promover un líder no puedo. Esto está infestado. Bueno, nos lo podríamos cargar, ¿eh? Recolección de materiales. Que aquí va a haber materiales seguros. Y además, es bueno cargarse las cosas infestadas. Así que venga. Vamos a ello. Vale. No me he pillado nada de curas. Por cierto, ahí tenemos a un gordo, ¿no? Fíjate el gordito. Ah, voy a pasar. Ah, voy a pasar. ¿Cojones? El otro ha explotado. El miedo, ¿no? Vale. Podemos entrar por otra puerta. Por ejemplo, por aquí. Vale, muerto. Plaga eliminada. Plaga eliminada. Genial. Y eso me da... Mierda. Y eso me da experiencia, ¿no? Vale, buenísima. Vale, vale. Vamos, no quedas. Me voy a alargar. Vale. Cuidado. Cuidadito. Que voy solo, ¿eh? Mierda. El dominguero. Vale. ¿Cuál es el objetivo? Que vayan todos los zombies para allá. Así me los puedo ir cargando. Y fíjate. Tengo... Estas cosas son como... Eh... ¿Cómo se llama, tío? Vamos a verlo. Muestra de plan. ¡Ay, mira! Tengo misiones. Tengo tareas activas. Ah, pues guay. Claro. El problema es que aquí hay muchos... Muchos caminantes, tío. Y claro, al cargarme a uno... Fíjate cómo... Van hacia ese ruido. Y el problema también es que no veo nada. Eso lo he fallado. Es que no veo nada, tío. Eso también lo he fallado. Bueno, creo que le he dado. Pero... Ah, tenemos aquí una... Una torre. Aquí podemos encontrar armas también, ¿eh? Ojo. Cuidado. Voy a buscar rápido, tío. Me da igual todo. Mira, toque bien. Por si tenemos problemas. ¿La escopeta cómo va? Va bien, ¿no? La escopeta. Vale. Más cositas por aquí. Tenemos cuatro, ¿no? Ahora, gracias. Vale. Ya tenemos un poquito de recursos de munición. Importante también para hacerla. Que de momento, como digo, pues nada, farmear un poco, ¿no? Ahora podemos tener más complicaciones, pero también vamos más seguros al estar solos. Un poquitín. Y esto está buscado al completo. Bueno, me voy a cargar otra ya. Ahí tenemos otra. Vale. Madre mía, que me ha dejado todo. Vale. Ese ya tiene... Ese ya no tiene brazos. Este ya no tiene brazos, colega. Vale, pero tiene boca. El desgraciado. Screamer, ¿dónde? Corre, 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 corre. A cerrar esto. Y a cerrar esto también. No, 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 no. No, no, no. Pospone. Vale, problemas. Problemitas. Problemitas. Y fallo. Y fallo. Vamos a cerrar esto. Al menos se van por aquí, por el ruido. Vamos a hacer la de la 13-14. Y me cago en todos cuantos son los que. Sí, la verdad es que se me complica. La verdad es que se me complica. Ok. La verdad es que se me complica. Un poquete. Vale. Sigo teniendo virote. Me veo bastante sigiloso. Y vamos mejorando también las. Las cosillas. Cuida con este. Cuida con este. Eh, no ataque. Vale, ya no tengo balas. A correr. Ah, espérate. Bueno, bueno, bueno. Espérate que se me complica esto. Eh, una barbaridad. Pero una barbaridad. Pero una barbaridad. Es que ir solo. Ir solo. Ir solo es complicado. Me cago en todo el fallo. Y fallo de miedo. Puto inútil. Puedes... Puedes hacer las cosas mejor. No, no las puedo hacer mejor. Me cago en todo el puto carajo, loco. Joder, ¿me queréis dejar en paz? ¿Qué haces? Pero ataca. Puto desgraciado. Inútil de mierda. Nada, no puedo. No puedo. Y además es que no veo nada. No, si al final moriré y todo. Joder. ¿Vale? Bueno, nada. Me voy, tío. Me voy de aquí. Vaya basura. No puedo hacer nada, tío. Si estoy solo. Ataca. Pero, tío. Es que no ataca. Es que no ataca, loco. Es que no ataca. Puedes, 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 puedes. Tío, ¿me podéis ayudar, putos inútiles de mierda? Nada, ahí fallo todo. Tío, ¿podéis ayudar? ¿Podéis ayudar? ¿Podéis ayudar a hacer algo? Pregunto. Joder, que me han reventado. No, tío. Me llaman que hada. Es que entre que no veo. Entre que el personaje está en el pascual. Joder. Dejar todo fuera, 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 fuera. Que vaya excursión de mierda. Eh, problema. Claro, ¿a quién me coloco, tío? A ver, puedo continuar con este gracia. Las cosas como son, pero... No sé yo lo interesante que es continuar con este pobre. Combatiendo, dudo que hayan salido con vida. Vale, ok. Eh, vamos a ver un poquito cómo está esto. Esta infección parcial. Esta chica sigue teniendo infección. Es que, vale, vamos a seguir con este gracia. Pero... Ya veis que como se acumulen un poco, eh... Liada, máxima. Liadísima, vamos. Recarga. Seis balas en total. Ok. Vamos a dejar esto. Me voy a llevar... Una cura de estas. De hecho, me voy a curar ya. Y... En principio... Está bien como está, pero... Fuf. Al menos está amaneciendo. Vamos a volver a esa zona. La verdad que me ha salido bastante, bastante bien. Y... Es verdad que no me quiero llevar... Ningunas patatas... O cosi... O... O cosas por así, por el estilo. Porque... Quiero ahorrar, ¿no? Lo máximo, pero... Quizás ahorrar lo máximo tampoco es buena idea. No lo sé. Aquí habrá una mochila, entiendo. Exacto. Esta mochila la necesito. Y al final, estando solos... Pues... Vamos mejorando las cosas también. Venga. Vamos a ver la base, por cierto. Qué cosas voy a hacer. El agua todavía queda. Vale. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Es la pregunta. ¿Hay alguna zona aquí interesante? Aquí no hay ninguna. ¿Esto qué es? Investiga la señal. Pues vamos a ir a esta señal. Vamos a ir a esta señal. Además está aquí... Aquí al lado. Uy, no hay una señal. Mierda. Mierda. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Eh... Cuidado. Vale. Problema. Problema enorme. En tu casa, gilipollas. Vale. ¿Y lo de la antena ya lo he registrado? Lo de la antena ya lo he registrado. Y aquí hay un chisme o algo. Vale. Vámonos de aquí ya. Vámonos de aquí ya. ¿Por qué estoy pitando? Muy simple. Porque quiero llamar la atención de todo. Rodear. Porque se van a ir a por el ruido. Y así lo alejo. De la zona esa de allí. De esta zona. Que no sé ni por dónde entrar. Y lo bueno es que ya es de día. Ahora ya no manquearé tanto. Es que de noche no se ve nada, tío. Vale. Me voy a quedar aquí, yo creo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, y tenías que hacer ruido, ¿no? Tenías que hacer ruido. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Cojones. Y explota. Vale. Esto está visto... ¿Eso está visto desde cuándo? Y por aquí, ¿qué es lo que hay? Vamos a buscar tranquilamente. Es un vivero. Así que tiene que haber plantitas. O no. Vale, también... ¿Esto qué mierda es? Confirmación de la orden. Lo tiramos, ¿no? Una palanca. Me da exactamente igual la palanca. La he encontrado. Una llave inglesa. Una llave inglesa. ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Vale. Voy a ir dejando cosas. Por ejemplo, esto ahí. Esto. Esto no lo puedo poner, ¿no? Vale. Pues de momento voy a dejar esto y esto ahí. Esto también y esto también, ¿no? Y esto es un espectro no sé qué desmembrar y silencioso. De locos. ¿Vale? Vale, vale, vale. ¿Y qué más podemos hacer entonces? Podemos ir para acá. Podemos... Esto está chungo también, ¿eh? Esa zona de ahí. Yo me quiero mudar cuanto antes. Taberna de tal. Aquí podríamos ir también. O podríamos terminar de farmear esta parte, ¿no? Sí, podríamos terminar un poquito de farmear esta parte y farmear esta otra. O podemos volver. Podemos volver y vender más cosas, ¿no? Es posible reclutar miembros, ya, pero cuesta bastante. Ah, otra cosa que se puede hacer. Encontrar gente. Bienvenido a la fiesta. ¿Qué fiesta? La que te va a estar. Vamos a ver dónde está la fiesta. ¿Lol? Potenciado. Los zombies pueden dejar caer alcohol. Explotan con mugre. Ni idea de lo que me estás contando. Vale, bienvenido a la fiesta. ¿Dónde es? Ah, es aquí directamente. Es una misión o algo. Vale, vamos a ello, yo que sé. Vamos a ir para allá. Todo recto. Lo voy a romper, vale. Lo voy a aparcar por aquí, ¿no? Vale, esta arma está muchísimo mejor. Y por aquí la compañera. El compañero. Reclutar seguidor. Vamos a reclutarlo. Si puedo, claro. Voy a reclutarlo, ¿eh? Reclutado. Vale, y tengo que hablar con alguien. Da la bienvenida a Hannah. ¿Dónde está Hannah, tío? Hannah Montana, loco. Me encargo yo, ¿o qué pasa? Gracias. A ver, ese es Tanner. ¿Qué cae? ¿Y dónde están los compas? Aquí está, vale. Pero este, tú eres Augusto. ¿Vale? Y tú eres Sue. ¿Vale? ¿Pero dónde está Hannah, tío? Ah, que está aquí. Bienvenida a la fiesta. ¿Y por qué no se me indicaba? Vale, vamos a aprovechar y vamos a pillar esta zona de aquí, yo creo. Yo creo que sí. Ah, y aquí había una mochilita, así que mira, del tirón. Venga, vamos a pillar esto. Y el coche está por allí. Pues venga. Ahora tengo a este compañero, con lo cual, pues puedo hacer cositas. Con lo cual puedo hacer cositas. Aquí puedo vender algo, ¿no? Mira, esto lo puedo vender. Voy a dejar esto. Comerciar. Esto te lo vendo. Y ya está, ¿no? En teoría. Venga, vámonos. Vamos a dar la bienvenida a estos colegas que son amistosos. Y a ver qué se cuentan, ¿no? A ver qué se cuentan los colegas. Vale, a medida que vas haciendo misiones con los diferentes colegas que vas encontrando. Pues, va mejorando la actitud, ¿no? Y entonces puedes conseguir reclutarlos por muy poco dinero. O sea, por muy poca influencia. Pero así a priori, yo creo que voy a ir por acá. Sí, madre mía, ¿dónde está eso de petado? Es para el coche... Aquí, por ejemplo. ¿Y cuántas cosas tengo yo? Muchas. Vale, bueno, pues... Esto va a ser movida. Esto va a ser mierda. Vale, pues atacar aquí, ya. Si tuviera unos refrescos, esto sería súper fácil, pero... Venga, otro más. No, le he dado a esquivar. Le he dado a esquivar, loco. Le he dado a esquivar otra vez. No me da. No veas si ha tardado. No veas si ha tardado, colega. Mira, esta arma parece que va a necesitar. Vale, vale, vale. Se va por el otro, perfecto. Gracias. Venga, quedan dos. Los tienen más. Voy a cargar a este desgraciado. Vale, cuidadito. Me cago en todo. Cuidado con la plana. Y como veis, cada vez vienen más zombies. Poquito a poco van viniendo más zombies. Poquito a poco van viniendo más zombies. Me cago en tu prima, loco. No, ahí no te pillo. No. 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 Vamos. Venga, esto ya está. Esto ya está. Ese tío se mueve. Pero bien. Puff. Pero bien. Mira, una bomba casera. Es guay. Otra mochila. Una mierda de estas. Un arma de estas que... Ok. Esto es lo que yo necesitaba realmente. Y me lo hubiese cargado todo súper rápido. Vamos a comerciar y le voy a vender. Voy a vender la mierda esta. Esta también. El espectro este no me ha gustado nada. Así que se lo voy a vender. Porque es que no me ha gustado. Las cosas como son. No lo he visto... No lo he visto interesante. Me voy a curar por si las moscas. Y más objetos de... Para vender. Uy, a punto lo voy a descartar. Informarte sobre el de este. ¿Cómo está? Bueno, no lo sabemos. Yo estoy... No. Desgraciado. Que por cierto, este tío tiene un arma así. O sea, con silenciador. Lo cual me interesa, la verdad. Lo cual me interesa. Un poquito de ruido. Pero bueno. A medida que me voy cargando los núcleos. Por cierto. Bueno. Pues el juego se vuelve más complicado. Así que... Es lo que hay. Pero bueno. Vamos confiando también más objetos. Y todo el rollo. Así que en cierto sentido. Pues también está bien. Voy a ir primero. A ver qué hay. Aquí tiene pinta de... Y por supuesto no puedo pillarme absolutamente nada. Pero bueno. Estoy buscando ya. Uh. Una jaula. No sé qué segura. Puede ser importante. ¿Puedo ir por aquí? No. Bueno. No pasa nada. Tenemos bastante energía. Tenemos bastante, bastante energía. Vale. Voy a dejar las cosas... Ah. Que esto está llenísimo también. Mierda. Que esto está llenísimo también. Loco. Vale. No pasa... No pasa nada. ¿No? Está 300... Sí. No pasa nada. Vamos a pillar... Vamos a pillar la casa esta. Como punto de enclave... O como se llama. Yo creo que puede ser... Interesante. Yo creo que puede ser lo mejor. ¿Dónde está el sitio? Aquí es. Mira. No disponible. ¿Cómo? Ahora con nada. ¿Qué? Cojones. ¿Tienes algo interesante por aquí? No tienes nada interesante. Y se van, ¿no? Ok. Vale, vale, vale. Bueno. Estupendo, ¿no? Ni idea. Requisitos no disponibles. ¿Por qué no tengo...? O sea, ¿por qué requisitos no disponibles? No entiendo. ¿Le quiere? Vale. No tengo ni idea. O sea, es que no estoy entendiendo nada. Es que no estoy entendiendo absolutamente nada. No estoy entendiendo nada. Pero nada, nada. ¿Por qué no puedo pillar? O sea, ¿por qué no me puedo... ...hacer con esta casa, loco? No lo entiendo. Vamos a seguir a los colegas estos de momento. Lo de dame el botín y todo el rollo. Ah, está aquí al lado. Vale, vale, vale. En la estación esta de bomberos. No, 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 no Mierda, mierda, mierda. Me voy a tomar esto porque aquí si no... No, no, a esto que se lo carguen a este desgraciado, ¿no? Que se carguen a ese desgraciado, a ver si lo matan, ojalá que lo maten. Claro, los demás no ayudan. Pero lo que pasa es que la IA dura siempre mucho, tío. Qué injusto. Hostia, qué susto, loco. Podría tirar una granada ahí y a volar todo, pero no lo voy a hacer. Venga, tío, muérete, bro. Muérete, por favor. Mira todos los que le están atacando y no se muere. En cambio yo me habría muerto, vamos, con tres solos. Todo injusto. Todo injusto, tío. Todo injusto, tío. No sé si tirar una granada, ¿eh? Madre mía, como han pillado, ¿eh? ¿Y siguen vivos? Vale, vale, siguen vivos pero sin piernas. Eso sí. Eso sí. Pero tío, que no se me muere, híjole, ¿eh? Que no se me muere. Ah, más gente por aquí. Vale, eso ha sido por la explosión, por la explosión. Espérate que se me queda pillado esto. Lo vas a matar, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo me estoy poniendo? ¿Cómo me estoy poniendo? Márete ya, hombre. Qué coño. El desgraciado ese se ha hecho un ovillo... Y aguanta todo. Bueno, espérate ¿Cuántas minas hay aquí, tío? Y todos a por mí Todos a por mí Y el equipo Puta, he hecho un ovillo, loco A ver si nos podemos cargar ya, por favor Masaje Vale, a ver si se están quietecitos Estaría bien Entonces cargatelo tú Voy a pillar ¿Pillo esto o pillo esto otro? Pero lo puedo pillar también, ¿no? Cuesta 300 Y esto cuesta también 300 O sea, que me da exactamente igual Voy a pillar esto Reclamar puesto Aprende mecánica Aprende mecánica Vale, reclamamos puesto 100% Vale, y voy a dejar Dejar todo lo que pueda dejar Ah, mira, esto lo necesitan ellos Vale, me voy a dejar Me voy a quedar con esta Y todo fuera Vale, esta arma Sí que la necesitaría yo ahora mismo Pillar Hola, Nata A ver, espérate Negocios Vamos a hacerlos, pero bien Pero bien que vamos a hacer negocios A ver, puede ayudar No, hombre No, Nata Reclutar Comerciar Comerciar Tienes algo interesante para mí No Pero yo para ti Sí ¿Esto vale menos? ¿O soy yo? Puede ser Pero me da igual Vale ¿Y algo más? Informarte Tiro Amenazar Comerciar Informarte ¿No? Y el otro Bueno, el otro se ha ido ¿No? Ah, me han dejado aquí una mochila Grandes Pero claro Me han dejado una mochila Pero a ver qué hago Con la mochila ¿No? Dejarla aquí A priori Vamos a pillar todo esto Y dejo esto Vale ¿Cómo va el De esto El combustible? Voy a dejar uno de combustible Aquí Total Y vamos a terminar De farmear Esto Mochila que me quedo Y bueno Podría haberle vendido La mierda a esta Porque ya está Bastante Bastante mal Pero bueno Esto me lo quiero quedar Y vamos a ir rebuscando Por aquí Por todos los sitios ¿No? Esto está hecho Esto me lo pillo Esto me lo voy a pillar también Espero que no vengan ahora 200.000 zombies Que madre mía Es que había una infestación Aquí ¿No? Entiendo Imagino que sí Tío Espero que no venga otra plaga Ojo Una arma Y también Ropita Ni tan mal Tendríamos que Personalizar un poco El estilo de cada uno Tío Ya que de la pena Pero bueno Vale Ya puedo dejar todo Perfecto Perfecto Y esto va aquí ¿No? Pues venga También lo También lo dejo Y mira Voy a hacer lo siguiente Voy a dejar aquí Esto Ah no Y ya está ¿No? Vale 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 Pues perfecto Vamos a terminar de pillar Esto de acá Vale Genial Más combustible Por aquí Por aquí Un poquito más de munición Yes 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 Vale Este tío Tenía que aprender Un momento Ah y este desgraciado ¿Qué pasa? Bueno Este desgraciado Sigue con vida El muy inútil Pero bueno Pero bueno Vámonos Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Todo esto está visto Vale Por aquí Hay más cosillas ¿O no? Sí Por aquí Hay un poquito más Aquí hay nueve Así que Vamos a terminar De encontrar Las nueve que hay Y ya está Venga A buscar Otra cosa Para comerciar Vámonos Rápiduti 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 Por acá Y a buscar Nos tenemos que seguir Cargando más núcleos Y a medida que nos carguemos Más núcleos Pues obviamente Como digo Se irá complicando La cosa Así que Hay que tener También cuidadito Con eso Y sobre todo Estar preparados Porque luego Vendrán Muchísimas hordas Y de todo Y yo Este tío es un coñazo El colega este Vaya coñazo El Browston Se me pone en medio Y todo Bueno aquí Podría Vender esto Y esta mochila También en parte ¿Por qué no? Comercial Tienes 53 Pues le voy a dar La mierda esta Entonces Ah y la mochila También O la mierda esta También te lo puedo dar Ok Tío Apártate Colega Te vas a quedar ahí Todo el día Hecho un ovillo Raro ¿No? Raro Raro La verdad El colega Pero bueno Vale ¿Qué más cosas tenemos Por aquí? Muy bien Y queda un sitio Todavía Vale ¿Esto qué es? Modificación de Horno de recuperación Instale esta modificación En un taller Para aumentar las piezas Recuperadas de arma Oh Interesante Muy interesante La verdad Muy 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 interesante Voy a dejar todo Esto también Y por supuesto Necesito pillarme Pues alguna cosilla Interesante Por ejemplo A ver Impacto Desmembrar Pero es demasiado Loco Este tiene derribo 5 libras Este 11 libras Menos letalidad Facilidad de uso Yo que sé Tío Me voy a quedar con este Que es más letal Realmente Vale Y queda Un Un algo Que es aquí Ok Ni tan mal Lo que acabamos de pillar Ni tan mal Que es para reparar el vehículo Y para Lo que vendría siendo Ya está Y gasolina Venga Pues vámonos Vámonos hacia donde Mira Tenemos esta destilería Que podríamos irnos allí Pero necesito 6 Colegas De comunidad Cosa que Obviamente No tengo Así que Lo suyo Sería Irse para acá Rápido Y veremos A ver que hacemos Y el compadre este Pues No sé Si me va a seguir No sé Que va a ser De su vida Porque se ha quedado Echonobillo Y se ha quedado Ahí pillado La verdad Pero bueno Yo me largo O sea Como no es De los nuestros Pero me da igual Comprar sus servicios Y aquí estamos de nuevo ¿Qué tal? ¿Compa? ¿Dónde está? Suni Y Augusto Claro Otras muestras Pues venga Aquí las tienes Completado Vale Reclutar Ahora sí Que podemos reclutar Ahora sí Este es artesano Y esta no tiene nada Suni Estoy por quedarme Con Suni O yo tenía Estrategia Yo tenía ¿Yo quién era? ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? ¿Yo soy Will? No Yo soy Gran Y soy Jardinero Vale Ojo Cuidado Esto también es importante Vale Esto me lo voy a pillar Sentido Iniciativa Aumenta la capacidad de carga Y la recuperación De saetas Yo qué sé No sé cuál hacer Este de aquí Por ejemplo Y este Porque hay uno Que es dorado Y otro Que no es dorado Es porque se puede Seguir mejorando Y tal Reduce significativamente El retroceso Y te otorga Un ataque de patada Mientras apunta Esto me da igual Y este mejor El dorado Es este Sí Está en amarillo Igualmente O sea que No No lo he entendido Del todo La verdad Vale Me puedo pillar La chiquilla Porque en la base La comunidad Éramos Este tío Que es químico Jardinera Y esta Que no es nada La calamar La calamar No es nadie No es nada Vale Pues entonces Me interesa más El otro Que es artesano A gusto Si no me equivoco Artesano Pues vente para acá Reclutar Para tu comunidad Sí Y reclutar Seguro Entrar al inventario Una mochila de seis Me parece Poca vergüenza Pero bueno Me va a seguir Aquí Vale Vamos a pillar esto Otra mochila de seis Aquí hay más cositas Podría haberle vendido algo Bueno No lo sé No creo que no Porque ya le había vendido Todo al otro Al otro chaval Que era de la misma zona Así que Vámonos Y esto Hecho Vale ¿Qué me gustaría hacer ahora? Pues me gustaría aprender Mecánica La verdad Me gustaría aprender Mecánica ¿Tú qué tienes? Aparte de esto No tienes más nada Vale Mi compa Está bastante Maltrecho Vamos a ir Para acá de nuevo Porque además Quiero ir para acá Así que Bienvenido a la fiesta La que te da esta Vámonos Para aquí Todo esto está más que buscado Y El tema es que Esto En base Si no me equivoco Se puede mejorar Puff Vamos a mejorarlo Porque creo que puede merecer la pena O no Ostras Pues no estoy seguro Aprende Aprende mecánica Duplica la generación De combustible Pero claro ¿Cuánto cuesta Aprender mecánica? Es que no sé Si es gratis O no lo es ¿Sabes? Entonces Ese es el tema Si es gratis Perfecto Si no está Tendré que verlo Porque igual No tengo puntos Suficientes Vale Cuidado con el hombre lobo El salvaje Y mierda Mierda Loco No Me he jodido Me la he jodido Me la he jodido Me la he maldita Mente jodido Loco Vale A ver Lo primero que quiero es Dejar todo Dejar todo Vale Y lo siguiente es Cambiarme Por la chiquilla Por calamar Estos cambios Están un poco Pero bueno Ahora que tenemos A esta chiquilla Vamos a pillar ¿Por qué esto está Medio bugueado? Vale No sé cuál es El arma interesante Creo que era esta Y Y me llevo Me llevo esta De aquí Aprender Algo más Algo más De momento No De momento Lo que quiero hacer es Ver la mejora Ingreso Autocombustible Aprende mecánica Bueno Vamos a hacerlo A tomar por culo Menos dos de materiales Y ochocientos de influencia Menos ¿Cuánto tengo de influencia? Bueno Tenemos bastante de influencia Voy a aprovechar Y voy a llevarme Estas cosas de aquí Le voy a dar la mochilita Y esto me lo quedo Vale ¿Esto ha terminado ya? Todavía no Por favor Que no me cueste Influencia Tío O que no me cueste Demasiada Es lo que yo espero Vale Quedan cuatro segundos Dos Uno Y Aquí está Doscientos setenta y cinco Menos uno de trabajo Por quince ¿Gana o mejora La habilidad mecánica? Bueno La quiero ¿No? Era mecánica Era mecánica Así que Menos doscientos y pico Pero aquí la tenemos Vale Y lo curioso Es que además Puedo abrir el de esto Y darle otra vez Y nos cuesta Doscientos setenta y cinco Para mejorarla ¿No? Cuanto menos curioso Esta va a coja Un poco ¿Estaba tuya o qué? No lo sé Vale Esto me lo voy a llevar ¿Cómo está esto de gasolina? Espérate Aparta 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 Vale Vamos a rellenar El tanque un poquito Y creo que deberíamos Arreglar el vehículo este Yo creo que va a ser Falta Voy a dejar cosas Voy a dejar Esto únicamente Y voy a recoger Quizás Una de estas Es que De momento No voy a reparar nada Pero Pero ¿No? Aunque igual debería reparar Es que la leche Que me he pegado Ha sido potente ¿En qué están arriba? Vale A ver cómo Vamos por aquí Tranquilamente Porque esto es poco Maniobrable Pero bueno Es rapiduti Es bastante rapiduti Y es aquí Vale Aparcado Y vámonos Que nos vamos Y aquí no hay nada Vale Aquí ya he estado Yo creo que no he estado ¿No? Hola buenas Hannah Me alegra de que llamaras Tal Pues no dudes En contactarnos ¿Quiénes sois? Al ¿Qué te apuesta Que ahora tío Este tiene Mecánica O algo así A él no tiene Este va con un gorro Muy chulo Tiro Y Hannah Mecánica Me voy a cagar En la puta tío Me cago en todo Lo que hable De verdad Me cago en todo Lo que hable O sea Me podría haber ahorrado Los 800 No Los mil y pico De puntos Que me he gastado Y podría haber tenido A una chica Y a del tirón Me cago en panino Vale Podemos intentar Hacer eso También te digo Me la puedo pillar ya Y a tomar por culo Y voy loco Pero es que va a costar Ya haremos misiones Y será más barato ¿Vale? De momento No es interesante Ah y aquí tenemos Un cochecillo Con gasolina Este coche puede estar bien Para Para movernos rápido ¿No? Para movernos rápido De hecho De hecho Nos vamos a mover rápido ya No tengo apenas energía Pero confío En poder hacer esto De aquí al lado Bastante bien Se mueren Y esta es la casa ¿Vale? ¿A dónde ibas campeón? Estoy dando la E Pero no ¿Veis cómo va por mí? Vale ¿Cómo te lo digo? Aquí a lo mejor Se muere la chica Buenísima Matando el aire Voy a despejar esto Un poquito Primero Es que claro No tengo apenas Nada 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 A ver si puedo encontrar aquí Unos refrigerios O algo O unos estimulantes Sería lo suyo Pero es que creo que no me he encontrado Se ve que no me he encontrado No No me cabe No 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 Vamos Me voy a pillar esto Y me voy a pillar esto De aquí Ahora si me cabe ¿Qué hace el gilipollas ese? ¿Qué hace el gilipollas ese? Es un mago ¿No? El colega Voy a tomar esto Ya Vale Perfecto 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 Y tenemos un montón de basura Como no Tenemos una granada Tenemos una espada Tenemos un montón de cosas Vale Lo primero Necesito el vehículo Que está por el otro lado Pues de otro lado Mi compa Mi compa Espero que esté bien Vamos a dejar cositas aquí Y todo esto Lo puedo ahora mismo Vender Por así decirlo ¿No? Vale Entrar al inventario Le puedo dar Por ejemplo Claro Es que todas estas Mira Te voy a dar todas las cosas Que sean para vender O yo que sé Te voy a dar cosas Simplemente Vale Y vámonos por aquí Y vamos a pillar Todo esto Todo esto Madre mía Así que hay cosas Aquí está todo hecho Vale Falta este espacio Aquí hay más cositas Vamos a pillar todo Vale Es genial Comerciante de Trumbull Perfecto Mira Me viene bien Me podemos acercar allí Seguramente Y un cuchillo Te puedes venir para acá Campeón Me cago en todo Contento me tiene Joder bro Venga Venga Para tu casa Ya Augusto Madre mía Con Augusto Toma Toma esto No perdón Al revés Joder Toma esto Y Toma Esto también Yo creo que Ya es Suficiente Vale Y esto visto Ok Pues vámonos 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 Y nos vamos Hacia aquí Directamente Vale Podríamos encontrar Algo más En algún sitio En esta casa Seguramente El bichejo ese Me fastidia Pero Pero claro Vale Está bien No pero no te bajes Bueno O si O bájate A 25 de influencia Ok Como veis Como veis Muy maniobrable Este coche Da bastante Gusto Vale A ver Desgraciado A ver Te voy a dar Esto Cosas A ver Cosas ¿Tú cómo estás? 41 Vale Cosas que yo Quiero Y que no quiero Vale Vendor Esto 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 Tío Basta ya Por favor De hablar Colega Basta ya Esto de aquí No sé si quedármelo Y lo demás También Esta arma ¿Qué tal estaba? Porque Esta está bien Pero esta Esta era una mierda Vale Vente pa'cá Al Hola Al Comerciar Te voy a vender Esto 85 Esto también Te voy a vender El cuchillito El otro Cuchillito Vale Dame esto Y dame Esto a priori Vale Vale Y te sigo Vendiendo Te sigo vendiendo Esto Y la espada Esta Es de locos ¿No? Desmembrar Y letalidad Espada Espada con cráneo Genial Que guapo Esto fuera También Y esta De aquí La vendo No la vendo Es una mochila De 7 La mochila De 6 Seguro La tubería También Y la mierda De esta También Y yo creo Que más o menos Así está Guay Es que Esta Ojo ¿Cuánto pesa? 4,5 Está bien ¿No? Tiene buena pinta Tiene buena pinta La verdad Me la quedo Me la quedo Vámonos Vale Nos vamos ahora ¿Hacia dónde? Hacia aquí Por ejemplo Ah Un comerciante errante Que me interesará Algo Que tenga él Yo creo que no La verdad Yo creo que no me interesará Nada Pero bueno Por cierto ¿Cuántos somos? Ya Al mejor Con uno más Claro Pero la base Costará Un huevo ¿No? De puntos de Influencia Ahora vamos a mirar Lo de las bases Yo creo que debería Reparar ya La mierda ¿Eh? Ya ¿Vale? Menos uno Vale Ahí hay un gordito Ah y aquí está Buenas Comerciar Estos son solamente comerciantes Lol Lo que tienes Eh Prensa y municiones Bueno Estas cosas son importantes Las prensas La verdad Pero En esta ocasión Pues Esto cuesta 300 Eh Pero complicado ¿No? Ah Complicadete La verdad Casa Y vámonos Vamos a irnos Hacia casita Que es aquí Ay mierda Coño Aparta Cuidado Cuidado con el gas Vale Eh No sé si reparar El 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 coche este Tío El vehículo No sé si repararlo O no repararlo Que hacer Que hacer ¿No? Vale Pues yo ya he llegado Dejar las cosas Por aquí Y tu compañero También Y dame todo Todo lo que tenga Me lo das Y yo voy a dejar Todito Todete Todete Todo 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 La espada Esa me la voy a quitar Yo Esto lo voy a quitar Y Augustus Y Augustus Dame esto Vale Y ya estaría Este personaje Hecho Y ahora nosotros Somos cuatro Habitantes Ya veo Por cierto ¿Qué es lo que está pasando aquí? Comercia Ya están apareciendo Ya están apareciendo Los yugornaos Que son unos tipos Muy muy chungos Vale Comerciante de trumbull Está en otro sitio Vale No me interesaría ¿No? Me interesaría Destruir Me interesaría Mira este No este es de ocho Y este tiene tres Guau Chungo Vale Ojo Campamento Que lengua Este es Que lengua Que diga Este es Es muy chulo Vale Necesito cinco habitantes Vale Pues esto lo podríamos hacer Tengo 1300 Si Yo creo que con nada Podríamos hacerlo Tendremos que despejar Estas zonas Un poco Y demás Pero yo creo que Yo creo que bien Yo creo que bien Vamos a quitar esto Mi tía la superviviendo Will Will Vale Pues vamos a cambiarnos A Will 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 Pero teníamos a otro Que era grand Quizás No era Will ¿No? El importante Vale Y este está bien ¿No? Este está fatal Este también Pues me voy a quedar Con Will solo Tomar control Si Tenemos una misión Pero fíjate Que este tío Está ahora mismo Perfecto Vale Y esto Esto deberíamos Mejorarlo ¿Cómo? Pues Ahora veremos Lol Lol La zona esta Está como medio Infestada Y creo que vamos A necesitar Armas Casi que Casi que Si Y esta arma Creo que Demasiado Bueno Calibre de 25 Calibre 5 Que calibre Mejor Entiendo que este Es mejor ¿No? Vale Fuera Y la pistola Siete balas Vale Bueno A ver Que pasa A ver Que pasa Es que creo Que nos van A invadir Da Da la sensación Vale Aquí tengo Un montonazo De cosas Para dejar Vamos a dejarla Y vamos a dejarla Vale Tenemos que hacer Esto de aquí Que sería importante El agua Ya se puede hacer Vamos a hacerla ¿Por qué no? Aunque yo creo Que nos vamos a Claro Ahora se puede mejorar Esto ¿Merece la pena Mejorarlo? Yo creo que De momento no Y esto Yo creo que Tampoco ¿Por qué? Porque nos vamos A ir de aquí Ya pronto ¿Cuánto tiempo Llego? Dos horitas Vale Augustus Este tío ¿Cómo está? Este tío Está fatal Vamos a descartar A este seguidor Vamos a descartarlo Sí Me voy a ir yo solo De nuevo Lo cual me da Bastante miedo Y respeto Debería quizás Pillar todo esto O farmearlo Pero igual Es demasiado pronto ¿Y esto qué es? Vale Es aquí En refugio auto De madera Mi tía La superviviente Vale ¿Cómo va el colega Este de experiencia El Will? Vale Está de camino Ya A algo Alto ¿No? Vale Pues vámonos Para allá Es de noche Pero No debería pasar Mucho Vale Y creo que Debería mejorar La mierda Esta Misión nueva Atrapar Un ladrón ¿Dónde? Pues no lo veo Ya aparecerá ¿No? En el mapa Irme por aquí Detrás Así tengo Huida Y bastante Espacio No voy a ir Por aquí Total Me da igual Todo Que se enteren Si esto ya Ah no Aquí no lo he buscado Aquí no he buscado Yo nada Quería que sí Fuera Vale ¿Qué tengo que Encontrar Tío? Un secreto O algo Una nota Una nota Ensangrentada Mucho acrónimo Y secuencia De números Vale Y más 200 De influencia Por la cara Ya está Esto era la tontería Vale Pues ya está ¿No? Me ha parecido Escuchar un hombre lobo O soy yo Me lo ha parecido ¿No? Esto lo puedo vender Esto lo puedo dejar El cuchillo de combate Lo puedo vender también Que el colega está aquí al lado Hola Buenas La colega Si esto lo puedo vender Y este también Porque total Un poquito más de influencia Vale ¿Cómo está la posición Del colega este? Ojo Comunidad Will Will todavía le queda ¿Cuánto le queda? Pues no lo sé Pero le queda Pero le queda Por cierto Yo puedo hacer esto De nuevo 150 Bienvenido a la fiesta De nuevo ¿Otra vez? Bienvenido a la fiesta De nuevo Y luego tenemos aquí Jefe militar Atrapar a un ladrón Esto realmente Me da exactamente igual Porque yo lo que quiero es Es lo del colega este Podríamos ir por aquí Y pillar esto ¿No? Nivel 2 Vale Bueno Pues vámonos ¿No? Somos recolectores salvajes Si quieres pasar Y saludarnos Vale Vale Es otro Es otro sitio ¿No? Pero es otro sitio ¿Dónde? Aquí Ok La verdad que hay Bastante peña Por acá Pero podemos Acercarnos ¿No? Con bastante miedo La verdad Ah Espérate Se me ha olvidado Voy a terminar De revisar esto ¿No? Que tiene pinta De haber aquí Cositas Buenas Espérate Me voy a quedar pillado Aquí Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado Tengo un traumatismo Por la cara Es útil Y por aquí Y por aquí arriba Que es lo que hay Que he visto También cosas Vamos a pillarlo Como veis Una serie calmada Relajada Y que podría estar guapa Hacerla en directo También Pero bueno De momento Como digo Tranquilito A ver Aquí tiene pinta También de haber Quizás Armas Gasolina Quizás Sí Sí, sí Cositas inflamables Vale Pues me parece Que está bien ¿No? Me parece suficiente Este tío Tiene muchísima resistencia Mola 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 Vamos a ir para acá Toco las vacas Vamos a ir por La calzada Vale Cuidado con el Lobo este Porque Me la puede liar Muchísimas Sí, sí Me la puede liar Muchísisísimo Buena ¿Qué tal? No dudes en contactarnos Wolf Reclutarlo Vale Informar Tiro ¿Y tú quién eres? Química Ya tengo un químico Y está este otro Hunter Músico Me voy a pillar al Hunter Este Me voy a pillar al Hunter Este Yo creo ¿Cuánto tengo de influencia? 1.400 Y necesito 1.000 Si me equivoco Claro Vamos a reclutarlo Y esto me va a servir Para irnos Hacia ¿Hacia dónde? Hacia aquí, por ejemplo Sí Podemos irnos ya Hacia aquí De aquí a aquí Y luego Me he equivocado No debería haber reclutado a este Yo creo Pero Bueno No pasa nada Venga Vamos a ir Vamos a irnos por aquí Vamos a irnos a por otro Núcleo Vamos locos Vamos Mira, mira, mira Mira el gran millón ese Ese tío No lo he explicado Nos revienta Ese tío nos revienta Ese tío nos revienta Todo El vehículo El vehículo Y la vida Vale, cojones Vale Cuidado aquí Bueno, voy a entrar ya El problema No es una mierda ¿Dónde es el sitio? Que es arriba Como que arriba Lo bueno es que tenemos mucha resistencia Pero es arriba en serio Ah, no, no, no Es aquí ¿Qué dices? Qué chungo Qué chungo Qué chungo Este sitio Voy a recuperarme un poco Vale Tío Tío ¿En cuánto dura El colegal? No, tío Qué injusto He ido a cerrar La puta Puta No Voy a curar Venga Venga, amigo He escuchado un desgraciado Bueno Bueno Y buenísimo Y buenísimo Vale, vale, vale Esto me lo hago Lo que pasa Esto ya Ante Venga Venga Esto ya Está bien Ahí Ahí está Acostado 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 Vale Lo tenemos Esto, esto Dame todo Dame todo Lo que puedas Y a ver que te puedo vender yo a ti también Porque estoy rellenísimo Estoy rellenísimo De hecho De hecho Aquí lo tengo un pedazo de cosas Y seguramente Debería vender Algo O sea Vender Gastar un poco de influencia ¿Cuánta influencia tengo? 1500 Sigue siendo insuficiente Pero Venga Venga Cárgatela Vamos a ver Hunter El Hunter este Comerciar ¿Cuánto tienes? 500 De momento Esto te lo voy a dar Esto también Y poco más Vale Vale ¿Tienes hablando conmigo? ¿Qué dices A un poco de barter? Ok 102 Venga Total Vale Lo que quiero aquí ¿Qué es? Tenemos Una barbacoa Que son 300 No sé qué No sé cuánto Otra tienda Esta tienda Está bastante cercana ¿No? Vamos a poner La tienda esta Yo creo Es aquí Que puedes Atacar Gracias Vale Y me voy a hacer Con esto Que me cuesta 300 Sí ¿Cómo? ¿Por qué no? Ah, vale Espacio No disponible Porque Claro, claro Esto se podría mejorar Mierda ¿Cuál quito? ¿Cuál quito? ¿Debería quitarla De cuchara? Espérate Vamos a ver ¿Cuáles tenemos? Tenemos Esta de aquí Que realmente Está bien Pero no sé yo Si ahí va a haber Muchas cosas interesantes Y la otra que tengo Es esta Que sí que no veo Para nada interesante Y esta me va a dar más Sí, esto me va a dar más Porque es nivel 2 Vale Pues vamos a quitarla Del nivel 2 Yo creo Vamos a quitarla Del nivel 2 Son 7 segundos Y me va a dar ¿Cuánto? Tengo 1700 Pues nos pasamos A 1000 A 2000 13 400 casi Bueno O sea He perdido La cosa como son He perdido bastante Pero Al menos ya me puedo Hacer con esto Confirmamos Y así puedo dejar Pues todo Todo esto Puedo dejar Todo esto Acaba de salir La luz del sol O está amaneciendo Algo Porque tiene Toda la pinta Algo más aquí No, no Vale El coche Donde lo he dejado Allí al fondo Vale Pues Vamos a seguir Vamos a seguir Limpiando esto Vale Un poquito más De alcohol Que podemos vender Otro poquito más Claro Tiene sentido Estamos con una especie De cocina Y todo el rollo De bar Restaurante Así que hay alcohol Vale Tenemos Una mochila Que parece interesante Una mochila De comida Que parece interesante Vale Vale ¿Dónde está el colega Este? Gladio Qué guapa ¿No? Vente para acá Canción Bien Buen trabajo En equipo ¿A que no traje Rota? Pues ya me lo cargo Trabajo en equipo Bueno Comercial Esto de aquí Y esto también Vale Algo más Quedaba algo más Por aquí No No queda más nada Ok Pues venga Vamos a la siguiente zona Y seguimos dejando Dejando Las pipas Importante Farmear Todo esto Porque estamos Aquí al lado ¿Sabéis? Entonces más cómodo Más botellas Farmeado Ok Siguiente Quedemos ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué hace? El comerciante Se fue de la zona Ok No pasa nada Por aquí Voy a dejar esto Y me voy a pillar No voy a pillar Nada De momento Bueno, sí Bueno, no Nada, nada Me olvido Me olvido Vamos a dejar cositas Y ya está Este tío está muy bien Porque tiene muchísima energía La verdad Y en ese sentido Está bastante guay Bastante, bastante guay Vamos a aprovechar No sé si estará amaneciendo Yo veo la noche Un poquito más Más clara Esto sí que lo voy a dejar ahí Y por aquí había algo más ¿No? Por aquí no Y por aquí sí Y por aquí también Y por aquí también No No, no Vale, perfecto Visto todo Pues vamos a terminar De ver por aquí Más cosas ¿No? Librería Ojo Podemos encontrar Algún librito De artesanía O de habilidad Sí Libro de servicios Libro de servicios Pues bien Bien, bien, bien Voy a aprovechar Voy a dejar cositas Que estoy aquí al lado Es que el nota este No se cansa Me encanta No sé si podrá Ser todavía más rápido Correr más rápido Me refiero Molaría ¿No? También En plan Ojo ¿Y esto? Una zona por aquí arriba Muy guapo Muy guapo Una nota Llamar a mamá Y nunca la llamaste Un libro de química Otro libro por aquí ¿O no? No Y otro libro De cocina En esta ocasión La cocina No es mala No es mala La cocina Que por cierto Aquí falta algo más Parece que no Y diría yo Que tampoco Así que Fuera Y aquí una imprenta Bueno No sé si es una imprenta ¿No? Se parece ¿No? Cuchilla de carnicero Pedazo de cuchilla También te digo Vale Pues esto registrado Al completo Vámonos A la otra parte Y así terminamos Pi, 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 pi 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 Mochila de siete Yo me la quedaría Me voy a quedar con esto también Y voy a hablar con este buen hombre Y comercial ¿Cuánto tienes? Tienes tal, tal, tal Tal, tal, tal Ok Pues como veis Consigo un poquito más de influencia Lo cual pues está bastante bien De momento la zona esta También está tranquila Así que No me preocupo Aquí podemos encontrar algo de medicina Exacto Bolsa, valor De comercio Vale Por aquí algo más Y por aquí que tenemos Vale, otra mochililla Que también podemos dar Y por aquí ya está Ok Mckay Vámonos Último sitio Hay que registrar No sé por qué me esperaba un zombie ahí Por un momento Pero bueno No tendría mucho sentido También te digo Porque antes he hecho ruido Y La verdad que la zona esta Está bastante tranquila Desde que me he cargado el 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 núcleo ¿No? El núcleo de plaga de zombie Bastante Bastante tranquilita Esta toda Vale Pues dejamos todo esto Hemos farmeado bastantes cosas Que al final Pues vamos a necesitar En cuanto a libros A ver Tenemos a un químico Tenemos la modificación Esta Esta es interesante ¿No? Vale Esta otra Taller Aumentar piezas Taller Crear ese ñuelo con tal Me No sé Me la voy a quedar De momento Luego por aquí Nada Por aquí La mochilita de 7 Por aquí Los libros Quiero los libros Realmente Aprender habilidad Libro de servicios La de química Misión completada Vale Desbloquea el destilador Y mejora la creación De artículos incendiarios De recuperación Ah vale O mejora su habilidad De química Vale Pues entonces Nos funciona también Como para mejorarla Vale 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 Me voy a pillar Esto también Que está medio destruido Y se lo termino De vender Esto de aquí Y esto de aquí Perfecto Pues ya estaría Ya estaría Esto bastante Bastante bien Por cierto Puedo encontrar A más gente Todavía no Todavía no Pero bueno Es suficiente Vale ¿Hacia dónde nos iríamos? Me quiero ir aquí Que son 5 personas Tengo 2000 y pico Con lo cual Bastante bien Tengo que dar comida Aquí a A nata Vale Pues vamos a ir Para allá del tirón Vale Vale ¿Puedo ir campo a través? Espero que sí ¿Aquí hay algo? Ojo 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 Que aquí Aquí esto tiene buena pinta Ya me enojo Pero esto tiene buena pinta Sí, sí Esto tiene buena pinta Bueno y tanto Estos productos químicos Son Son útiles Son útiles Un poquito Un poquito de ruido No pasa nada Yo creo Más ruido Vale Vamos rápido Antes de que vengan más De momento Está Como digo Muy tranquilo Demasiado La verdad que No sé si puede ser Un bug Incluso Porque me Está asombrando De lo Tranquilo Que está Pero bueno Seguro que nos movemos Un poco Y ya empiezan a haber Muchos más Somos De hecho Aquí hay una clara Aquí Ok Aquí ya hay Sexto Ya todo Toda la normalidad Simplemente La zona No me jodas Si no Que la zona Esta va muy Retirada De los demás Somos Una casa Esta Porque no la Hemos reconocido Hemos hecho Tengo la piedra Hemos estado En todo Y aquí Tenemos una zona La cual Ya he ido La cual Ya he ido Hola Buenos días ¿Qué tal Nata? Acceder No No Acceder No Mierda Mierda Loco Mierda Me he equivocado Digo Vale Si le doy Acceder A lo mejor A ver A ver si funciona No se Es que Me acabo de rayar Un montón A ver Nata Si Ojo Reclutarlo Vamos Vamos a informarnos Primero Tiro No tiene nada Osea que Interesante Y vamos a Reclutarla Si Si Me da Me da Me da igual Me gasto Todo el de eso Pero Pero está Bien Está 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 Pues De puta Madre La verdad Calla Calla No me rayes Tranquilito Muy bien Todo esto Si Si Muy pesado Pero No pacha Nada Dejamos esto Dejamoslo pesado A un lado Y vamonos Que nos vamos Ahora si Que si Espérate Voy a irme Al Al sitio Este Que también Puede haber Unas cosas Químicas Dios Vale Vámonos Vale El otro No es colega Realmente Es un nota Que le he puesto yo Vale Y cuantos somos De la comunidad Somos 5 No se supone Bueno Voy a pasar Del colega Voy a pasar Del colega A ver por donde Bajo yo Por esa parte Mira Creo que esto Es un río Con poca profundidad Si Perfecto Tío Bueno No tenemos Que buscar Un maldito Puente ¿Sabes? Vámonos Vámonos Cuidado por aquí Mira los molinos Esta es la parte Eólica Tan Tan Reconocible De este mapa Se supone Epa 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 Aquí tenemos Una cosa Epa Que te revientas Cuidado Que puede ser Que puede ser Liada máxima Cuando me reviento O sea Yo me reviento Ahora El lauca Lengua Está por ahí Vale Vale Cuidado 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 Ah mira Del tirón Vamos a bordearlo Entiendo Sí Aquí va a ser ¿No? Yes Vale Estos bichos Son especiales ¿Eh? Oh Y dan munición Vale 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 Ya veo Ya veo Fíjate Fíjate Tú Vale Pues este es el sitio Por aquí Y de momento A rebuscar Por aquí ¿No? No es pequeñito Así que Paciencia Porque no es chico A rebuscar Por todos los sitios Está un poco destruido ¿No? O me lo parece Bueno A ver si amanece Tío Porque vaya tela Tengo ganas De que amanezca Vale Campamento Calengua Tío Mola Luego he visto Otro campamento Os lo he mostrado Que es T8 Pero Claro Costaba Tres mil y pico puntos Yo creo que eso Va a ser fácil Pero El problema es que Era Tres infestaciones Tío O sea Había tres Tres plagas Vale Vale pues Esto ya estaría ¿No? Que cojones Zona asegurada Vale Posible emplazamiento Para la base Y está ahí Buen salón este Bravo Bravo Reclamar Confirmar Pues Del tirón En dos horitas y media Yo creo que Ha podido ser récord Tampoco He ido full Velocity La verdad Esto habría que destruirlo Vamos a quitarlo ya Vamos a crear aquí Construir Oh Vale Vamos a construir aquí un Un taller O un Vamos a construir un taller Diría ¿Esto qué es? Se puede desarmar Vamos a desmontarlo Claro que sí 37 segundos Otra cabaña aquí Tenemos agua Tenemos agua Vale Vamos a crear aquí un campo de esto ¿No? Una granja quizás Necesito peña Vale Necesito también dejar todo esto Vamos a dejar todo esto Todo, todo, todo esto Mientras se van haciendo las cosas Perfecto Coche Aquí está ¿A dónde ibas? Crack ¿A dónde ibas? Crack Me he asustado Voy a dejar esto Voy a dejar esto Voy a dejar esto también Y de momento Estamos bien aquí Creo ¿No? Vale A ver Aquí Cosas que quiero hacer Esto ya está ¿No? El resto de circuitos Esto tarda 3 minutos Vale Yo quiero mejorar Al colega de Will No ¿A quién era? Jardinera Artesana Mecánica A esta Calamar Calamar tiene 0 Vale ¿Y qué es lo que puedo hacer aquí? ¿Qué es lo que puedo construir? Esto no Esto de aquí Tampoco Esto de aquí Quizás Bomba de refresco No sé Mira Habilidad de mecánica Habilidad de química Artesanía Artesanía Vale Para eso era la artesanía Y química Y esto ya está Electricidad Vale Necesitaríamos electricidad Vamos a hacer esto Entonces Vale Al hacer eso Entiendo que Esta chica ha mejorado Sí Ha mejorado 3 3 Vale Pues Hay que mejorarla A tope Electricidad ¿Tendríamos electricidad Por aquí O cómo va esto? Exterior Vale Y puedo hacerme Por aquí El hospital Sí Vale Puedo hacerme aquí El hospital Puedo hacerme aquí El tema este Aquí ¿Qué es lo que me puedo hacer? La mierda esta ¿No? Pues me lo voy a hacer ya Vale Y aquí entonces Tendría que hacerme Lo de la energía Claro Y yo quiero hacer Esto de aquí Que no puedo todavía Y esto otro Necesito 3 personas Personas y 5 Vale Y esto otro Necesito 2 personas Y tal Vale Pero esto va muy rápido Muy muy rápido Estos son 2 minutos ¿Debería hacer esto? Yo creo que sí ¿No? Sí Voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a hacerlo Venga 2 minutos Va 3, 2, 1 Y Vale Ahora sí 3, 2, 1 Y 0 Gracias 2 minutillos Ok Luego por aquí Tendría que hacer esto Y por aquí Tendría que hacer Esto de aquí Que sería Mejorar Un taller De autos Para eso necesito Conocimiento Tarda 8 minutos Esto tarda 2 minutos Y necesito peña Y esto ¿Cuánto necesito? 10 No voy a tener Para todo No voy a tener Para todo Ni de coña Y esto Necesito 5 Debería ir Moviéndome Yo creo Sí Debería ir Moviéndome Yo creo Por otra parte Aquí puedo hacer Algo Esto lo he hecho Y esto Nada 25 de almacenaje Uh De 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 curas Vamos muy bien Vale Esto da más 10 Esto estaría bien Hacerlo También ¿Cuánto tiempo? Otro 2 minutillos Vale 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 Esto está hecho Todavía no Pero son 5 segundos Solo Perfecto Y de comida Podemos preparar cosas Pero no me interesa Enfermería También podríamos mejorarlo Serían 2 minutos Pero No me interesa Por el momento Vamos a meter A 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 Yo creo Así a priori Y vamos a ver Que hacemos Tenemos el generador Que tendré que activarlo Así que vamos a activarlo Y debería irme Ya directamente Para Pillar Más materiales En plan Rapiduti Yo creo Encender Encender Generador Me cuesta Un poquillo Pero bueno Vamos a encender El agua También Por lo que sea Así hay más Moral Lo que pasa Que el sonido Va a haber mucho sonido ¿No? Fíjate Pues de momento El nivel de ruido Se mantiene Encender El generador Está encendido Durante 44 minutos Vale Y tenemos todo Con electricidad Y todo el rollo Más un puesto De bloquear Las salidas Tengo de experiencia 800 Ehm Hmm Y esto va a estar Ya Almacena municiones Adicionales Me da igual Aumenta las piezas Recuperadas De armas Y gana capacidad De crear señuelos Estéreos Vale Vamos a ver Cuál es lo que nos interesa Reparar O retirar armas Montón de armas Y esto La mecánica Durante 6 minutos Vale Eso es importante Yo diría que Más piezas Recuperadas Si Son 3 minutacos Pero Yo creo que Es lo suyo Puedo hacer Mientras tanto Algo por aquí Si Esto me da Que me da Esto me mejora Química Esto me sigue Mejorando Mecánica Vale Y lo demás No me da Esto también Me da mecánica Vale Vale Como va la chica Giros inesperados Caja cebo Potenciado Bueno Ok No me rayes Calamar Mecánica 3 Vale 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 No vamos mal Este Artesanía Artesanía Construcción O metal Metalistería Armas cuerpo a cuerpo Maestra O Desbloque el almacenamiento De material pesado Que le ha modificado Esto no tengo ni idea De lo que es Hombre Entiendo que Armas cuerpo a cuerpo Maestra Estarían guay Pero la verdad Es que me da Bastante igual El chico Este igual Vale Y nuestro amigo Y querido Will Química También podemos Crear cosas De química Y no sería Mala Idea No sería Mala idea Pillar esto Por ejemplo Cuando tenemos Este combustible Bastante Cuando tenemos De tal Suficiente Bomba Bomba de combustible 9 Conocimiento Mejor la habilidad De química Mejor la habilidad De química Electricidad Tal Este son 40 Y me da 9 Y este me da 9 También O como va eso Si creo que me da 9 Bomba de combustible Y una bomba No es mejor Pero voy a pillarla La pregunta es ¿He pillado 9? Porque si he pillado 9 Locura ¿No? Química Me faltan 2 Vale Vamos a ver Si puedo terminar De mejorarlo Porque ¿Qué más cosas Son de química Tío? Petardos Y fuegos artificiales Esto es química Rollo de petardos 5 Voy a hacerlo Va Vale Me quedan 2 estrellitas Accesorios y ballesta Mecánica Un silenciador Es interesante Me lo voy a pillar ¿Cuánto tengo? Vale Y luego Por otra parte Quiero pillarme Esto de aquí Que sería al revés ¿No? No Yo lo que quiero es Justamente lo opuesto Reparar Recuperar Armas No Ostras Creo que me he equivocado Creo que la he liado Creo que la he liado Voy a pillar Esto también Pero esto ya me cuesta 40 de materiales Y no hay No había una forma De pillar material Ah No Pero esto no es suficiente Costo Ah no Si Recupero 75 Loco Vale 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 Pues vamos a hacer esto Y de comunidad Como va Will Will va bastante bien Y la otra chiquilla Va Con mecánica Le quedan 3 estrellas Le quedan 3 estrellas Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo esto Vale Lo voy a ir haciendo ¿No? Porque si no Lo voy a ir haciendo ya Aquí faltan 2 personas Esto se está haciendo Vale Nuestro colega Está empezando a tener sueño Pero vamos bastante Regulero ¿No? Eh Vale ¿Puedo Tratar la plaga Del colega este? No O si Ayuda médica Ojo Terapia de infecciones 3 Demuestra Me parece bien Y estoy curado ¿No? Ah Pues me parece estupendo Día 3 Genial Vamos a curarnos Y vamos a No solo eso Tengo bombas ¿No? Ahora No se supone que tengo yo Una lata así Topotente Que es aquí Ostras Pues no lo sé Me voy a equipar Esto Por el momento Si Con eso estoy Más que suficiente Tengo la Gladius Que está guapa Eh Está esta Que Me la voy a añadir A la pistola Y ¿Qué más? Y yo Estoy Estoy bastante bien El Paraganger Impacto Esta puede estar bien Pero no tiene tanta letalidad Pero tiene mucho impacto Nah Está bien como está Eh Me voy a pillar Un poco de salud Pero de inmediato Me voy a pillar Uno Y me curo ¿Vale? Lo otro también me lo dejo Aquí está Mira Aquí está La bomba de combustible Loco Y crea un amplio charco De llamas Que quema Todo lo que hay En el área Vale Puede ser interesante Usar Estas cosas Junto con esto Eh Si Puede ser bastante interesante Eh Vale Y por último Tengo 29 Está bastante bien Y por último ¿Qué es lo que quería hacer? Ah sí Pillar un poquito De refrescos O lo que sea Yo creo que con esto Vamos a ir de sobra Vale Vámonos Y este tío Me está siguiendo Ah este es Hunter Ah pues de puta madre Eh ¿Puedo comerciar contigo otra vez? Comerciar ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Quiénes? Vente para acá campeón Vente para acá campeón A poner esto Las mochilas Las mochilas Estas ya voy a empezar También a venderlas El libro de química La de cocina Esto lo voy a dejar De momento Por los jajajas Y Lo que sí que querría yo vender Sería esto Y esto Así a priori ¿No? Y ya está Y ya está Sí Suficiente Vámonos 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 A ver La furgo Sigue estando bastante mal La furgo Sigue estando bastante mal Voy a dejar esto Y ¿Cómo va el temario? 22 Y la mejora ¿Cuántos son? Almacena municiones adicionales Más 5 de munición Que también va justito ¿No? Vale Hay algo que pueda yo mejorar No No, no Necesitaríamos un coche Tío ¿Esto qué es? Cartelera Torre celular ¿Qué tal si hacemos la locura máxima? Y nos vamos andando Me voy a ir andando a un sitio Tío Me voy a llevar un poco de gasolina Pero por lo demás voy a ir andando Tío Como un maldito loco Como un maldito Enferno Vale Y el objetivo es por allí Tenemos muchísima resistencia Es verdad que el sueño nos está Pasando factura ya Yo creo Y tenemos la pistola esta con silenciador Se supone ¿Qué hace el tonto nabo este? ¿Qué hace el tonto nabo este? ¿Loto? Vamos a ir recargando Ah, y va a ser aquí ¿No? ¿O qué? ¿Que vamos a subir a un molino? No creo No creo Pero aquí había una cosa Interesante ¿Era este sitio? No Ah, ahí es Bueno Aprovechamos Mierda, tío Vale Y no me ha dejado nada Tenía los ojos Azul Eh, morados, ¿no? Eso es que era especial Vale Contenedores registrados Dos de tres Pero está ahí el tercero Y mira qué altura Mira qué altura La que estamos llegando Llevo casi tres horas Pero llámame loco Porque a lo mejor me meto aquí Una maratón Ah, pues no Tres de tres Aquí, ¿no? Sí Tres de tres aquí Y desde aquí pues Se va a poder encontrar todo Uh, armería Armería Subestación de electricidad Eso sería clave También pillarlo Porque no vamos a estar Siempre en esta base A priori, ¿no? Y tenemos Un vehículo por ahí Perfecto No hay muchos vehículos La verdad Cuesta encontrarlos Y eso que no está En máxima dificultad Y por ahí hay más cosas Otro coche El Ranger Sub Sub Puede ser bueno, ¿no? En el sub Sub, sub, sub Vale, podemos ir a este Y hacer el corral viejo Ya de paso, ¿no? O podemos ir a este Pillar esto Pillar esto Y ver también Qué más hay por aquí Porque, claro Se supone Que debería haber Materiales Sí Sí, sí Vamos a ir para acá, ¿no? Yo creo Camión militar A ver, llámame loco Pero un camión militar Pues puede molar Más que el Ranger Sub Que también puede estar bien De hecho, podríamos Sí, vamos a irnos para allá Lo que pasa que Me da coraje Pero bueno Vamos a irnos para allá Vamos a aprovechar La luz del día Muy importante Este colega Este es la leche Este tío, ¿eh? O sea, el que nos ha tocado Aquí Es brutal Y además no lo cambié Ni siquiera lo cambié Vámonos ¿Y para dónde es? Para acá a priori, ¿no? Pues venga Vámonos A ver, si me retiro Lo suficiente Creo que a lo mejor No me ve Además son medio ciegos O sea, son O prácticamente ciegos Vale Aquí sí que hay que tener Un poquitín más de cuidado Porque tiene pinta Infestación Esa parte Así que estoy buscando Mierda Estoy buscando Con un poquito Más de seguridad Aquí no debería haber nada Gasolina Vale Me viene bien Y me cansé De buscarle Entonces Vale Y vámonos Para acá Primero el coche Y ya luego Vemos Primero el coche Y ya luego Vemos Voy a pasar Por completo Creo que están ciegos Vale Este no Cuidado Cuidado que te caes Amiga Vaya 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 Fijaos que el cansancio Está siendo media Cada vez tenemos menos Energía Y además El peso Pues también hace De lo suyo Ojo Pero eso no es un camión ¿No? No me jodas Que está súper destruido El vehículo Voy a reabastecerlo Al menos Y dime Por favor Hay bastantes cosas Aquí Vale Me sirve Me sirve Muchísimo Pero muchísimo Voy a dejar esto Esto no está nada mal Es bastante bueno Es bastante bueno De hecho Y de momento Vamos bien Vale Pues habría que irse De aquí Para Acá Primero Sí Para allá Aquí puede haber Cosas también Muy potentes Pero ya Entiendo que no Desaparecerá ¿No? O sí No lo sé Pero bueno Pero bueno A priori Dejo esto también Y voy a dejar Esto de aquí Yo que sé Top Molotov Vale Vale Me ha asustado Tío Creía que había Me inflado Algo Un insano Vale Encontré Lo que quería Hay que largarse Y ya Vale Vámonos 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 Y arranca Por favor Vale Rapidito La verdad Y de aquí Hay que irse Para acá A priori Vale Problema Hay un Colega Justo aquí Otro problema Aquí está De la cueva Vale Había uno solo Creía que iba a haber Varios Mierda Ya he hecho ruido Tonto Es que pa' qué hago Ruido Lo que no sé Es si el que dispara También hace ruido O no Creo que no Porque A ver Disparo yo Y vendrían 200 O sea Ya te digo Esto creo que es muy bueno El tablón ese Me suena Uh Que bien Que buena mejora Yo quiero buscar Yo quiero buscar rápido La verdad Aunque haga ruido Y tal Me estoy comiendo Mucho Mucho daño Vamos a pillar Esto Voy a dejar esto Voy a pillar esto Voy a dejar esto Voy a pillar esto Y voy a dejar Esto Esto que es lo que era Materiales Vale Aumentar el almacenamiento Vale 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 Bien Vale Vamos a terminar De pillar Este de aquí No No hay nadie No hay nadie Loco Vaya sorpresa Disciplina al máximo nivel Genial Y esto No me lo puedo yo Pillar Me cago en todo Voy a tirar esto Hacia priori Ataca 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 Pero bien Ataca 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 ¡Aww! ¡Fuckin! ¡Standard! Joder, qué malo eres. Bueno, pero que se carguen a este. O sea, no es exactamente igual. A ver, da igual hasta que no da igual. Y no, amigo. Vamos por ahí. Buenísima. Vale, tendré cura yo aquí. Sí, me voy a curar. Me voy a curar porque te lija. Vale, aquí algo más. Sí, esto de aquí. ¿Qué es lo que hay? Una cosita y un martillo. La espada esta se me puede romper pronto. La espada esta se me puede romper pronto. Así que la voy a vender ya. Voy a tomar por culo. Aunque estaba guapa. Las cosas como son. Estaba bastante guapa. La Gladius. Vale, mierda. Mierda, mierda, mierda. Qué dejo, qué pillo, qué tal. Esto no puedo dejarlo. No puedo dejar nada, ¿no? Pues voy a vender el... Voy a vender esta movida. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Me voy a llevar... ¿Qué me llevo? Esto mismo. Y esto lo dejo. Y vámonos que nos vamos. En principio, ¿no? Aunque en principio... Más materiales aquí. Vamos a seguir pillando materiales. Y ya de aquí nos iríamos. Ni nadie, ¿vale? Ojo. Vale, sí. Pero esto ya me da igual. Bueno, me da igual en parte, ¿eh? Me da igual en parte. Voy a tirar esto. Y voy a venderle... Esto de aquí. ¿Dónde estás? Ahí está. Otro de estos. Sí, esto sí me interesa. Como se puede imaginar. A ver... Esto también me interesa en parte. Se puede imaginar. Gracias. Exacto. Se puede almacenar. Me voy a pillar esto. Y voy a dejar... ¿Qué le vendo, tío? Es que no sé qué venderle al colegoncio. Estas cosas al final nunca las uso. Es que claro, no sé qué venderle. ¿Esto qué es? Un poco de salud. Buah, tío. Estoy súper rayado. Y de aquí no le puedo vender nada. Le vendo esto. Tampoco le voy a vender eso. Tampoco le voy a vender eso, loco. No hay espacio para eso. No hay espacio para eso. Voy a tirar esto. Me voy a llevar esto otro. La lata no puedo. Pero lo que sí que puedo es almacenarlo aquí. Que es lo que yo decía. Lo almaceno. Y así, guay. La pregunta es... ¿Esto no? Esto tampoco. Y esto sí. Esto sí sería interesante. Pero no sé qué vender. Vale. Creo que te voy a vender esto, amigo. Creo que te voy a vender esto, amigo. Sí. Te lo vendo y ya está. Y el enfriador de agua me lo quedo. Porque... Sí que puede ser más importante. El enfriador de agua. Y aquí no hay más nada. No hay ninguna mochila. Ah, amigo. Aquí a la derecha. Es lo que faltaba. La mochilita. Que es a por lo que yo he buscado. Es a por lo que yo venía. Venga. Vale, bien. Ni me ha tocado el... El desgraciado. Por ahí podemos salir. Tío, ¿por dónde cojones salgo? Tener que dar toda la... Toda la vuelta. Cuidado. Bien. Y bien. Esta zona también es... Interesante. Por ahí. Vale. Va muy suave. Por ahí podría bajar. No lo sé. No me lo voy a jugar. Que el vehículo está hecho... Está hecho un poco mierda. Y de hecho, tintinea este bastante. Este lo voy a... Lo vamos a mejorar. Pero a saco pago. Vale. Vale. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? A priori. Esto no puedo. Esto sí que puedo mejorarlo. Ya. 14 minutacos. Vamos a mejorar esto lo primero. Que son 10 minutos. Claro. Claro. Claro, claro. Vamos a hacer esto también. Y voy a mejorar esto con otro 10 minutacos. Es lo que hay. Y esto de momento no puedo. Pero serían otros 10 minutacos. Y voy a dejar esto de aquí y ya está. Y todo lo demás. El enfriador de agua no lo necesito ahora. Pero... Pero... Y esto lo voy a dejar aquí. Me da exactamente igual. Vale. A ver. Mi pregunta ahora mismo es... La siguiente. Lo de la medicina también sería importante mejorarlo. Ah, ya están todos bien. Perfecto. Perfecto. Vale. Mi pregunta es la siguiente. Y es... Esta cosa, por ejemplo... Sirve... A una instalación solo. Para una instalación. No sé si me interesa realmente... No sé si me interesa realmente. Pero bueno. A ver. El compañero este podría descansar ya, ¿no? Ah, por cierto. Comunidad. Entiendo que nuestro amigo... Will... Ahí está. Ya es héroe. Así que vamos a... Ascenderlo. A Will. Yes. Queda ascendido. Luego tengo a Calamar. A Nata. Y además... Vale. Esta está regulada. Esta está mejor. Esta está mejor. Esta está... Más o menos. Vale. Nata, 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 natillas. Nata, nata, natillas. Acumula munición... Instru... Instructor define... Constru... Conductor irresponsable. Vale. A tomar por culo, amiga. Eh... Y este... Sí. Este puede estar bien. Lo que pasa es que la energía ahora mismo está súper tuyida, el pobre. Y esta... Está también muy tuyida. Pero en mecánica. Y este... Lo que pasa es que es artesano. La otra en mecánica. Pues... No sé a quién cojones pillar. Es que este en verdad es el que mejor está. O sea, sigue siendo el que mejor está. Todavía, ¿no? Vale. Eh... Encontrar recursos y gente. Vamos a hacer esto también. Bienvenido a la fiesta de nuevo. Ok. Eh... Vale. Y todo esto, pues, este momento a esperar un poquito. Eh... Me debería ir. Mira la energía que tengo ya, eh. Mira la energía que tengo ya. ¿Cómo se va? Café. Agua. Necesita. Vale. Y de comida vamos bien. Vale. Esto queda en tres segundos. Esto se puede mejorar también. ¿O se estaba haciendo? ¿O cómo es esto? Ya ha terminado otro. No, es que falta gente, ¿no? Sí, falta gente. Fíjate. Más tres de comida por día menos uno de materiales por día. Pero... Son tres de comida. Que no están nada mal. Porque, claro, farmacología y tal tengo de sobra. Y esto lo que hace es que... Una capa... Vale. Este también estaría bien, ¿no? Menos dos de medicamentos. Este estaría bien hacerlo, eh. Ese estaría bastante bien. Luego... Esta mierda la quiero hacer treinta y dos minutos. Y necesito conocimiento sobre mecánica. Vale. Y quiero hacer aquí lo siguiente, que es... Esto. 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 Pero no puedo porque me faltan restos de armas, ¿no? Vale. Y puedo recuperar restos de tal. Y esto mejora... Esto no mejora nada, ¿no? Esto mejora la habilidad de mecánica. Esto nada. Esto nada. Y esto nada. Ok. Vale. Voy entendiendo. Luego el silenciador. Lo podemos hacer y mejora la habilidad de mecánica. La cosa esta también, pero es muy caro. Estos son solo cuarenta. Y luego está el tema de bombas y demás. Que claro, una mina de caja... Tiene un detonador de clavo y batería simple. Que estarellará apenas algo se tropiece con él. Usar con precaución. Podríamos hacerlo, pero cuesta bastante. Para eso prefiero hacer esto. Y esto es químico. ¿Y esto qué? Esto también es químico todo. Me cago. Pero bueno, esto es mecánica. Voy a hacerlo. Me queda uno, ¿eh? Me queda uno, gente. Me queda uno. Labs Habilidad de Servicios, ya es que solamente habría... Esto también se puede hacer. Tres camas y espacios de modificación. Requiero uno de materiales al día. Uno de materiales al día. Una vez mejorado. Eh, a ver. De momento no hace falta, eh. Así que fuera. Voy a pillar entonces Qué lástima que no se puede hacer esto Martillo de demolición Esto no lo quiero, dámelo Me han dado 70 y pico Y entiendo que esta chica no ha subido Vale Y gracias a eso tengo el taller Y tengo la posibilidad de Crear otro silenciador Y ahora ya así estaría, ¿no? Perfecto Y tenemos ingeniería, que es lo que yo quiero No, mecánica de autos Perfecto Y ahora en base Podría pillar esto de aquí dentro De apenas Tres minutos De apenas tres minutos Genial Genial ¿Qué hacemos mientras? Es la pregunta, ¿no? Vale, lo que podemos hacer Es ver el mapa Me estoy poniendo yo un temporizador De tres minutos En plan tryhard Y Tendríamos que destruir este núcleo Aquí hay otro Vale, ¿qué tal si destruimos este núcleo? O vamos aquí también Sí, esas cosas se pueden hacer Y esta peña ¿Y esto qué, tío? Aquí hay muchísimas cosas Sí, sí, sí Y aquí hay un Youbernaut Vale, cuidado con los Youbernaut Conociendo a los vecinos Misión expirada Ah, perfecto Perfecto Esa misión Nos la quitamos de encima ¿No? Tenemos los destinadores Tal Abandono Bienvenido a la fiesta Que es esta Vale Y los responsables De aquello Petición de comida Vale Mierda Petición de comida No tengo comida ahora mismo Pero bueno, no pasa nada Vale Pues me voy a ir con Haunter Voy a irme con todo esto Me voy a pillar Lo que vendría siendo Voy a seguir con este colega Me voy a llevar Lo que vendría siendo Esto Me voy a llevar también Esto por si acaso Esto de aquí Que tengo curiosidad Y creo que ya está ¿No? Ah no, sí Y curas Ah, y donde estoy Cuerpo a cuerpo Vale Y seguimos Cansando Bueno Es lo que hay ¿No? La pregunta es ¿Qué vehículo me llevo? 8 ¿No? Y este tiene 9 Voy a dejar aquí las cosas Que no quiero que este Se me estropee Además tiene las puertas Abiertas Y todo Así que Ya vemos ¿No? El problema que tiene ese coche Pues venga Vámonos Vale Y el objetivo era entonces Irnos Irnos hacia aquí quizás Porque aquí puede haber comida ¿No? Sí Puede haber comida Voy a irme para acá Como un maldito loco Y vamos a hacer eso Vamos a pasar un poco Vamos a recorrer El problema de este El problema de este Peliculo También te digo Es que no tengo Mucha gasolina O sea Así Aparte De que está Bastante destruido Pero Ya encontramos Gasolina Fácilmente Un momento Sigo por aquí Agir Sigo por aquí ¿Estás en el camino? Por favor. ¿Vale a hablar? Dejamos. Nos escuchamos que buscamos material de construcción. Podemos ayudarte sobre eso. Ven a conversar, ¿sabes? Me voy a salvar. Me voy a salvar. De nada, eh, amigo. Te he salvado y no sé... No sé bien por qué te he salvado, pero... Te he querido salvar. Brusto. No veo la granada, eh. Quiero la jada de granada. Vale, bastante fácil todavía. También te digo que... Claro, uno está en máxima dificultad. En máxima dificultad, eh... Ojito, ¿no? En máxima dificultad. Ojo, mira que no tenemos aquí. Oh, mira. Hey, ¿qué es el slákyjo? No, no, el estío... No, no. Ya, esto me lo tomo, no pasa nada. Ah, pues si, si que pasa, me podría haber cargado esto. Es complicado, me queda una bala, así que... Vale, estoy jodido. Estoy jodido, cuidado. Cuidado, que estoy muy jodido. ¿Dónde está el coche? Aquí. Vamos a pasar de todo. Vamos a pasar de todo. Lógicamente. Vale, vamos a equiparnos esto, vamos a... A guardar esto, a guardar esto otro, a guardar esto otro también. Esto y ya está, en teoría. Miren para acá, ¿no? No. No lo parece. Voy a dejar esto también. Vale, y todo esto tranquilito. Y el colega, ¿dónde está el colega? No ha muerto por aquí el brother. Me acojono, eh. Que escucho el grito del compadre y no vea. Venga, pillo esto. Y me voy ya. Vámonos para acá. Estamos a nada. Aquí mismo. Aparcadísimo, ¿no? Tu casa, campeón. Joder. Como odio que se suba cuando no quiero que se suba, tío. Top cosas que odio, tío. Venga. Vale, viene un zombie por ahí, pero uno solo, ¿no? Por suerte. ¿Te puedes? Bueno, venga, dame, dame de gratis. Dame de gratis. Vale, ¿qué es lo que quiero? Quiero pillarme esto. Y quiero, en principio, estas cosas, en vez de venderlas. Que, por cierto, las voy a poner ahí, porque si no es chungo. Y esto ahí también. Pero en vez de venderlas, las puedo desarmar, o como se llame. Vale, ¿quién es? Es esta, ¿no? Alija. Los todoterrenos. No dudes en contactarnos, compañera. Mira, podemos reclutarla. Informarnos. Vale. ¿Y tú quién eres? Informarnos. Vale. Rasgos no se saben de momento. Y esta... Esta tiene ley. Esta puede ser buena gente, pero tiene una muchacha muy chica. Esta es una mierda. Y esta es otra mierda. Pero esta tiene armas. Esta no. Y esta no. Vale. Pues voy a... Voy a reclutar a Consuelo. Consuelo, vente para acá. Consuelo, vente conmigo. Que vas a ser la próxima que va a morir, ¿no? Vale. ¿Y aquí qué hay? Aquí a lo mejor hay comida. Me interesa que haya comida. O herramientas. Que es lo que va a haber, ¿no? Aquí sí que puede haber herramientas. Y gasolina. Porque esto es un taller. Exacto. Pues ni tan mal. Pero me interesa también comida. Ay, es verdad. Tengo que vender cosas. No, 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 no. No, no. Olvídate, olvídate, chiquilla. Vente, vente, vente. Vente para acá. Vente, vente. Vente para acá, desgraciada. Nada. Nada, tíos. Comerciar. ¿Y ahora por qué esto sale así? Tronco, 240. ¿Y esto? Bueno, yo se lo voy a dar. 204. ¡Ah! Porque ahora todo esto vale más influencia. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, debería subirme aquí. No creo, ¿no? ¿Para qué? Si está todo esto más que visto. Lo que tengo que hacer es pillar esta mierda. Eso es lo que tengo que hacer. Sí. Literalmente es eso. Pero no puedo hacerlo a no ser que tenga eso. Vale, lo tengo. Eh... Vamos a hacer esto que cuesta 1. Y esto lo puedo hacer ya también, ¿no? O venga. A hacerlo. Y esto de momento no porque necesito a 4. Y en teoría ya está. Vale. Vámonos con el coche que lo he dejado ahí enfrente. Y vamos a pillarlo de la comida. Prácticamente. Vale. Vale, aquí... A ver, entiendo que esa zona es de comida. Sí. Pero bueno, prefiero pillarme esta de aquí porque está un poquito más retirada. Ah, pues... Pues igual me he liado, ¿no? Uno de ellos está enlazado. Aparta, 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 aparta. Vale. Más moral. Genial. El nota este se nos muere, ¿eh? ¿Dónde se nos está...? Quedando ya entre el sueño y la vida. Venga. Vale. Esto está buscado al completo. Vamos a reclamarlo. Conciernamos. Y así puedo dejar todo esto rápido. Vale. La pregunta es... Necesito dejarlo. Vale. Si ya está. Vente para acá. Vente para acá. Llego. Vale. Vale. Aquí... Lo que vendría siendo gasolina no creo que me haga falta. O igual sí me haría falta. No lo sé, tío. Ese es el tema. Pues no lo sé. Me pillaría esto también. Vamos a dejar por aquí. Pin pan. Vale. Ya tengo la comida. Que no se estaba. Vamos a tomarnos una cuadra de estos. Mira, dale. Dale. Joder, que trabajito, loco. Estoy reventadísimo. Está claro que estoy reventadísimo. Dejar esto y esto. Y vamos a seguir buscando por aquí. Este tío lo tengo que cambiar, eh. A este tío lo tengo que cambiar, pero ya. Y es lo que voy a hacer. Y es lo que voy a hacer ahora, tronco. Cambiarlo. Por otro coleguita. Por otro coleguita. Porque es que... Hay más. Por aquí. Sí. El último. Ojo. Esto sí es muy bueno. Eso sí que es muy bueno, tío. 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 misión, ¿no? ¿Cómo es? Pues no lo sé. Pues no lo sé, tío. Vamos a cambiarnos como diga. Este tiene menos. Vale, me voy a llevar a este colega. A priori es menos importante. Constructor amigo de con beneficios. Vale. Misión expirada. Pues estupendamente bien. Estupendamente bien. Vale. Voy a pillarme algo por aquí. La mochila, por ejemplo. Esta que pesa menos. Esto me lo voy a quedar. Y me voy a quedar también con, 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 con. Con ya está. Sí. Es como que me duplica el valor, ¿no? Pues está guay que me lo duplique. Abrir puesto. Abrir almacén. Vale. Me voy a pillar armas. Esta de aquí y esta de acá. Me voy a pillar un poquito también de cardio por lo que sea como estamos de cardio. Estamos fatal en verdad. Restaurar. Aumentar. Me voy a llevar este mismo y me voy a llevar esto de aquí. Ah, bueno. Todavía estoy buscando aquí cosas. Espérate, colega. Que todavía no. Voy a dejar esto por aquí y vamos a terminar de buscar esta parte, ¿no? Claro, claro. Terminamos de buscar aquí que es que fíjate. Es que fíjate, bro. Madre mía. Y tanto. Y tanto. Díate. Au. Ah, y ya no tiene más nada. Bueno, nada. Ni tan mal, ¿eh? O sea, hemos ganado bastante experiencia. Así que bien en ese sentido. Y por aquí falta una cosilla. Perfectus. Vámonos. Vámonos. Nos, 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 nos. Hacia aquí. Todos son bien muertos. Vale, y dejamos todo. Ahora sí que dejamos todo. Porque no podemos cambiar. Bueno. A ver. Mi objetivo es ir para acá. E irnos para acá luego, ¿no? Vale. ¿Hay algún otro vehículo por aquí? No. Vale. Pues ya está. ¿Hay otro vehículo? No. V está andando. ¡Epa! ¿A dónde iba? Desgraciado. A ver, ¿esto qué es? Vale. Munición no está ni tan mal. Y luego por aquí hay cosas. A ver qué cojones hay. ¿Materiales? Sí, materiales. Bien, pero también hay semillitas, que es lo que yo quería. Madre mía. Ok. Vale. Pues tranquilito. Un paracampeón. Madre mía. Todo verde el colega. Vale. Buenísima compañera. Muy buena. Sí, señor. Vamos a dejar esto por aquí. Yo creo que ya nos podemos ir... ir... ir moviendo, ¿no? Bien. Tranquilo, joder. Te lo cargas siempre cuando me lo voy a cargar yo, ¿no? Desgraciado. Vale. Aquí hay un montonazo de cosas, pero es que me da mucha pereza. Además hay muchos zombies. Podemos ir para acá y aprovechar e ir a la torre celular esa. Que yo creo que sería lo suyo. Yo tampoco quiero que gire la misión. O sea, a lo mejor deberíamos ir más asado. Vamos a ir más asado. Vale, la pregunta es por aquí. Creo que no. Pero, espero que sí. No, 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 no. No, tío, no. Ojo. Vale, pues ven. Vale, igual que bajamos, subimos. El abjurgo todavía sigue con vida. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Creo que he ahorrado bastante. Uy, para chocarme con el palo y que ardiera el... Ojo. Aquí hay un vehículo, no, no. No. Vale. Y aparcado. A verlo acompañar a esto. Hola. Hola. No disponible. Vale, no disponible todavía. Ah, ahora sí. ¡Ojo! Vale. Espérate, espérate. ¿A dónde vas? Cocinar. ¿A dónde vais? Ah, vale. Estoy matando a esta peña. Es que este colega está reventado también, pobre. Vale. O sea, tenemos a Kashir. Vale, que el nota no tiene nada. Luego tenemos a Consuelo. Que me suena. Vale, me suena porque la he pillado y me sigue. Vale, que no tiene nada también. Ok. Tenemos. Aparte. Tenemos a Hannah. Hannah Montana. Que es mecánica. Vale, ¿qué tal si pillamos a Hannah? La mecánica. Vamos a reclutarla. Sí. Y ya estaría. El zombie ese durmiendo, ¿no? Tan tranquilamente. Vale, pues ahora tenemos a una de más. Que una no de menos. Y aquí puedo seguir dejando a mi colega en paz. Vale. Espero que llegue bien, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Ojo. Ah, vale. Nada, nada. Digo. Quería que se... Que ya no estaba la ofertita. Lo que pasa es que ya no tiene más... Más influencia que gastar. Vale. Sentido común. Ha mejorado. Genial. A ver, aparte. Vale. Creía que era un hombre lobo. Pero ya veo que no. ¿Cómo puedo ver eso? Con la Y. Epa, donde iba. Vale. Con la U. Con la U. Aumenta la capacidad de carga. O disciplina. Aumenta la resistencia. El límite de carga. Ligera. Y la durabilidad de las armas. Llámamelo. Pero prefiero pillar eso. Vale. Y aquí tenemos otro coche. Ah, claro. Este era el coche. Sí, sí, sí. Claro. Por eso estos tíos me han salido gratis. Prácticamente. Ok. Vale. Y todo esto de momento está... Bastante bien. Vámonos. 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 Vale, bien. Buen giro. Buen giro. Parecía que no iba a girar. Pero ha girado. Bien. Vale. Cuidado aquí. Pasamos de la peñita. Pasamos de la peñita. Pasamos de todos. Y vamos bastante bien de combustible. Vamos muy bien. Esto es lo típico que ahora... Me choco con un hinchado. Me explota en la cara. Y me... Termina convirtiendo en zombie al completo. Es aquí. Mierda. Está ya echando humo negro. Importante eso. Vale. Y hay un hombre lobo por ahí. O no. Mierda. 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 De nada compañeros, ¿no? Ojo el yo. El José. Como ya, cabeza corta por la mitad. Es un área peligrosa para irte y llevarle a casa. Ojo. Que lo voy a llevar a casa. Buenísima. El Josephus este. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? 150. Pues toma. Pues toma, amigo. ¿Y por qué ya ni más nada? Que si no... Te vendía más cosas. Eh, por cierto. Tengo curiosidad. Claro. Comencé con el enclave, pero nunca miro lo que me pueden dar. Vale. Este no me puede dar nada. Y Consuelo. Consuelo, ¿qué tal? ¿Qué tienes aquí? No tienes absolutamente nada. Tienes como una especie de tomahawk. O hacha. Arma de esgrima. Ponía ahí de esgrima mis cojones. Pero bueno. Vale. ¿Y hacia dónde quieres que vaya? O sea, te han abandonado. ¿Quieres que vaya hacia allí? Pues me parece bien. Me parece bien. Y luego tienen estos de aquí. Que de momento están tranquilitos. Y este otro de aquí. Vale. Y este otro de aquí. Supervivientes en problemas. Vale. Pero primero hay que hacer esto. Luego, si eso, vamos para allá. O lo que sea, ¿no? Sí. Yo diría que sí. Y aquí hay otro. Ah, vale. Es el comerciante errante que me da exactamente igual por el momento. Pues venga, subíos. Subíos. A ver, también te digo. Podría pillar aquí algo. No veo que haya mucho. Vale. ¿Y dónde era el objetivo? Porque me he liado. Para atrás, ¿no? Para abajo el amarillo primero. Primero el amarillo. Primero el amarillo. Claro. El amarillo. O el amarillo. Sería lo suyo ir a estas zonas. ¿Cómo estoy de energía? Estoy más o menos bien. Sí. Deberíamos ir para acá. Deberíamos ir para acá sin duda. Deberíamos aprovechar y eliminar esto. De aquí. Vale. Vamos a por lo amarillo. Vamos a ir a por esos tres núcleos. Porque tengo acompañantes. Nuevos acompañantes. Por lo cual. Deberíamos ir bastante, bastante bien. La de uno bien. Aquí hay un montazo de recursos. De material. Aquí hay otro hospital. Que también está bien. No, no, no. Es una tajilla. Ahí esquivando. Perfecto. Aparta. Bien. Y aquí está el puente. Vale. Y aquí era a la izquierda. Ahí es. Vamos a ir campo a través. Perfecto. Sí. Ese es el objetivo. Acabar con el núcleo de plavo. Además está bastante retirado. Muy retirado. Voy a retirar más el coche. Y voy a ver si puedo pillarme algo más. Vale. Y quiero dejar también... Muy bien. Bueno. Voy a dejar justo como está. No veo nada, tío. Voy a darle ya. Vigilé un poquito la espalda. Cuidado. Ojo. Cuidado ahí, ¿no? Vale. Cuidado ahí también. Vale. Cuidado. Voy a intentar medio huir. Muerto este desgraciado. Vale. Muy guapa la filmática. Pero... Ya. Ya veo. Corre. Voy a tomar los sextos para correr un poquito más. Aparta. Aparta. Quiero irse. Vale. Vale. Uf. Está complicado, tío. A ver, el objetivo principal es cargarme el coche. A ver, de momento vamos bien. Dale. Dale, bueno. Vámonos. Y seguimos, ¿no? Vale, 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 vale. Me voy, me voy, me voy. No tomar las pastis. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a tomar una de estas. Y le hemos dado la vuelta. Así que perfecto. Vámonos. Y como veis, con los estimulantes y todo el rollo, pero no tengo las pastis, ¿eh? ¡Ah, no! Eso es complicado de obtenerlo. A tu casa. Fíjate los estimulantes, lo que duran, ¿no? O sea, estos estimulantes duran un huevo. Duran una brutalidad. Vale. A ver si puedo pillar. Joder, colega. Gracias. Lo que pasa es que no veo nada, loco. No veo absolutamente nada. Vale, una mochilita, otra mochilita, otra cosa de esto. Esto no veo, ¿vale? Voy a pillar esto también, que se puede vender. Incluso las ballestas estas. Estarían hasta bien venderlas, ¿no? Vale, a ver qué puedo dejar por aquí. Qué me puedo llevar y qué metal, ¿no? Dejo esto, dejo esto. Voy a dejar esto de momento. Eh, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal, compañero? Eh, 350. Y te puedo dar esto de aquí. Merece la pena darte eso. Te voy a dar esto mejor. Y esto también. Y esto me lo equipo. Y esta, bueno, pues nos ha muerto de milagro, ¿no? Comerciar con el clave, KB más complicado, ¿no? Ya lo digo yo. KB es más complicado aquí que cojo mi sal. No sé lo que hay aquí, pero bueno. Voy a pillar esto. Voy a pillar esto. Las muestras de plaga son bastante importantes para cuando hagan falta. Que de momento vamos bastante bien. ¿Cómo he quemado a todos, eh? Vale, creo que hay que ir por arriba. Vale, esto ya está visto por el completo. Joder, que se vuelve loco el muñeco. Vámonos. Y a pillar esto. Oh, montón de armas. Esto está muy bien. Eso está muy bien. Voy a cargar este primer lado. Lo de. 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 Sí, esta arma está muy bien. Si la... Si soy capaz de utilizarla, ¿no? Ya veo. Bien. Bien, bien, bien. Justo, eh. Justo, justito. Y todo esto está visto. Vale. Vale, 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 vale. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda por aquí? Yo creo que está bien como está, ¿no? Quizás llevarme esto en algún momento de la vida. Quizás debería pillar esto y llevármelo para acá ya rápido, ¿no? Cartelera, 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 torre celular. Interesante esa torre. Interesante. Quizás pillarme este sitio antes. Claro, la torre... Claro, pero la torre no voy a poder estar muy tranquilo que digamos, ¿no? O igual sí. Vamos a ir para allá de todas formas. A ver. Voy regular, ¿eh? Pero bueno, tengo armas. Tengo granadas y tengo cositas. Así que... En cierto sentido me puedo defender muy bien. Pero ¿qué cojones hay aquí, tío? Vale. ¿Qué cojones hay aquí? Pregunto. Es que no lo he entendido. Ah, es que ha muerto el colega. O ¿qué ha pasado aquí? Bueno, estamos los tres, ¿no? Entonces. De vuelta a su hogar, Joshua. Ajá, ajá. Y consuelo. Misión completada. El comerciante se fue de la zona, ¿vale? Y ya está, ok. Pues nada, es que no sé muy bien. Está budeado esto, ¿no? Hay que ir para acá, no para allá. Pero bueno. Vamos a intentar ir aquí. Y a ver la zona que tenemos. Me encanta. Me ha encantado esa volteretilla. Me ha encantado. Ha sido clave. Para pillar más impulso. Vale. Ah, esta es la fortaleza que es un campo de... De tal. Ok. Vale. Pero por aquí no se puede uno volver, ¿no? Tío, me cago en todo. Vale. Vale. Muerto. Ok. Vamos. Bien, bien, bien. Buah, chaval. Esta zona va a ser complicada. Además, yo con la furgo. Además, yo con la maldita furgo. Voy a dejar... Por... Por aquí. Por aquí. En la volada. Ok. ¿Qué ha pasado? Mierda. Mierda, tío. Acababa muriéndose. Acaba muriéndose. Vale, vale, vale. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidadísimo. De hecho. No veo nada. Vale, 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 vale. Esto está perdido. Y aquí no hay... Bueno, sí que hay, ¿eh? Vale, el problema es... El problema es... El problema es ese. El problema es ese. Vale, y si me intento cargar esto con dos cojones... Vale, y si me intento cargar esto con dos cojones... Vale, y si... Vale, y si me intento cargar este. Vale, ya... ¿Puedes correr más? Es que estoy muy caído No, joder, puto, y no te lo pongo Gracias, eh Mierda, 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 mierda Mierda, eh Ah, que si estoy muy bajo de vida No, no, no Vale, 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 entiendo No, me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Es que me va a sentir muy pesado Estoy muy pesado Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, eh Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Estoy muy vivo Sigo vivo Sigo super vivo Estoy vivísimo Estoy vivísimo Estoy vivísimo A tu casa A tu casa, bro A tu casa, bro A tu casa, bro ¿Cómo me acabo de sacar todito? Vale, lo único que no sé es qué cojones tejar Pero eso es fácil o no es fácil No, no es fácil Misión expirada Mierda, tío Mierda Voy a tirar esto Mierda He tardado demasiado, pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Aquí tengo que pillar Un momentín Un momentín Vamos a pillar esto ¿Cómo me la he jugado? ¿Cómo me la he jugado? Voy a dejar esto otro Y voy a pillar ¿Qué es lo que tenía que pillar? La mochila, ¿no? Claro, tenía que dejar la mochila, amigo Si no dejan la mochila Complicado Si no dejan la mochila Complicadete Ahora sí Ahora sí Vale, me llevo esto Y ya está Y ya está prácticamente Es verdad que no he podido hacer las misiones No hubiese sido lo suyo Pero Pero es lo que hay Pero es lo que hay Vale, en principio Me voy Me voy pa' casa O eso Me voy pa' acá O me voy pa' acá O me voy pa' allá O me voy pa' Cuidado, cuidado, cuidado No sé si eso se destruía Pero parecía que no Así que Me voy a jugarla Y me voy pa' acá Sí, sí Me voy pa' acá La pregunta es ¿Dónde está la casa? Aquí está la casa Vale Tenemos aquí a alguien Vamos a ayudarle Perfecto Venga Pa' tu casa Pa' tu casita Pa' tu casita Bro No, no quería Buenos días No dudéis en contactarnos No sé qué No sé cuánto Reclutar A otro Seguidor Loco Comerciar ¿Qué te puedo vender? Esta arma está amarilla ¿No? Ya, pero A ver Me interesa ¿No? Shao ¿Quién eres tú? Informarte Artesano Ya me lo cargo yo Vale Tirone ¿Este quién es? Este es Químico Shao Es Artesano Y Tanner Es Mecánico Otro Mecánico Más No me interesa ¿No? Otro mecánico Más Pero es que Otro Otro Artesano Tampoco me interesa Y Trone Es químico ¿No? Claro Tampoco me interesa Tiraría por el Mecánico En todo caso Vale ¿Quién tiene el arma Más potente? Tú tienes una ballesta Tú tienes tal ¿Y tú qué tienes Amigo? Tú tienes una mochila Chiquitita Pero tienes una pistola Tú no tienes nada Y el otro desgraciado No lo veo El otro desgraciado Tampoco tiene nada A ver Pues te diría Trone Que vinieras conmigo Vente conmigo Bro Vente conmigo Bro Ah por cierto Estamos en la torre celular ¿No? Torre de agua Sí Sería interesante Ver Qué cojones Hay aquí Es interesante Poder subir Ahí está Sí Yo voy a mi rollo Yo voy a subir Vale Pues las pastillas Estas de estimulante Son la leche Son mejores que los refrescos Todavía Son mejores que los refrescos Por cierto Me he quedado Al límite De pillar La La enfermedad Ranger Ok Ok Hay muchas cosas Exploradas Es lo malo Pero aún así Exploraremos Montonas De cosas Ambulancia La ambulancia Está muy bien La ambulancia Está muy bien Lo malo Que son de dos personas Creo Pero es rápida Si no me equivoco Miragra Y por aquí abajo Y por aquí hay un montón más Vale Llevo cuatro horas De loco El Brogan Sport Brogan Sport El Brogan Sport Si se mejora Puede ser Muy buen coche Pero claro El tema es Mejorarlo ¿No? Me parece Me parece increíble ¿Cómo voy de vida? Más o menos Muy bien Ya se van a cargar A este Mira, mira, mira Toma ¿A dónde ibas? Madre mía Núcleo de plaza Cercano se agita ¿Cómo que se agita? Hay un De estos cercano Vamos a irnos ya Vamos a irnos Pero ya Además aquí No puedo pillar nada Miragra Ambulancia Está aquí ¿No? ¿Dónde está la ambulancia? ¿Dónde? Jolines Está la ambulancia Ambulancia Aquí está la ambulancia De locos Vale Objetivo Irnos a casa A ver Las cosas como son Porque estoy ya Bastante Reventado Así que vámonos Para casita Para casita Exacto El otro Se asusta El coche este Está también Un poco Un poco Un poco Por aquí a la izquierda No tengo nada Vale Estoy yendo por una zona Que no me gusta Vale Pero menos me gusta Lo que tengo atrás Así que Vale Con cuidado Un poco Vale Este es el sitio Y tenemos que ir por ahí Pero era mejor Ir por carretera Hay un hinchado Menos mal Que no me ha explotado Y aparcado Puf Telita ¿No? Telita Telita No Lo siguiente De telita ¿Sabes? Lo siguiente De telita Madre mía Ya estoy aquí Ya estoy aquí Compañeros Ya estoy aquí Vaya locura Pero primero La base ¿Qué pasa con la base? ¿Esto qué es? Esto es lo que hay que hacer Para mejorar Aumenta la durabilidad Y reduce el ruido Aumenta la durabilidad Fíjate Refuerzo para el cuerpo Ah Pero es durante un tiempo Que mierda ¿No? ¿Y esto qué es? Hacer varios equipos De herramientas avanzadas Crear herramientas De tal Equipo de herramientas avanzado Uno Usa nuestra habilidad De mecánico De automóviles Para crear un kit De herramientas Que funciona al instante Y repara más daño Es especialmente útil Cuando estás en peligro ¿Vale? O sea Es como especial Claro que Este 35 más 35 Pero yo entiendo Que dos de estos Será mejor que uno de estos ¿No? Hacer varios Equipos de herramientas Equipos de herramientas 3 Por 70 Sí Merece la pena Lógicamente Con este hago 2 150 70 Y este hago 3 Vale La pregunta es Aquí hago 3 Por 70 70 Vale Sí Yo sigo creyendo Que este es más interesante Lo que pasa Que he gastado Buah He gastado entonces Muchísimo Antes Ok Bueno Está bien Equipo de mejora De vehículo Esto es lo que yo quiero Electricidad ¿Vale? Costo de combustible Reducido Vale Son 2 Solo Y no creo que lo utilice Yo mucho más ¿No? Así que No voy a esperar Los 11.000 tacos Vale Y por aquí Necesito agua Eso soy Bimba Y esto se mejora En ti un minuto Pero bueno Lo que hay Conocimiento sobre informática Vale Pues ya sabemos Lo de la informática Que nos interesa El resto de circuito Todavía nos faltan Aquí podría yo crear Esto Vale Y esto lo he mejorado ya Si Más 35 Vale ¿Cómo va el tema este? De aquí Vale Enfermería Voy gastando 2 Pero de comida Vamos empatado O sea 0 Vale Me gusta Materiales Gasto 1 De medicina Gasto 2 Y de combustible Gasto 1 Ya está Tampoco es para tanto Tengo bastante de momento ¿No? Vale Y esto es lo que yo quiero hacer ¿No? Crear un equipo de mejora Pesado Resto de circuito Es lo que se necesita Sobre todo Vale ¿Cómo puedo yo mejorar? Mejora de auto Vale El gran jefe Equipo de mejora De vehículo pesado Vale Y este Bandito Equipo de mejora De vehículo Pesado Vale Creo que sería lo suyo Crear el pesado Sin duda Sin duda Pero quiero ver primero Un momento Lo de la chiquilla Esta Donde estás Calamar Aquí estás Calamar Vale ¿Esto mejora algo? No ¿No? Ok Pues entonces Hago yo Lo siguiente Que es esto Y Me voy al camión militar Vale Y lo mejoro Bimba Constructor Una gran Refacción Pues es lo que iba a ser yo Justo ahora Loco Me has Dejado LOL Mira que guapo Franquita Nieves Mira que guapo Esto obviamente Si Se mantiene Vale Y Yo lo que haría Y está Completamente Entero Está Completamente Entero Tío Vale La bolsa De suministros La voy a Dejar ¿No? La voy a dejar Dentro Y aquí no hay nada El bandito Se puede hacer aquí Que está hecho polvo Vale Pues usaremos Un montón Este Y ya veremos Luego Que pasa Vale El colega Este El colega Este Pues O podemos Utilizar La Enfermería En plan Que por cierto Bueno es el único Realmente Es que digo Se puede mejorar Pero Realmente es necesario El caso Es que Puedo Mejorarlo Con tres Muestras De plaga O gratis Así que Prefiero Hacerlo Gratis Vale Misiones No tengo Ninguna Asegura El territorio Que quedan Quedan Tres Cuatro Y cinco Solo Solo quedan Cinco Porque este Ya está Así que Habría que Ir a por Estas cosas Por esas Movidas Creo que Debería ir Ya Además me está Siguiendo el colega Este El trone Este Con lo cual Es bastante Útil Que hora es A todo esto A ver si Ahora Vale Es tardecillo Ya Vale Voy a hacer un corto Vale Continuamos Cuatro horas Que llevo De locos Vale Lo que yo quería Era cambiarme De colega Y Empezar a destruir Núcleos Los núcleos Que me faltan Que pasa Que aquí está Todo el mundo Bastante malito Will Como vas Will Va bastante bien Yo diría Tenemos la mejora De lucha Armas blancas Desbloquear el ataque De barrido de pierna Este es muy bueno Desbloquear el ataque Paliza No se cual es Vamos a pillar Este Vamos a pillar Al colega Este de aquí Vamos Ahí está el colega Y Tenemos una misión Ah no tenemos misión Con él No Vale Creía que sí Pero no Creía que sí Pero no Vámonos de aquí Vamos a pillarle Cosas potentes Al colega Porque Este tío Se va a hacer Vamos Lo que se va a hacer El colega Esto se lo va a hacer Todo El solito Vamos a necesitar Lo primero Esto de aquí Vamos a pillar Unos cuantos Vamos a pillar Uno de estos Otro de estos Por si acaso Tuvo de fuegos Artificiales Que llaman la atención A cercanos Durante varios segundos Vale La mina También puede ser Interesante No sé Si la mina Está bien Pero mi objetivo Ahora mismo Es destruirlo Todo Es destruirlo Todo Cuanto tengo de experiencia 1900 Tampoco es una barbaridad Pero tampoco está mal Vamos a pillar esto Espacio suficiente Ojo Vale Pues aquí estoy Este Este soy yo ¿No? 40 metros Hola ¿Cómo? Es una buena idea ¿Tienes idea por dónde comenzar? Lo siento Pero Este es nuestro hogar Objetivo completado Es un puto amo Madre mía Objetivo que te completo En un momento Vale Quiero llevar A este colega aquí Perfecto Y mientras tanto Esto me gustaría Terminar de Mejorarlo Lo que pasa Que Necesito restos De circuitos Los restos De circuitos Por donde se puede encontrar ¿Esto qué es? Es electricidad Para toda la base Eso sería bueno Si Nos vamos a esta base Pero yo creo que Ni siquiera Nos vamos a ello Creo que me voy a quedar En esta base Y ya está Tendría que pillar Yo aquí Una cosa de estas Destiladores Parece que alguien Se separó Vale Estaría bien A lo mejor Ir para allá ¿No? Pillar todo esto Y poco más O incluso Ir pasando Porque realmente Quiero yo A más supervivientes Es que Si me lo puedo pasar Con menos Tampoco es necesario ¿No? De hecho Seguramente aquí Si que reclute Y de momento Ya está ¿No? Eh Vale Pues Veniros Veniros para acá Colegues Veniros para acá Eh Vale ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Tengo todo esto Tengo todo esto Y necesitaría a lo mejor Unas granadas También por si acaso Es que Como digo Voy a ir Voy a ir Psicópata Perdido Yo creo Yo creo que voy a ir Psicópata Perdido Debería al menos Vale Vale ¿Y este por qué no tiene arco? Porque no me lo he colocado Ok Ahora sí Bien Me gusta Voy a dar Esto por ahí Y de estas balas Quiero todas Ok Esto está bien Y Esto también Y me quiero llevar Tengo estas granadas Una gran explosión con metralla A una distancia adecuada Del usuario Voy a pillar la bomba casera Y de hecho Voy a hacer Alguna que otra más ¿No? Base Taller Me da 3 Es que de esto me da 9 Es una locura ¿No? Y me cuesta 40 Esto me cuesta 25 Serían 6 Explosivos La bomba con las latas De sodas Y contamos con lo necesario Con destruirlo Vale Voy a pillar de estas Y así también Veo ¿Cuáles son necesarias? Por cierto Yo creo que con esto está bien O el monster Como quiera llamarlo Y Y con esto está bien también Yo diría Vámonos Vale ¿Y qué misión acaba de salir? Glory Glory Vale Pues podemos ir para allá ¿No? Podemos ir para allá Sí Además es de día Tío Hay que aprovechar esto Pero ya Vamos a ir con Glory Aquí dejo algo Pues sí Dejo esto Y dejo esto Y ya tengo un poquito más de espacio Voy a dejar también Esto a priori Y vamos a ver Un poco Cómo son Estas Armas Y mira Qué pedazo de vehículo Loco Y qué farito Ojo Y arranca A ver Es rapidito Es bastante rapidito Loco Vale Y el objetivo ¿Qué sería? Pues podemos irnos Para acá Y para acá ¿No? También te digo Sí Hasta el petido Mola Vale Esto me interesaría Pillarlo Sí Esto me interesaría Pillarlo Venga Venga Para tu casa Este tío tiene una ballesta También Pero lo dicho Me interesa aquí los Los componentes Esto de aquí Esto de ahí me interesa Mira También tenemos otra cosa Estas Por si acaso Y ya estaría Bueno pues muy poco ¿No? Pero bueno Aquí tenemos algo más Vamos a investigarlo Vale Nueva misión Del constructor Lo cual está bien Lo que pasa Que no sé Si eso va a afectar Con la otra Misión Que quiero hacer Esto para venderlo Esto para acá Esto que quiero que te diga ¿Te lo cargas de una vez? O algo Si es que Es que laía Es que laía Joder bro Nada tío Y me Y me Y me Contraste Nada Y él Espérate Espérate Por el gilipollas Este de mierda Colega Porque son Un régimen No Si al final No Si ya me han hecho Un dañito Es que Debo Seis Bien Es que La sensibilidad Y una vez que lo cual No Son Son udo Están Mo Son Son Due Son 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 Hmm, gilipollas este de mierda El calvo de los cojones ¿Ya? Mira, mira toda la vida que me han quitado Que de verdad, tío, lo que lo necesito ¿Y esto ahora qué pasa? Que se vende por menos Ah, ahora se vende todo por menos Pues aún así te lo vendo Que necesito más espacio Eh, vale, pues necesitaría un poco de De vida Arma de pelea cuerpo a cuerpo La que tengo es esta Me interesa esta aquí, sin duda Vale, vámonos Esto está visto ¿Y esto qué es lo que hay? Vale, ¿dónde estoy? Y aquí no hay nada, ¿no? No Bueno, algo es algo Me interesaba esto de aquí Esto se acopla Esto de momento me lo voy a ir dejando Por aquí Y vámonos que nos vamos Desgraciado este que intenta ayudarle Y al final salía yo más perjudicado Que otra cosa Hola Mi colega Buena luz Vale, ojo, cuidado Que aquí no hay salida Ojo, cuidado Que aquí no hay salida Mira tío Me voy a cagar en todo No hay ninguna puerta ahí No hay ninguna puerta ahí De locos Venga Nuestro puerta avanzada De comida Ha sido infectado Bueno, me da igual Glory Y dejar combustible Vale, pues Ahora te busco combustible Vale, ¿tú quién eres? Por cierto, Glory Ley Ok Ok Mackey Nada Nada, nada, nada Hombre, de depósito Ya encontraremos algo No pasa nada Vale Y luego tenemos otra misión O algo Superviviente con necesidades Vamos a ir para allá Primero Es que a lo mejor A lo mejor nos sirve Aquí al lado Tío De repente Se crea la misión Aquí tío Donde estaba hace un momento Bueno Agregada a Tony como seguidor Eso es maravilloso Eso es maravilloso Aparta Vale, gracias Vale ¿Para dónde nos vamos? A la izquierda Si supongo Vale Cuidado que patina mucho El vehículo este Pero sí Sería para allá Vámonos 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 Te regreso a la granja ¿Dónde está la granja esa? Aquí A tomar por culo Luego te llevo, bro Si sobrevives Claro Que eso es otra Si sobrevives Te llevo Es que por cierto Sería interesante Hacer una pequeña parada Aquí creo yo ¿Eh? Mirá ¿Por qué, Pablo? Me cago en todo, Pablito Me cago en todo, Pablito Más conmocionado No puedo estar Justo por eso Es por lo que vengo para acá Para dejar Esto Esto Y pillarme Vale Eso está muy bien Entonces ¿No? Vale ¿Qué más? Ya está No hay nada de traumatismo Solo esto Dos no quiero Con uno Con uno me basta Creo yo Yo creo que con uno me basta Vámonos Vámonos Comerciante errante Misterioso Me la suda La verdad Me la suda Bastante ¿No? Me la repamos Plim Muchísimo Vale, cuidado Mirá el gordo El gordo Claro Todo eso lo pisas Por la noche Que no es una mierda Si te metes Por Por zona Lo bueno es que está rojo Y más o menos se ve Pero aquí hay una iglesia Una iglesia Parecida Vámonos Se echarían falta Un poquito De De Musiquita Aquí hay otra zona Interesante Pero de momento Paso A ver Es verdad Que estoy bastante Tocado Yo creo que Si que Sería interesante Tomarme esto Me cago en tu prima Llamas Me ha cargado la peña esta Bueno Espérate Buenísimo Bueno No lo he cerrado Pero Da igual Buenos días Ya Yo creo que si No Va bien Voy a cerrar esto De todas formas Y ahora No Me voy a llevar esto Me voy a llevar Esto de aquí Esto de aquí también Mucha letalidad En lo que yo veo aquí Donde está Vale Voy a ir dejando Cositas también Esto yo creo que Lo puedo dejar ahí Esto de aquí En principio Lo voy a dejar Todo Con esto Más o menos Me basta Por el momento Me basta Con lo que tengo Ahora mismo Esto me lo voy a equipar No Me voy a equipar Este por supuesto Y este lo dejo Vale Me voy a pillar también La espadiña Me pillo todo Me voy a pillar todo Te vendo esto Porque me da igual Y la espada esta Mola Pero Más mola Mi cola ¿Cómo? Vale Y ahora vamos Para acá Para ello Hay que Bueno Primero aquí A mi cara Hay otro arma Mira Pablo No usas tampoco Muchas armas Ni le das A tus Colegas Armas Ya Lo sé Y es por un motivo Importante Y es porque La liarían Gastarían Un montón De recursos Y no es plan Y no es plan No es plantilla Esto lo voy a ver Yo que sé Tío Esto sería Interesante También Vale Vale Y ahora ¿Y ahora qué hago? Y ahora ¿Qué hago? Es la pregunta Vale Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar esto Yo creo A ver Voy a tirar esto Hacia Riori Vale Buena compañero Y ¿Qué puedo dejar ahí? No lo sé Esto lo tengo que vender La espada Quizás Qué raza Mola ¿No? Sí Vale Con este tal Y con este ¿Qué tal? También igual ¿No? Tío De verdad Basta ya Hombre A ver Esto te lo doy Esto También Y creía que había algo más Pero veo que no Ah sí El cuchillo este El cuchillo este También te lo doy Vale Y ya estaría Ahora sí que sí Vale ¿Y yo qué me pillo? Pues me voy a pillar Tengo aquí otro cuchillo Que no está nada mal Y me voy a pillar Quizás Esto de aquí Pesa 3,5 Me pillo Me pillo Por ejemplo Esto Dejo esto otro Que pesa más Y yo lo que quiero utilizar ahora Son estos consumibles A priori Sí Sí Ah Mierda 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 Pues no puedo Pues no puedo Ahora sí Ahora sí A ver Esta arma Me la voy a dejar Y ya está ¿No? Y sigo dejando Esto Vale Vamos al otro sitio El puente Está aquí a la izquierda Tenemos que aprovechar Más el tiempo No puedo estar Tanto tiempo Mirando Lo que me voy a llevar Lo que no me voy a llevar Porque claro Intento hacer lo óptimo Pero lo óptimo A lo mejor es Salir ya ¿Sabes? Aprovechar el día Aunque deje recursos Ahí Que me da como Algo ¿No? Me da como todo Dejar recursos Y todo El rollo Pero es que Tiene que ser así Pero Es que Tiene que ser así Vale Es aquí Y claro Este es lo que pasa Que tiene un silencio A lo largo Algo Más Más No, 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 no Tranquilidad No, 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 no Hola chaval, que guapo Muy bien ¿Lo cargo yo o qué? Buena Tony, buena Vale, ya hemos perdido a uno Madre mía, la cabeza Hemos perdido a uno Pero bueno A ver qué quieres que te diga Era un inútil Bolsillos Bolsillos Amigo, cosas que venderte Cosas que venderte Vale, qué más La ballesta también te la puedo vender ¿Te puedo vender todo? Porque, a ver, la ballesta ¿Para qué cojones la quiero? Ahí está Para nada Aquí está La mochila Que no la encontraba Y los petarditos Sí pueden estar bien La verdad Y por aquí ¿Qué tenemos? Una mochila de gasolina Eso sí que lo quiero Esto también Esto también Bueno, 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 bueno Vale, creo Que va siendo Hora de De abandonar Algunos sitios Por ejemplo Aquí teníamos un sitio ¿No? Lo abandono Yo creo que sí Yo creo que esto Está más que Es más que suficiente Así que Puesto avanzada 3 Vale ¿Cómo lo elimino esto? Es lo que yo quiero saber Porque tengo otros de comida Aquí y aquí Ah, vale Justamente Los que están infestados Son los que tal Este es que es más interesante Y este tampoco es interesante Vale, pues yo quitaría El puesto avanzada 2 Sí El puesto avanzada 2 Lo quitaría Vale, la pregunta es ¿Cuál es? ¿Cuál es cuál, no? Pues no sé Puesto avanzada Infestado ¿Pero cuál es este, tío? Es que no sé ¿Cuál es este? Será el 2, ¿no? El 2 Tienda de suministros De cultivo De todas formas pone Tienda de suministros De cultivo Cuchara y cono Tienda de suministros Vale, pues es el Es el 2, sí Sí, es el 2 Salir Y ya está Vale, voy entonces A dejar aquí ¿Cómo se tiran las cosas? Con la R Vale No way La espada Desamola un montón Vale Y esto es lo que yo quiero Ah, ya puedo reclamarlo Sí Vale, voy a dejar de momento Todo Vale Vale, vuélvete loco Vuelvete loco Vuelvete loco Pin, 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 pin Pin, pin, pin 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 Y pin Vale, dejamos todo de nuevo Pipa, 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 pipa Pipa, pipa, pipa Vamos Fuera Fuera Eh, me he quedado medio pillado No pasa nada Vale Ok Y dónde está el coche Está aquí Vamos a dejar Mochilas Y vamos a recoger todo Vale Esto lo voy a dejar ahí Porque sí que es interesante Tal Y otra cosa Que sería interesante dejar Sería esto 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 Y esto Esto también Esto que hace Resistencia inmediata Y alivia momentáneamente La inanición ¿Me lo tomo o qué? Sí Eso no va a funcionar Uno No va a funcionar Vale Eh Y todo lo demás Lo dejo Esto lo voy a dejar ahí También Que son cinco Y ya está Vale O sea que las cosas Esas de comida Como que no No sirven tanto ¿No? Vale Por aquí está todo Por aquí Está todo Y por aquí ¿Qué tal? Falta algo Creo que no ¿No? Diría yo que no Diría que no Vale Más cositas Estas movidas Las veremos Más adelante De momento Nos largamos ¿Hacia dónde? A entregar Los suministros Que llevo en la espalda Eh Vale Primero habría que ir para acá Y ya luego Vamos hacia aquí ¿No? Ya vale combustible Vale Una cosa más Importante Tema de la munición ¿Vale? Ok Esto está en naranja Y poco más ¿No? Lo de la energía Me voy a llevar también Unos cuantos Porque no veía aquí Ninguno Y ya está A priori Vale Como digo Vámonos A esta zona Porque tiene sentido De que haya Suministros Muy potentes O ciertamente Potentes No me da experiencia Sería bastante OP también ¿No? Y esto es lo bueno De tener Compañeros Obviamente Todo esto Nos podría vender Ahora Porque Eh Sería una Liada Sí Sería una Liada De ahí Venga Súbete Crack Y sí Vamos a irnos Hacia aquí Hacia allí Y vámonos 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 Esto va a ser rápido Útil ¿Eh? Vamos a llegar A las 6 horas Puede ser Pero yo creo Que en 6 horas Está esto pasado Así que Bien Vámonos Vamos a seguir Por la Carreterilla Buenos días Cuidado Cuidado Y por aquí Hace falta Algo Taller pequeño Se puede mejorar Hay que mejorarlo Hay que mejorarlo Hay que mejorarlo Pues mira tú Que bien ¿Cómo? Ahora sí Vale Me he dejado Una atrás Bueno Ya vendrá Que venga corriendo Me la suda Que espabile Que no se caiga No es que me han tirado Los zombies Porquillo Que no te tiren Empanado Que estás empanado Bro Que estás empanado Loco Vale Vamos a continuar Por aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No toques mi coche Bro No toques mi coche Buenos días Venga Pa' ti ¿Qué tal? ¿Eh? Vaya hostia Casi amiga Madre mía Nos hemos ensañado ¿No? Lo 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 Y me escupe Tío Justo escupe Justo me lo pongo Vale Cuidado Que se puede liar Esto Reclutarse Y dos Uy Juggernaut Chungo Tiro ¿Y tú? Ley Mochila chica Mochila chica Me voy a quedar Con la La de la ley Si te vienes Pa'ca Dime que puedo hablar contigo Es lo que yo quiero Solo quiero hablar contigo Ah y el otro colega Madre mía Cuidado con mi coche Manstedes están 오esser There Not No Mandato No 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 I I No No No, 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 no. Bueno, espérate. Buen active. Mierda, estoy tocadísimo. ¿Dónde están? A ver, esto no lo destruirá, ¿no? Entiendo. Ahora estoy como nuevo. Vale, buen active. Joder, colega. Me ha costado, pero lo tenemos. ¿Cuántos muertos? Dos de plaga, que es una mía. Pero... Pero lo tenemos. Vale. ¿Ha sido útil para algo? Yo creo que para nada. Gloria, vente conmigo. Ayúdame, hija de tu prima. Ayúdame, hija de tu prima. Vale, ¿qué tenemos aquí? Me voy a llevar esto. Voy a dejar... Vale. Cosas para vender. Este ha pillado, ¿eh? Comerciar. Todavía no puedo comerciar con los desgraciados estos, tío. Bueno, es lo que hay, ¿no? Ahora mismo. Esto está bien. La gasolina está bien. Esto está bien. Y esto, pues me lo voy a llevar. O dejo todo. A priori, ¿no? Sí. A priori dejo todo. Aparta, aparta, aparta. Venga, vámonos. Vale. Un Juggernaut por ahí, por la cara, ¿eh? Vale. Objetivo. Irnos a por esto, diría yo, ¿no? Nos vamos a por eso. Y del tirón. Y luego tenemos esto de aquí. Y podemos reclutar a alguien. Vale. Vale, vale, vale. Yo lo veo. Yo lo veo. Vamos a ir por aquí, tranquilito. Ok, ok. Y de aquí podía ir yo. Mierda. No sé para qué. Porque pienso tanto y de yo tanto. Porque como decía, puedo ir por aquí. Eh... Ok. Ala, ala, ala. Ala, 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 ala. Hay que huir de esta peña, pero rápido. Que eso me revienta. Son tres. Como veis ya, eh... Hay muchísimos más aulladores. Y todo el rollo. Y tratea que siga destruyendo núcleos. Ok, luego va a empezar a ver. Peñita. Adiestro y siniestro. Adiestro y siniestro. You never do get used to the smell. ¡Gracias! No lo veo No lo veo No lo veo Pero me falta que haga Vale, fallida la misión Lótico Vale Voy a cargar Vale, creía que iba a cargar Navarri Pero ya ves Aquí no Voy a tomar esto también Listo está ya Perfecto ¿Y la chiquilla esta o qué? Bueno, pues todos muertos Pero me han ayudado para Anda, mira la pobre Mira al lado Bueno, pues nada Es lo que hay Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esta vale, esta era inútil Pero... Pero lo demás Vale, problema que tengo Todo esto, ¿no? Tengo demasiadas cosas ahí Mina de caja remota Carga de C4 Eso sí es bueno ¿Y esto qué mierda es? Fuera, fuera, fuera Yo pillaría esto Es obligatorio ¿Y esto qué es? Esto me voy a tomar uno ¡Oh! Vale, ¿y esto qué es? Comercial elevado, comercial elevado Pues voy a tener que tirar Esto y esto, ¿no? Eh Me voy a llevar esto Y me voy a llevar en principio Me llevo esto también Por la cara Puede ser más interesante, ¿no? Y me muerdes Y balas Bueno, nos largamos de aquí Vale, habría que irse para acá, ¿no? Comercial... Comerciante errante Bueno, es lo que hay Eh... Vale, sería lo suyo ir para acá O para acá o para acá, ¿no? Aquí Directamente Madre mía, todos los que me acompañan Mueren Pero es que es lo que hay Me sirven de ayuda, la verdad Que no me acompañen, ¿no? Que se larguen Mira, ahí está la ambulancia Vale, aquí hay Peñita Vamos a ir Por este ladete, diría yo Mierda Uepa Tío, me han movido Creo que no hay que hacer Selector No hay que hacer Vaya leche Vamos a ver si nos pueden encontrar a todos Así en plan tránsito Ah, quería que le daba la de atrás ¿Ya? Gracias Sean Artesanía, vale, ¿puedo? Hacer que se vengan conmigo Que por cierto, son dos Solo ya, cada vez son menos Este es mecánico Pero ambos tenían El Sean tenía un arma No puedo quedar con este tío Vente para el campeón Y vas a morir No, sígueme, tú confía, tú confía Tú confía Tú confía, colega ¿Esto qué es? Fabricando nuestro propio equipo Vale, pues Hay que ir para allá Que es misión Príncipe Por así decirlo Vale Bueno, aguanta esto Bien Bien, bien, bien Buen aguante el vehículo Me gusta Y habría que irse para atrás Dentro de nada Aparcadísimo Madre mía Te lo he dejado Paralelo Paralelo Bien, bien Báffa Están cuidadosos Tu vegas Bien tambien vale cuidado cuidado, me voy a tener que tomar una mierda de esta mierda ya el puto joder me muerto todavía no? bueno, bueno, bueno esto es una locura lol que guapo no, 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 no vale, cuidado que estoy muy tocada ahora no, no me lo creo no tengo, no, no esquiva ah, vale, que la tengo aquí, joder que la tengo aquí, loco vale, y que es lo que tengo que encontrar, porque es que no me muero de nada voy a aprovechar y voy a y voy a aprovechar la presión esto es? que coño es? he tenido que salvarle la vida tirando una granada, no? de nada amigo esto para mi y esto para mi y esto para mi que pesado puto mierda este loco ahora vale vale, que es lo que tengo que encontrar? busca componente cercanía que digo? vale aquí no hay nada aquí no hay nada este compañero está muertísimo comertísimo ahora todavía no? bueno, yo te lo vendo y esto también me da igual que me lo que esté lo esté vendiendo a menor precio es lo que hay vale, y que hago aquí? joder busca componente en la cercanía ah en la cercanía me cago en tu prima no, espérate en la cercanía aquí donde más? vale, en la cercanía te dices aquí, sí dice aquí pero aquí no hay aquí no hay nada el urinario el urinario y... y ya está no hay más nada espérate que va a estar detrás o arriba lo que iba a decir justo tío no tiene gracia que se me está yendo la luz del sol colega liada, eh? liada, liada monumental y tal pero claro opcional bueno, es opcional es opcional pero que es lo que cojones tengo que hacer? fabricando nuestro propio equipo y que coño tengo que hacer? es que no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo 750 aún no es posible reclutar vamos a ir para esa zona creo si no ya que estamos por aquí es más fácil madre mía como he puesto esto cómo se ha quedado la carretera vale, está empezando a anochecer así que ya puedo darle rápido a esto porque telita telita además tendría bueno no vale, espero que este tío no se acerque demasiado a esta zona no creo que llegue, no? no, no creo que no yo no sé nada yo no sé nada yo no sé absolutamente nada qué pasa? qué pasa? qué pasa? qué pasa? o sea, simplemente eso, no? pues me voy ya por aquí veía que iba a haber algo interesante pero qué va constructor fabricando nuestro propio equipo no entiendo nada de eso a lo mejor es que tienes que fabricar algo no? o sea, por ejemplo por ejemplo esto y ya está, ¿no? la tontería, loco la tontería vale y aquí queda, para adelante, ¿no? para adelante, a la derecha ya, ya está, ya anochecito ya es prácticamente de noche vale, y es aquí espero sobre bueno, es que estoy además muy tocado de eh... mierda vale, problema estoy muy tocado ahí, aparta vale qué es lo que tengo aquí vale a hedge ok time for a close encounter time for a close encounter no, no 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 corre 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 Corre, 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 no veo nada, no veo nada, no veo nada, he muerto, no he muerto, vale, no he muerto, pero vamos, no he muerto de milagro, esto me necesita, voy a pillar esto también, voy a pillar esto también, en el momento ya estaría, pero me quedan 9 minutos de vida, claro. Pero bueno, está bien, ah, esto es lo que yo quería dejar, vale, que tal si pillas esto y dejas esto, así tienes un poquito más de espacio, vale, no tengo nada de vida ni nada, ok, pues yo creo que voy a cambiar de personaje, ¡ojo! Ha muerto el coleguita, ya decía yo que no lo escuchaba, pobre, no sé si pillarlo, realmente, a ver, estas cosas así, esto no puedo, voy a tirar esto, voy a pillar esto otro, El coleguita, lo he dejado a tomar por cul, de hecho debería, de hecho debería, elevado, elevado, pues esto fuera, la verdad. Y esto me lo tomo, y a priori, ¿qué dejo, tío? ¿Cuánto tengo de tal? Bueno, y esto también lo dejo, va. Vale, veré ahora lo que hago. Pero a priori quiero pillar esto de aquí. Y esto en verdad también. Bueno, claro, en teoría, claro, en teoría puedo... Este lo voy a eliminar, fuera. Claro, claro, en teoría puedo... Puedo. ¿Dónde está? Aquí, vale. En teoría puedo reclamarlo, ¿no? Confirmamos, a ver que sí. Abrí el martén, voy a dejar todo ahora mismo, de momento. Así no me hago demasiado lío, aunque... Las balas sí que me interesarían. Vale, tranquilo. Y por supuesto necesito hacer una mierda de estas. Es una cura, ¿vale? Si el tiempo baja, que por cierto, si me siguen pegando, el tiempo baja muchísimo más rápido. O sea, me descuentan a lo mejor X segundos por cada... Por cada arañazo o lo que sea, ¿no? Así que, eso. Usar. Y ya estaría. Ya estoy como nuevo. La he encontrado por ahí. Ok. Más productos. Más cositas de acá. Voy a terminar de ver esta parte. Un poquito más de por aquí. Y ya estaría. Ok. Vale, aprovechamos. Aprovechamos esto. Yo sin coraje pico. Vale. Estupendo. Vale. Cosas que quiero dejar. Esto lo sigo queriendo dejar. Esto también, por supuesto. Y en teoría ya está, ¿no? Sí. En teoría ya está. La mochilita. Y vámonos que nos vamos. Pues otro que se nos muere, tío. Otro que se nos muere. La peña no aguanta nada, ¿eh? Vale. Esto y esto me gusta. Claro. Esto y esto me gusta. Pero. Yo lo que tengo que hacer ahora mismo. Es cambiar. Es cambiar de comunidad. A Hanna, por ejemplo. Que es mecánica también. O a Calamar. Que es una crack. Lo que pasa es que Calamar creo que tiene una misión. Así que yo iría a Hanna. Sí. Vamos a cambiar a Hanna. Vamos a cambiar a Hanna. Montana. Y aquí estamos. Perfecto. Y como veis estamos. Desde. De nuevo, ¿no? Estamos. Completamente de nuevo. Eso sí. El cardio que tiene es. Basura. Pero bueno. Vamos a ponerle menos peso. A ser posible. Y. Equipar. Y. ¿Cuál sería? Y equipar. Vale. Y el tema este. ¿Qué? Le pongo esto. Le pongo esto. Le pongo el Red Bull. Aunque no sé si ya tiene. Y los medicamentos. Que no sé si ya tienes. Pero. Lo mismo. Por si acaso. Y vámonos que nos vamos. Es que aquí dejé cosas. Pero ya. Ya se me ha olvidado. Ah, vale. Las latas. Ok. Ok. Pues está bien. Vale. Eh. Problema. Si me quiero cargar yo esto solo. O sola. En este caso. Sería bastante chungo. Por cierto. La comunidad de cuánta gente es. Somos seis. En total. ¿No? Población seis. Vale. ¿Cuánto cuesta pillarse la mierda esta? Ocho. Y cuesta tres mil quinientos. Nah, nah, nah. Paso. Paso por completo. Paso por completo. Vale. Vale. Voy a ir a esta parte. Que esta me la cargué yo antes. Pero me dejé alguna cosilla. Alguna cosilla me dejé. Vale. De momento. Voy a dejarme. Esto. Y esto a priori. Y esto ya lo puedo quitar. Perfecto. Que me daba un poquito de toque. A ver si me puedo largar rápido. Lo último. Muy bien. Y bien. Vale. Y aquí tenemos uno de... Wow. Aquí es que tenemos uno de municiones. Es que aquí tenemos una zona de municiones. O sea, llámame loco, pero... Madre mía. ¿Qué tenemos nosotras aquí? Bueno, se lía, ¿no? Vale, se lía. Se lía. Muere, 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 muere. Claro, es que el tema es... No sé... Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Me voy, me voy. He conseguido una nueva arma. Aú, au, au. Aú, au. Lo que pasa es que con esta chica... ... creo que es jugarme la demasiada. Que por cierto es el último ¿Qué dices? Es el último A ver Si es el último No sé yo si voy a poderlo hacer Solo La verdad Hay un gordo aquí Vale, lo bueno es que No me sigue nadie Eso es muy bueno Lo siguiente Esto de aquí Añadir modificación A este de acá Luego De abastecer No quiero abastecer más Lo que pasa Que va a costar bastante Esto me lo tengo que pillar Esto lo voy a dejar Y esto me lo voy a pillar también Vale, me tengo que pillar también La vida Sin duda Vale, no pasa nada Se lía Se lía Ya te digo yo que se lía Esta bala no la quiero para nada Y esto sí Vale, la muestra de plaga No la puedo pillar Bueno, no pasa nada Porque ahora Ah, que tengo 6 Qué pesada No, hombre, no ¿Qué dices? Me siento terrible Be careful Tell me you weren't that soon I think that really hurted Misioner ha terminado ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices, qué dices, qué dices, qué dices? Hijo de puta ¿Me lo he cargado eso o no me lo he cargado? No, me lo he cargado porque si no no habría tanta pena Me cago en tu puta Vale, bueno, vamos a curarlo un poquito Vale, siete minutos Pero está todo hecho Está todo hecho Está todo hecho Vale, tengo que largarme ahora Tengo siete minutos para largarme Y entiendo Llámame loco Pero entiendo que esto Perfecto Pues vámonos Y vámonos ¿Hacia dónde es la pregunta? Pues directamente a casita Directamente a casita Para ello Primera a la izquierda Y segunda a la izquierda Tengo seis minutos Tengo seis minutos Me da tiempo de volver De cero ¿Munición para quién? No lo sé Vale Vale, nos vamos a la izquierda A ver, de momento Por aquí seguro Y la izquierda Vamos A ver Ahora mismo Me explota Un borde Y estoy Cien por cien Muerto O sea Cien por cien Muerto Vale Hay que ir a la izquierda Podría ir por aquí Como fui antes ¿No? Y voy a ir Lago que lengua Estamos quedando Parta Hacemos luces A los zombies Y lo he dicho Puedo ir por aquí Voy a ir por aquí Vale Cuidado Y ya está Y cuidado Con algún gordo Ceboso Que me quiera Destruir Vale Había uno En el suelo Tío Y era morado Creo Y no se veía tan bien Perfecto Esto hecho A ver A ver Amigo Vale Compañero Necesito Vuestra ayuda Porque Si no Si no sería Le puedes dar No 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 Pero Que ¿Queréis Ayudar? ¿Queréis Ayudar? Pero Tío ¿Por qué Son tan inútiles Loco? Mis colegas Es que Sois inútiles Bro Menos mal Que Me quedaba Más tiempo Y ya estoy bien Perfecto Vale A ver Ahora mismo ¿Qué cojones Hay que hacer? Un nuevo comienzo Pone ahí Para planear Los siguientes pasos Para tu comida Toma el control De Willy Vale Comunidad Willy Lo que pasa Que está Muy reventado Claro Willy Está El pobre Reventadísimo Vamos a pillar A Nata Vamos a pillar A Nata Ahora mismo Pero Bastante Reventado Está Está El colega Tío Vale Todo esto Está bien Y si le subo De nivel No puedo Vale Ayuda médica Ah Del personaje Activo Hasta que se Restaure 50 de semana Vale Pues Will Voy a reclutarlo Por así decirlo Y voy a cambiar A este personaje Yes Bueno Nos tomamos Un cafecito Y ya está ¿No? En teoría Vale Y esto Habría que Dejarlo A ti Cinco Solo 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 tengo Cinco Tío Me parece Bastante Flipante Vale ¿Y qué Tengo que Hablar? Habla con Dos miembros De tu Comunidad Sobre la Derrota De la Plaga De sangre Ajá Voy a hacer Fortalizar Nuestra Base En algún lugar Vale Hablado Vale Ojo Que ya Que a lo mejor Me atacan Ahora Por la Cara Y no estoy Para nada Preparado Yo me Pillaría Esto No sé Si debería Pillarme Esto También Esto Que es Reparar Vehículo La leche Incoming Incoming ¿Qué? Incoming Incoming ¿Qué? Vale Armas Vale Un momento Esto está Bastante Bien Me voy a llevar Bastantes Balas Y luego Esta Y esta Y esta Vale Vamos a ir dando Balas Por ejemplo A ti Te voy a dar Lo siguiente Que es Ah Coño Que esta Es una De Pequeñita Ya Bueno Esto Para mí Esto Para mí Esto Para mí Esto Es una Mierda A ver Me estoy Liando Fuera Todo Otra vez Fuera Todo Todito Necesito Primero Una mochila Para ti Campeona Que va a ser Esta Lo segundo Que necesito Es Armas Tanto Para mí Como Para tal Vale Problema Que todo Esto Es primario Vale Bueno Aún así Esto Que tiene Preno Profesional Vale Balas De 9 Milímetros Me gusta Claro Balas De 9 Milímetros Pero Necesitamos Algo Más Necesito Necesito Algo Más Esta Por ejemplo Puede Estar Bien 92 Vale Y no Tengo Ninguna Pistola Que utilice Este Calibre Y este Es un Rifle Y esta Es primaria También Vale Esta De aquí Que Balas Pilla Las Las De 22 Que No Son Muchas Ya Veo Ya Veo Bueno Voy a dejar Eso Ahí Entonces Estas Aquí Voy a ir Full Y Esta Que Tronco Queda Con Esto Será Será Más Interesante Si Si Es más Interesante Hacer Eso Vale Ok Esto Sería Lo Mío Lo Que Yo Llevaría Por Defecto Que Es lo Que Le Voy A Dar A La Otra Chiquilla Pues Le Voy A Dar Esta De Aquí Junto Con Más Balas O Sin Balas De Echo Y Esto De Aquí Vale Ven Para Acá Campeona Te Voy A Dar A Ver Lo Primero La Mochila Y Te La Equipa Vale Lo Siguiente Esto Y Esto Te La Equipa Y Te La Equipa Vale Esta Ya Esta Esta Ya Esta Perfecto Yo Tengo Aquí De Balas De Sobra Esta Mierda Tengo Aquí Algún Complemento Tengo El Silenciador Y Tengo El Freno Vale Pero Este Ya Tiene Freno Ok O sea No Tengo Más Nada Tengo La Cosa Esta Pero La Cosa Esta No La Puedo No Me La Puedo Poner También Tengo La Escopeta Constructor A Salvo En Casa Opcional Busca Material En La Cercanía Mejora Construye Convierte Una Instalación Mejora Construye Mejora Construye Hay algo Que sea Rapidito De Mejorar Cocina Y Cafetería Esto Que Es No 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 Trece Minutos Crear Equipo Lol Cuesta Cien No Pasa Nada Vamos A Pillar Esto De Aquí Bimba Esto Nada Y Esto Si Catorce Catorce Minutos Vale Pues Ojo Va a amanecer No 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 va a amanecer No creo que amanezca No me jodas Que no tengo Tengo de todo Menos materiales Como vamos de comida Dieciséis Muy poco Vale Mierda Mierda No tengo materiales Me voy a cagar En la puta Vale Que hago Entonces Destruyo Destruyo Algo Destruyo El dormitorio Me vuelvo loco Y lo destruyo Destruyo El generador Y a tomar por culo El generador Seis Vale Puedo fabricar Puedo fabricar De alguna forma No Mierda 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 Pues no sé Qué hacer Es que todo Me falta Un poquitín A ver Podría Eliminar El dormitorio Voy a eliminar El dormitorio A tomar por culo Vale Y si yo aquí Creo el dormitorio Porque ¿Qué es lo que dice? Mejora Construye Una instalación Pues ya está Cuatro minutos En cuatro minutos Estaría hecho Estridente Por lo que Estoy notando Bueno Es lo que hay Hay muchas cosas Ahora mismo Vale Me interesa La radio Me interesaría En parte Consulta la pantalla Que pone No lo he leído Bien Vale Otra cosa Que sí Que puedo hacer Es lo de recuperar Resto Que es lo que estoy Haciendo Para aquí Mejorar Esto Otro Vale Por otra parte Necesito un café También ¿Dónde está aquí El café? Yo tenía café ¿No? Vale Otra cosa Vale Sí, sí, sí Ok Nada No he dicho nada Café Oh Vamos a poner esto Y vamos a poner aquí también Esto Por poner algo Vamos Y aquí necesitaba agua Vale Sí Está bien todo Vale Pues vamos a esperar Tres minutillos O sea Tampoco vamos a esperar Mucho Yo creo Lo que sí que quiero es Descartar seguidora Y vamos a irnos Con otros Por ejemplo Pues por ejemplo No sé Ha dicho el juggernaut Nada ¿No? Hannah Por ejemplo Reclutar Vente para acá Voy a ir armándolas Tío Creo que es que sí ¿No? 16 balas Y este está bien ¿No? Sí Vale Vamos a pillar Una pistola Esta por ejemplo Y ¿Qué más pilla? Una escopetilla Una escopetilla No puede ser La mierda esta 200 200 y pica balas Vale Voy a quitar esto Y le voy a dejar Las 40 balas Y esta arma Ok Me rayo ¿Vale? Perdón Ok A esta chica Le digo Toma esto Toma esto Y toma esto Y ya está Esto dámelo Porque es una mierda Y te doy yo Esto Al menos es más Más interesante Ok Más cosas Podría 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 llevarme esto También yo Por mi parte Y poco más ¿No? Realmente O sea A ver Los calmantes También me los tendría Que llevar Y luego Como armas Pues me tendría Que llevar Como armas Me tendría Que llevar ¿Cuáles? Tío Estas Por ejemplo Vale Aquí hay más peña ¿No? Están durmiendo Todos Vale Pistolita Y esta chiquilla A ver Tú Hannah Descartar Seguidora Calamar Recuerda Seguidora Vente para acá Vente para acá Compañera Se habilitó Palés También Ok A ver ¿Cuáles Son malas Misiones? ¿Dónde está La chiquilla? Bueno Da igual Vamos a seguir Pillando La de calibre 45 Entiendo que es Más potente Así que Vamos a seguir Y ya está Ajá Tiene una espada Que es bastante buena Se supone Así que Tomo Para ti A ver Para ti Y equipatelo ¿No? Claro Porque si no se lo equipo Pues mal asunto También le puedo dar Esto de aquí Y ya estaría Ajá De nada Y yo que sé Yo lo veo bien ¿No? Yo lo veo bien La verdad No sé ¿Qué más Llevarme? Velocidad ¿No? A lo mejor El tema De pillarme Esta Este frasco De estimulantes Y la cosa Esta Yo creo que Ya estaría Vale ¿Algo En el mapa Hay Para hacer O yo que sé Esto que es Establece un legado Claro Pero es como que no puedo Es como que no puedo Hacer Qué guapo Tío Es la leche Eso Que te mate Es la leche Eso Tenemos Tiro Voy a pillar Esto Yo que sé Debloquea el almacenamiento A prueba de fuego Mejora Crea termita Y C4 Municiones Superiores Dámelo Vale ¿Y este qué tiene? Manejo de espada No Esto es Tiene Patada para derribar Sin arma Pesada Vale Y arroja a los zombies Con más fuerza Sujeta A los enemigos Desde el frente Eso es la leche Ejecuta a los enemigos Que estén de pie Con un arma pesada Vale Es que este tío Es la leche Este tío Es buenísimo Mira que bien Que estén todos aquí Tú por ejemplo No tenían nada Tú sí Que tienes todo eso Esto ponte el arma Tú también Vale El arma está decente Y tú también Ok A ver Ven campeón Que te voy a dar Así a priori Una mochila Vale Te voy a dar Te voy a dar Esto Tú me vas a dar Esto Y te voy a dar Armas ¿Qué armas le doy? ¿Qué armas le doy? Pues lo mismo ¿No? Esta de aquí Esta de aquí Una ballestita No hay ballesta Más potente Tampoco Pues te puedo dar Esto de aquí Total Vale Lo daré a alguien Si no me quedo yo Esta arma También te digo Tampoco tengo Armas más Potentes Sí Me quedaría con eso Me quedo yo con todas Estas armas ¿No? ¿O qué? O esta se la doy Nada Se la voy a dar A quien sea Por cierto Este día Este día Podemos hacer cositas La pregunta es ¿Qué cositas? ¿No? Tres granadas De estas tochas Ojo Cuidado ¿No? Bueno Tu amigo Estás Sobradísimo ¿Vale? Constructor Servicio Que es lo que yo quería Ver 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 Electricidad Por la cara Tío ¿Dónde es? Aquí Bueno Vale A lo mejor Me lo Merezco Merezco Mejorado Mejorado Y 12 segunditos Para eso Día 5 5 5 horas Ok Me voy a llevar esto también Me voy a llevar Esto por el momento Y vida es lo que me falta Ahora mismo Te vas a venir conmigo Te vas a venir conmigo Vente conmigo Vente conmigo Si Y aquí está el bandito De locos El bandito Le Eh Hola 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 ¿Qué cojones ¿Qué cojones Es esto? ¿Qué cojones es esto? Tío O sea ¿Qué cojones Es eso? Tío A ver Ahora mismo Me voy a quitar Un poquito De De balas La verdad Vente Compañero El cono ese Creía que era un gordo De estos Durmiendo Vale Hay que ir para acá Y aquí yo Población Uno solo Pues vamos a reclutar A este desgraciado Vale Es súper arriba Ojo Y el vehículo Sigue siendo rápido Sigue estando bastante bien El vehículo Tío El bandito este Es una locura Si hubiese sabido Que aumentaba Tanto La capacidad Vaya locura Vaya locura Hola ¿Dónde estás? Sí Bueno Pues hasta luego Voy a abandonarla Si se muere Pues se muere Y si no Pues ya veremos De momento Hay que ir para allá Son seis minutos Lo que duraba ¿No? Voy a calcularlo Mentalmente Sí Le di Le di Le di A ver En cuanto llegue yo Al objetivo Consume mucha Tampoco consume mucha Mucho combustible Yo creo que no Yo creo que no Vale Esto es prácticamente Mado de orden de un outpost Vale, entiendo que yo haría aquí Esto de momento Ah, es verdad Que lo puedo reventar Está muy OP Vale, establece un puesto avanzando Y la asustación Me jodas, tío Mira que guapo Mira que guapo Esto está OP, 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 OP OP, OP, OP Vale, acabo de verlo ¿Puedo pillarlo? No ¿Qué quito? Esa es la pregunta ¿Qué quito? Pues quitaría este de aquí, ¿no? O este de acá Puesto avanzada 2 Puesto avanzada 3 Y puesto avanzada 1 Pues en teoría podría quitar el 3 Porque para qué voy a ir para allá, ¿no? O el 2 O sea, el 3 que diga El 3, cuchara y cono El 3, cuchara y cono Este de aquí Este de aquí Que me da comida Realmente Y esto, ¿qué me da? Esto no me da nada, ¿no? Pues voy a quitar entonces este de aquí Granja de árboles Granja de árboles Fuera Vale Vale ¿Y ahora qué quiero hacer yo? Quiero hacer esto Y quiero hacer esto Vale Suministro de electricidad Pero es que ¿Para qué cojones quiero yo? 2.000 Menos mal que tengo Los puntos Joder 2.000 puntacos Bro Menos mal que he ido como loco Pillando cosas Mira, aquí podríamos Mejorar otro No sé qué más hacer aquí Realmente Podría pillar esto A las malas Y dejarlo en el coche Por lo típico que Yo qué sé Que me la líen o algo Vale ¿Y ahora qué? Una invitación a unirse Mierda 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 Antes lo digo Ante esta Antes lo digo Ante esta Tranquilo Y el desgraciado Este ha salido Del tirón Y el desgraciado Este ha salido Del tirón Pues Vámonos Lo que os decía Que en un momento Sería En un momento Se podía mirar Fíjate Que me he puesto Más del 50% He salido rápido Del vehículo Me ha dado Regular Al vehículo Me llega a pillar De lleno Estoy muerto Vale Vale Objetivo Irse para la izquierda Irse para la izquierda En cuanto pueda Constructor Ojo Opcional Activa Me cago Ni la puta Con la lectura De los pozos Que active ¿Qué? La electricidad Utiliza Tus servicios Mejorados Para crear Algo que requiera Electricidad O agua Algo que requiera Electricidad O agua Vale Algo que requiera Electricidad O agua Vale 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 Creo que ya sé Que es lo que Necesitaría Por ejemplo Aquí Pillar Algo No tengo De eso Ok Agua Agua Perfecto Ya está Tío Pesado Pesado Colegas Lo de las misiones Me cago en todo Venga vamos a seguir por la carreterilla Tranquilamente Y el objetivo es Eso Irnos para allá Irnos para lo amarillo Vale Pronto Entiendo Se nos pondrá La actividad nueva La siguiente misión Y aquí había una comisaría Muy chula Ir por arriba Y todo recto Vamos bastante rápido Vamos muy muy rápido Eso sí Con un coche de estos Sport y todo el rollo Buah Eso es una locura De velocidad Lo que yo no sé Es porque este Cuesta más barato Que el otro Tío Que para mí Los otros son más Más mierdas Este va rápido O suficientemente rápido Y encima tiene De cosas En la espalda Para meter Tengo una locura Esquelones A ver Qué gordo Por ahí Mierda Vale Vámonos Y vámonos Todas estas casas No las he luteado Dominadas Nada de nada Ahora entrando A tu prima Tú te lo Pones a pasar Bueno El caso es que Este colega No sabe Qué hacer Y se quieren Unir Este de aquí Claro A los dos La pregunta es ¿Qué son a los dos Yo me largo de aquí Yo me largo de aquí Vámonos 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 Posible Posible reclutar Recluta otro Mientras más miembros Mejor Gasolina Gasolina Vamos muy bien Tío Si hemos recorrido Prácticamente El mapa entero Vamos estupendamente Aparta Aparta Portazo Porque claro El que me está siguiendo Ahora mismo Es de los míos Claro Alcanzo El tamaño Máximo O sea Somos Ocho Somos Ocho 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 Curioso Bueno Mira La peña Derecha ¿No? Si La ambulancia Sigue estando ahí Establece un legado Alcanza las metas Establecidas Por tu líder Para completar La historia Vale Si Pero a ver Si el líder Pues Termina de decir algo Pilla Pilla La lengua Ok Vamos a bajar por aquí Vale Cuidado Da igual Más divertido Que si te apuestas Que se me muere Uno Que te apuestas Que se me muere Alguien Voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar Esto Esto Un poco de esto Y más balas A priori Vale Y vamos a curar Al que está Más Que no sé Donde está El desgraciado Aquí es Hola De nada De nada A través De la mierda Esa A través De la sudadera De Loki Vale Esta está Estupenda Y aquí Nosotros Que tal Estamos Necesito Ostras Necesito El café Eso es verdad Por otra parte Podría haber hecho Un café Pero claro Café No puedo hacer ¿No? Si que puedo hacer Ah Tengo dos Genial Pues Dámelo Y que más Que quería hacer Aquí Vale Quería hacer Lo siguiente Que era esto De aquí Enfermería Vamos a hacer Otra Y vamos a hacer También Esto Y tengo Uno de materiales Lo cual es Chunguísimo Vale Voy a cambiarme A este desgraciado Un momento Y así También lo pudo Perfecto Ostras Claro Que esta arma Dispara Tres En tres Madre mía Claro Esto Chupa Que no veas Chuparía Mucho Qué bueno Vale Este día Está genial Pero ¿Qué hago? ¿Sabes? ¿Qué hago? O sea Somos ocho Por la cara Claro Y no tengo Ni cama Sí Tengo cama Pero no la puedo mejorar La moral Está a tope Encender el generador No quiero encenderlo Para nada Lo que pasa Que esto hace ruido ¿No? Entiendo 5 de moral Menos 2 de combustible Al día Voy a chungo Voy ya Voy ya Justito Recuperar Arma secundaria Arma cuerpo a cuerpo Lo que pasa es que El arma cuerpo a cuerpo Que tengo Es muy buena Yo lo que haría Sería pillar otra Como por ejemplo Esta Ojo constructor La unión hace la fuerza Por fin Vale Y le doy a Aquí ¿Dónde era? Aquí Perdón 52 Es que Está chetado 52 Esto de aquí Venga Va Lo mismo Eso es Esto Esto me parece Chetado Esto me parece Chetadísimo Esto no lo puedo pillar Vale Pero Yo que sé El martillo Sí Y 45 Bueno Pues nada Pues ya tengo aquí Granada de termita 6 Cajas de químicos Pero me da 6 Y aquí me dan 9 Bueno A ver Que tal Vale Esto me lo voy a equipar Por supuesto Aquí tengo Las granadas Estas Que debería Quitarlas Un poco Y la granada Tremita Donde está Es esta Buah Buah Chaval Buah Chaval Construye una torre De francotirador Para mantener A la gente A salvo Tío Me voy a cagar En la puta Una torre Una torre De francotirador Es esto Tío Espacio Amplio 17 17 de comida Vamos 24 minutos Hijo de puta Bueno pues Es lo que hay Es lo que hay Hay que esperar 24 minutos Voy a hacer Voy a hacer A ver Que pasa Que pasa Que pasa La base La besita La base Esa gota 43 Segundillos Ok Que podemos hacer Por cierto Mientras Este tío Está reventadísimo Pero Pero Había una cosa de vida Que era esta Bastante Interesante Voy a dejar esto Y me voy a llevar Esto otro Y a priori A ver Que tal Es que está Reventad El pobre La torre De francotirador En serio Lo del constructor Vaya 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 No me gusta Nada No me convence Que claro Las misiones A lo mejor Habría que hacerlas Mientras Es que He ido muy rápido ¿No? Quizás Y eso Que no he ido tan rápido ¿Y ahora Que quieres que haga? Eso 220 Influencia Muy bien ¿No? Muy bien Activo Dentro De 20 segundos Audible Y aquí Puedo hacer esto ¿No? Voy a hacerlo Aunque de comida Tenemos bastante Es que realmente ¿Para qué voy a hacerlo? No vaya a ser Que me pidan algo más Reduce el índice De infestación Ah Que guapo ¿No? Fíjate Como está esto ¿No? ¿Estos son infestaciones? No El índice De infestación Ni lo veo De hecho No veo nada De índice De infestación Aquí Vale Alcanzo las metas Tal, tal, tal Ok Pero ¿Qué tal Si Si me indicas Las metas? ¿Eh? ¿Qué tal Si me Si me indicas Mierda 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 Alcanzo las metas Vale Vale, pues Ok Un poquito más de Un poquito más de Influencia ¿No? A ver A priori Me tendría que tomar esto ¿No? Así que voy a dejar eso ahí Y a ver si puedo hacer alguna otra cosita ¿Eh, compañeros? Muy bien Muy bien, colegas Muy bien, ¿eh? Muy bien recargado No te calles A ver ¿Qué podemos hacer? Tengo esto Casquillos Vale, ok Tengo esto otro Que también se puede liar Eh... Lo de la velocidad También sería interesante Pero ya tengo Y lo de la termita Este locos ¿No? Voy a llevar de esto Y algo de salud Un poquitín más ¿No? Vale, pues yo estoy Yo estoy lleno, ¿eh? Yo estoy lleno En lo que me gustaría saber Alcanza la meta Establecida por tu líder Para completar Eso es No Recolector de salvaje Medicamentos Por favor Aquí Está a tomar por culo No voy a poder pillar a nadie No me interesa Esto me da igual Lo que me interesa Es esto de aquí Lo que pasa Que no puedo hacerlo Claro Es que ¿Para qué? Apoyo de francotirador Esto es una locura, ¿eh? Un francotirador Te cubre desde la distancia Y dispara los OMI Cuando se acercan Tiempo de espera Diez minutos Entrega de vehículo De edición definitiva Cuatrocientos Solo Y se entrega En un lugar cercano Entrega de suministros Tío Ese apoyo moral Para eliminar tu fatiga Por la carísima Tío Por la carísima Y esto es el Independence Pack Entrega de armas Suministro Vagón de carne O sea, una camioneta O sea, una camioneta ¿Vale? Incendiator Llamar a un comerciante No sé Me parecen cosas muy locas Muy, muy locas Pues Eso iba a decir Justo Pues A ver si salía Alguna misión Aparecieron Extraño En tu hogar Hablan con Habla con Carcacha Para saber Que quiere su grupo ¿Dónde? Igual lo reviento Hola Carcacha Necesitamos un nuevo Hogar Y vimos lo linda Que es su base Esperamos que nos permitan Unirnos ustedes Todos nosotros Por supuesto No sé Tus amigos Pero tú puedes quedarte Mecánica Me da exactamente igual Le he dicho que sí Pero Como empiecen a Habla con Osvaldo Para saber Que quieren Otro grupo Desconocidos ¿Qué? ¿Cojones? ¿Con Osvaldo? Pero bueno Y esta gente ¿Cómo, cómo? Por favor Tienen que aceptarnos Su base parece segura Y mi camarada Se siente muy mal Me apena Lo de tu camarada No podemos aceptarlo Computadoras El colega Y ya está No, no tiene más nada El pobre Para exiliar O sea Tendría que exiliar A uno de estos Rivera o Carcacha Carcacha ¿Tú quién eres? Mecánica Tiene 70 Y tal Pues Carcacha Se va a ir a tomar Por culo Carcacha ¿Vale? ¿Vale? Elige a alguien De tu comunidad Así de fácil Carcacha ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde está Carcacha Ahora, tío? Tomar el control No puedo ¿No? No Ah, mira Aquí con la X Pero entiendo Que es Al que tengo Seleccionado ¿No? Carcacha Ah, mira Carcacha Estás aquí Exiliar Me he hecho Tomar por culo Carcacha Lo siento, ¿eh? Por Erpsus Propio en medio De verdad Lo de la traducción Está Está loco O para tu casa Reclutar Sí, sí Reclutar Ya está Hecho A ver ¿Qué tenías? Oh, oh No está mal Establece Alcanza La meta Establecida De nuevo Otra vez ¿Pero qué quieres Que haga, loco? Ah Pues nada A esperar Si es que tampoco Puedo hacer mucho, tío Es que tampoco Puedo Hacer mucho más Lo que tengo que hacer Pues no sé Cuando va a salir La maldita misión Pero esto Estaba esperando Habla con Sara Ya por fin La comple La compleción Y yo, tío En serio, tío Lo de la traducción Del legado es permanente Sí La misión final Claro Habla con Sara No se la quedarán Los viajeros De la carretera Se volverán hostiles Queremos su base Y no aceptaremos ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu casa? ¿Borracha? ¿Alguien más? ¿Quién coño Dispara Defiende tu bar De los Que vale De los zombies Típicos Ok Nada Vamos a ir Fumadísimos El café Voy a tomar el café Ya Creo que me voy a tomar Esto también Sí A tomar por culo Se me ha quitado Vale compañero Bumpa acá Lo malo Que es de noche Joder Ya podía haber esperado Yo un poquito más Para que se hiciera de día Pero va a estar guapo Porque cuando terminemos Se habrá hecho de día Será como Cool No veo una mierda, ¿eh? Me grita. Venga. Pa' tu casa. Nah, nah, estamos OP, eh, loco. Eso sí, más iluminación, eh. Un poquito más de iluminación es lo que podría. Un poquito más de iluminación. Juggernaut. Juggernaut. Ojo, cuidado, eh. Bueno, no es cuántos zombies por ahí, pero no me preocupan. Madre mía lo que hacen, mía, ¿no? No, 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 no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, me he tirado dos sin querer. Mierda. No, no. No, no, no. No, no. No. Me boté, hombre, me boté Que está feo ¿Ya está? Madre mía Cómo me ha sobrado todo Cómo me ha sobrado todo Y lo fácil que ha sido No me lo creo Lo fácil que ha sido Bueno, seis horas y media Bastante loco, también te digo En máxima dificultad ¿Qué cojones? Ah, vale, vale, vale Que no le veía la cabeza a la rubia, tío A la rubia esta que está más cerca Nah, un crack, el colega este No fue fácil, no que va Vale, creo que... Bueno, pues ahí está A ver, el juego está bien Pero tiene cositas chungas Eh, que tienen que ser muy mejoradas Así que espero que para el próximo juego State of Decay 3 Eh, se mejore Ojo Comodidades Zona verde Y zona estándar Ni idea Ni idea Disolver Continuar comunidad Superviviente Esto cómo va Vale, estos son los supervivientes Por ejemplo Este colega Eliminar No Mover a reserva Mover a reserva Mover a reserva Y aquí está Vale, 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 vale Esta chica Es química Pero yo no he tenido nada con ella Realmente Con esta un poquito más Tampoco Bueno, nada La puedo dejar Pero por supuesto El colega Grant El colega Augustus También estuvo más o menos Autopromoción Computadoras No sé, tío Lo dejo Que es que A ver Este tío es un mierda Este también es un mierda Esta también Esta también Estos son como los últimos No que se han venido Esta Esta está mejor Rivera Nada, nada Me olvido de Rivera Esta me olvido también Esta de aquí Hanna Esta sí ha estado mejor Pero aún así Poco realmente Esta Nata También ha estado poco Este colega Sí que ha estado más Así que sí que lo podría dejar Calamar También Sí, Calamar Sí que lo voy a dejar El Grant También También diría yo No No había caído De que se le guardan Las cosas Que han llevado O sea que lo podría haber Chetado de forma Muy loco Muy, muy loco A gusto También lo voy a llevar Y yo creo que ya está Yo creo que todos los demás Se pueden Eliminar Realmente ¿No? Disolver Comunidad Sería Ocho Exacto Ostras Pues le he dado Sin querer Juego pasado Seis Horas Y media Para que hacer Cuatro capítulos O tres Cuando lo pueda hacer En uno completo Ahora bien Esto ha sido Con una dificultad Bueno Ajustada ¿No? El siguiente Y no sé si será antes O después de este Porque a ver Cronológicamente Este lo estoy Lo he grabado antes O sea Lo estoy grabando En junio En Día 14 15 Por ahí Y el siguiente El siguiente mapa Que no me acuerdo Como se llama El siguiente Y último mapa Lo voy a hacer En directo Y lo voy a hacer En Kik Creo yo En Kik Y en Youtube Si Puede estar guapo Hacerlo en directo Máxima dificultad Al completo Lo único que no sé Es Si llevarme Ayudas o no Es lo único Pero bueno Esto lo puedo pasar ¿No? Saltar Estaría bien Que pudiera Mantener pulsados La barra Para Por si le da Sin querer ¿No? ¿Le temes a la oscuridad? Sí Le temo Pero no sé Lo que han dicho Vale Y claro Nueva comunidad Omitir Aceptar Y tendríamos El mapa De Drunker County Que de hecho Creo que fue Uno de los mapas Donde yo intenté Jugarlo en directo Y tenemos Esta Estos sitios De casas Que pueden estar Bien Pero Yo que sé Yo que sé Comunidades en este mapa A ver Elimino las comunidades Porque pa' qué Aunque también te digo Podría ponerlo en letal Y a lo mejor Y a lo mejor El último mapa Que sea Es que este me gustó Mucho Recuerdo que era muy bonito El Providence Ridge Muy bonito La verdad Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!